Bajo perfil en el mundo de la cultivación este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 276 Fórmula legalmente prohibida, suscríbase. Zao Zen sonrió y dijo, sígueme. Al escuchar esto, Wu Tao inmediatamente siguió los pasos de Zao Zen. Zao Zen llegó a Wu Tao a la biblioteca y luego le dijo, hermano Menoran, déjame hacerte algunas preguntas. Si puedes responderlas todas, significa que has leído todos esos libros. Sabía que Zao Zen Zen quería probar su tarea, por lo que inmediatamente asintió y dijo, hermano Tao, por favor pregunte. Entonces Zao Zen comenzó a hacer preguntas y Wu Tao las respondió una por una. Después de media hora, Zao Zen hizo al menos mil preguntas, todas ellas las respondió Wu Tao. Después de terminar la pregunta, Zao Zen mostró una expresión muy satisfecha en su rostro, miró a Wu Tao y dijo, hermano Menoran, eso es bueno. Has compensado por completo las deficiencias de tu falta de experiencia. A continuación, enseñaré tú, el refinador de armas de segundo nivel. Conocimiento. Después de eso, Zao Zen le pidió a Wu Tao que esperara aquí mientras iba a buscar los libros sobre el conocimiento del refinado de armas de segundo nivel. Wu Tao se sentó en el futón y esperó en silencio a Zao Zen. Después de un rato, Zao Zen se acercó con más de una docena de libros en sus manos. Cada uno de estos doce libros era muy grueso, y Wu Tao sabía que tomaría mucho. De tiempo. Fui a estudiar. Zao Zen apiló todos estos libros frente a Wu Tao y dijo, Hermano Menoran, has estado aprendiendo este conocimiento en los últimos meses y te lo explicaré. Wu Tao se puso de pie y se inclinó ante Zao Zen y... Dijo. Gracias, hermano mayor Zao. Zao Zen ahora lo trataba como a un maestro. Zao Zen dijo. De nada. Eres el refinador de armas de nuestra secta Lingxu. Naturalmente, espero que vayas más y más en este camino de refinamiento de armas. Es mejor convertirte en un refinador de armas de tercer nivel y tomar sobre el papel del maestro. Pero bueno al escuchar esto, Wu Tao inmediatamente dijo con humildad. Hermano mayor Zao, definitivamente estudiaré el conocimiento del refinamiento de armas con todo mi corazón, pero para asumir la responsabilidad del maestro del Salón Wen, eres tu y hermano mayor Gao, ustedes dos. El refinador de armas superior de segundo nivel está a solo un paso del tercer nivel, y el otro es el refinador de armas intermedio de segundo nivel, que al menos será ascendido al tercer nivel. Refinador de armas más rápido que yo. Zao Zen dijo seriamente. Las palabras del hermano Menoran están equivocadas, el camino del refinado de armas no se trata de que quien lo pise primero logrará el mayor logro primero. Parecía que Zao Zen quería decir. Algo más, pero pensó en algo y dejó de hablar. En cambio, dijo. Hermano Menoran, déjame explicártelo primero. ¿Qué es un refinador de armas de segundo nivel? Escuchando atentamente. Zao Zen continuó. El hermano Menoran también conoce la clasificación de los refinadores de armas de segundo nivel. No entraré en detalles aquí. Solo les diré la diferencia entre la prohibición mágica de segundo nivel y la prohibición de primer nivel. En nuestro caso, en el primer nivel, cada prohibición representa una función diferente, pero después de alcanzar el segundo nivel de refinador de armas, debido a que las prohibiciones mágicas del 1 al 9 son refinadores de armas de segundo nivel de bajo nivel, la analogía continúa. Queremos refinar las herramientas mágicas, sería una pérdida de tiempo describir cada prohibición mágica como el refinador de armas de primer nivel. Entonces, cuando lleguemos al segundo nivel, las clasificaremos y agruparemos las prohibiciones mágicas con atributos similares. En 1. La estructura de cada tipo de prohibición mágica es similar. Solo necesitamos aprender su estructura y dominar este tipo de prohibición mágica. Por ejemplo, hay prohibiciones mágicas de tipo vuelo, prohibiciones mágicas de tipo defensa y prohibiciones mágicas de tipo ataque. Estos. Es una gran distinción. Si se hace una distinción más detallada, se puede dividir en 5 elementos, como el elemento metal, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento madera y el elemento tierra. Entonces, lo que nuestros refinadores de armas de segundo nivel aprenden es la estructura de lo prohibido, pero la estructura de bajo nivel es diferente de las estructuras de nivel intermedio y alto, por lo que se divide en 3 niveles. Cuando nosotros aprende la estructura de lo prohibido, puedes usar esta estructura para deducir las armas mágicas que necesitan ser refinadas. Hermano Menorán, por favor muéstrame la espada mágica que ascendiste al refinador de armas de segundo nivel. Dijo finalmente. Al escuchar esto, Wu Tao inmediatamente comenzó a sacar la prohibición del Dharma de la espada geomagnética en el vacío y luego dijo. Hermano Mayor Tao, mira Tao Zen Tao, tu prohibición del Dharma está incluida en la prohibición del Dharma del elemento tierra. Después de que Tao Zen dijo eso, estiró un dedo y convirtió su poder mágico en un cuchillo para delinear rápidamente una prohibición mágica completa y compleja en el vacío. Wu Tao estaba en secreto. Pensándolo bien, es impactante, es digno de ser un refinador de armas intermedio de seguridad. Segundo nivel. La velocidad de este tallado es constante y rápida. Después de un tiempo, Tao Zen terminó la pintura y le dijo a Wu Tao. Hermano Menorán, mira cuidadosamente mi prohibición mágica terrenal y mira si puedes encontrar una prohibición mágica similar a la tuya. Wu Tao inmediatamente miró la figura flotando. El vacío. Buscó cuidadosamente esa prohibición mágica que mueve la tierra. Después de un momento, sus ojos se iluminaron y señaló un área en la prohibición mágica que mueve la tierra y dijo. Hermano Tao, la encontré. La prohibición mágica en. Esta área es como la de la prohibición mágica de movimiento de tierras. Muy similar, dijo Tao Zen con una expresión de satisfacción en su rostro, si, ahora entiendes la diferencia entre un refinador de armas de segundo nivel y uno de primer nivel. Refinador de armas, ¿verdad? Wu Tao se inclinó y agradeció. Hermano Mayor Tao, lo entiendo. Pero pensó en su corazón. Es realmente como lo supuse antes. Este refinador de armas de segundo nivel aprende la fórmula mágica tal como él aprendió. Las fórmulas matemáticas en matemáticas en su vida anterior, y luego aplica directamente la fórmula para deducir y analizar el arma mágica que refina el libro secreto la prohibición legal en. Tao Zen dijo con una sonrisa. Puedes enseñarme, pequeño. Cuando hayas aprendido todas estas herramientas mágicas, necesitarás refinar el arma mágica. Ya sea un arma mágica única o un arma mágica de nueve niveles, puedes retratarlo fácilmente. No tienes que ir al primer nivel. Necesitamos practicar el tallado poco a poco. Además, aprender la ley nos está entrenando, Zhao Zen dijo esto y ya sintió con la cabeza. Wu Tao respondió de inmediato. Lo sé, Hermano Mayor Tao, esto es para desarrollar nuestra capacidad de analizar, adaptar y sacar inferencias de un caso. Zhao Zen estaba muy satisfecho con la respuesta de Wu Tao. Dijo, Hermano Menorán, con esta capacidad de pensar, tus logros en el futuro definitivamente no serán inferiores a los míos, e incluso podrás vislumbrar el reino de un refinador de armas de tercer nivel. Desarrollar esta capacidad de pensar ayudarnos a crear nuevos métodos tabú también es útil. Crear una nueva prohibición taoísta, Wu Tao no pudo evitar parecer fascinado cuando escuchó esto. Continuó, Hermano Zhao, si escuchas eso, puedes crear una nueva prohibición taoísta, puedes pedir ayuda. La secta solicita protección legal, y luego otros refinadores de armas deben pagar para usar nuestra arma mágica para refinar armas mágicas. Zhao Zen se sintió un poco incómodo cuando escuchó las palabras de Wu Tao. Y le tomó un momento reaccionar, Este Hermano Menorán está pensando en crear una prohibición legal para ganar dinero, dijo sin palabras. Hermano Menorán, crea una nueva prohibición legal, el dinero y otras cosas son triviales, y lo que es más importante. Nuestro nombre todavía se puede transmitir. Registrado en la historia de los refinadores de armas. Wu Tao no estuvo de acuerdo con las palabras de Zhao Zen. Si quieres ser inmortal por la eternidad, debes continuar practicando, buscar la inmortalidad y convertirte en inmortal. Es verdaderamente inmortal, de lo contrario, ¿de qué sirve dejar una reputación? Es mejor obtener acciones meritorias a cambio de recursos de cultivo a través del nuevo método. Sería genial si pudiera crear una nueva prohibición mágica que todos los refinadores de armas deban usar. En el futuro, no tendré que completar las tareas de la secta. Simplemente puedo ganar dinero a través de esta prohibición mágica. ¿No sería así? ¿Es genial recibir un flujo constante de acciones meritorias y proporcionarme recursos de cultivo para cultivar hasta la inmortalidad? Wu Tao sabía que esto era sólo un pensamiento y era poco probable. La quinta actualización está aquí. Escribiré once mil palabras hoy. Voten por mí y continúen mañana. Gracias a Yehye Wensen por sus 200 monedas, Yuzhen Youti Piao Piao Fish por 100 monedas, Wanyu Zara por 300 monedas y Yao Yehian por 500 monedas. Capítulo 277 Broken River, Suscríbete. Zao Zen no sabía lo que estaba pensando Wu Tao. Después de explicarle a Wu Tao el concepto de conocimiento sobre las prohibiciones legales, le dijo a Wu Tao, Hermano Menoran, puedes echar un buen vistazo al conocimiento de refinamiento de armas de bajo nivel de segundo nivel aquí. Volveré contigo. Por la tarde. Wu Tao se inclinó rápidamente. Al despedirlo, dijo. Hermano Mayor Zao, por favor camina despacio. Después de ver a Zao Zen salir de la biblioteca, Wu Tao se sentó en el futón al lado del escritorio, sus ojos se posaron en la docena de libros, extendió la mano para recogerlos y comenzó a leer. Estos libros contienen el conocimiento sobre los métodos prohibidos de los que Zao Zen acaba de hablar. Si puede comprender completamente todos estos conocimientos y practicar todos los métodos prohibidos clasificados, entonces será un verdadero refinador de armas de segundo nivel. En el futuro, cuando refines armas mágicas de bajo nivel de segundo nivel, podrás usar directamente estas reglas mágicas aprendidas para deducir las reglas mágicas que deben usarse. En teoría, todas las armas mágicas de segundo nivel y bajo nivel se pueden refinar, incluidas de uno a nueve armas mágicas prohibidas. Wu Tao estaba muy interesado en la defensa y el vuelo, por lo que miró las portadas de estos libros de refinamiento de armas y luego sacó dos libros de refinamiento de armas prohibidas sobre defensa y vuelo. El conocimiento del refinamiento de armas en el segundo nivel es mucho más avanzado que el del primer nivel, por lo que Wu Tao lee más lentamente. Pronto llegó la tarde. Wu Tao estaba inmerso en absorber el conocimiento del refinamiento de armas y no escuchó los pasos de Zhao Zen entrando. No fue hasta que Zhao Zen lo llamó suavemente hermano Menoran que Wu Tao levantó la cabeza y miró a Zhao Zen. Zhao Zen estaba muy satisfecho con la actitud de Wu Tao hacia el estudio serio. Dijo, Hermano Menoran, Nuestros refinadores de armas de segundo nivel generalmente tienen un refinador de armas de primer nivel y noveno nivel para hacer algunas tareas adicionales, por lo que tenemos más tiempo para aprender más sobre el refinamiento de armas. Wu Tao asintió cuando escuchó esto. Ya había aprendido sobre este asunto. Cada maestro de refinamiento de armas de segundo nivel en la sala de refinamiento de armas tiene un maestro de refinamiento de armas de noveno nivel a su lado. Hacer cosas. Solo se ocupa de algunas tareas simples, pero también puede ahorrarle mucho tiempo a un refinador de armas de segundo nivel. La configuración de la sala de refinación de Ki también es para permitir que los refinadores de armas de primer y noveno nivel estudien junto a los refinadores de armas de segundo nivel, para que puedan tener la oportunidad de aprender más conocimientos sobre el refinamiento de armas, y tal vez ser ascendido a refinador de armas de segundo nivel. Hacer mayores contribuciones al futuro de la secta. Este es solo un asistente, no un discípulo, por lo que Wu Tao no tiene ninguna objeción a esto. De hecho, en ese momento, también pensó en llevarse a Yuai con él como su subordinado, pero Yuai no era un refinador de armas, y su nivel de cultivo estaba solo en el séptimo nivel de refinamiento de Ki, por lo que no estaba calificado para el trabajo, por lo que Wu Tao no decidió a dónde iría Yuai. Entonces Wu Tao le dijo a Zhao Zen, simplemente sigue las instrucciones de tu hermano mayor. Zhao Zen dijo, he seleccionado a tres entrenadores de armas de primer y noveno nivel más para ti. Ya están esperando afuera de la puerta. Lo haré. Envíalos ahora. Llama y usa el que quieras. Wu Tao escuchó esto y dijo con una sonrisa, Hermano mayor Zhao, eliges según tu vista. Natural, primera impresión. También es muy importante. Nosotros, los cultivadores, a veces tenemos que seguir nuestro propio corazón. Wu Tao no pudo refutar esto, por lo que tuvo que decir, Hermano Zhao, pídales que entren. Dijo Zhao Zen. En voz alta, adelante. Luego se oyeron tres pasos suavemente. Todos se inclinaron ante Zhao Zen y Wu Tao y dijeron respetuosamente, He visto al tío Zhao y al tío Han antes que las tres armas de primer y noveno nivel. Salieron los refinadores, Zhao Zen ya les dijo que tendrán la oportunidad de seguir al refinador de armas de segundo nivel, por lo que están muy emocionados en este momento, con grandes expectativas en sus rostros, esperando que Wu Tao los elija. Mientras elijas tú mismo, evitarás muchos desvíos. Los ojos de Wu Tao recorrieron los tres rostros expectantes, luego señalaron al de la izquierda y dijeron, Es él. Los dos refinadores de armas que no fueron señalados se sintieron extremadamente decepcionados, y el que fue señalado se sintió extremadamente decepcionado. El refinador de armas mejor clasificado estaba extasiado e inmediatamente se implinó 90 grados y dijo emocionado, Gracias, tío Han, por elegirme. Definitivamente trabajaré bien para el tío Han en el futuro. Que los dos no fueron seleccionados. El refinador de armas que llegó salió y le dijo al refinador de armas restante, Xiao Men, de ahora en adelante, debes trabajar bien frente al hermano Menor Han, aprender más del hermano Menor Han y aprovechar esto. Oportunidad ganada con tanto esfuerzo. Men Aotin juntó sus manos y dijo, Recuerde las enseñanzas del maestro Zhao. Zhao Zen asintió, luego se levantó y se despidió de Wu Tao, dejándole algo de espacio para tener una buena relación con Men Aotin. Wu Tao miró al ligeramente nervioso Men Aotin y dijo, Xiao Men, no te pongas nervioso. No hay tantas reglas cuando trabajas conmigo. Simplemente haz las cosas bien. Un viaje espiritual antes. Ciudad inmortal Shu Shu. Wu Tao eligió a Men Aotin porque Men Aotin lo ayudó a recorrer la ciudad inmortal Ling Shu Shu para llevar a Zhao Jin Kuan al salón de refinación de armas, por lo que entre los tres, naturalmente eligió a Men Aotin primero. Men Aotin se llenó de alegría e hizo una reverencia. Tio Han, definitivamente haré un buen trabajo y no decepcionaré al Tio Han. Todavía está estudiando y no hay muchas cosas que Men Aotin deba hacer. Entonces, durante el resto del tiempo, Men Aotin practicó solo en la habitación de al lado, y solo cuando Wu Tao tenía algo que hacer venía a recibir órdenes. Ese día, después de estudiar en la biblioteca hasta el anochecer, Wu Tao regresó a su cueva. Después de regresar a la cueva, Wu Tao llegó a la sala de entrenamiento. Se sentó con las piernas cruzadas en el futón, extendió la mano y tocó la bolsa de almacenamiento, y apareció un libro en su mano, que era la técnica de templado corporal de la lanza del dragón. Este libro de técnica de templado corporal del dragón Espear tiene tres movimientos de cultivo corporal y técnica de lanza. Ha perfeccionado los dos primeros movimientos de Wintunder y su Eepin File, y todavía queda un último movimiento para romper el río. El libro dice que no puedes practicar hasta que hayas condensado tu cuerpo espiritual. Si practicas con fuerza, tu cuerpo explotará. Ahora que Wu Tao ha reunido su cuerpo espiritual, es hora de practicar este movimiento para romper el río. Wu Tao abrió el libro secreto y comenzó a comprender este estilo de romper el río. Cinco días después, Wu Tao comprendió a fondo el estilo Duan Jiang y lo incluyó con éxito en su información personal. Wu Tao cerró su información personal, se levantó del futón y, con un pensamiento, la pistola de fuego apareció en su mano. Cerró los ojos ligeramente y luego su mente pareció estar reproduciendo la ceremonia de romper el río que había entendido. Lo practicó repetidamente hasta que llegó el momento. En el momento adecuado, Wu Tao abrió los ojos y un relámpago pareció destellar en las profundidades de sus ojos. Su aura de repente alcanzó su punto máximo y luego dejó escapar un trago ligero de Duan Jiang. Un disparo sale solo. El impulso puede cortar el flujo del río. La sala de entrenamiento de la cueva de segunda clase equipada por la secta Linxu es muy grande, lo que le permite moverse libremente en la sala de entrenamiento para practicar la técnica de la lanza del dragón. Pero después de que Wu Tao practicó el arte de romper el río, siempre sintió que le faltaba un poco. Sosteniendo la pistola de fuego en su mano, se quedó quieto en la sala de práctica. Después de un momento, Wu Tao tuvo un destello de inspiración y de repente dijo, Corta el río, corta el río, es el flujo del río. Mi sala de práctica. Es tierra seca, ¿cómo podría ser posible? Cultiva la esencia de Duan Jiang. Capítulo 278. Inspección virtual de embarcaciones, suscríbase. Después de pensar en esto, Wu Tao guardó la pistola de fuego y dejó de practicar la técnica de romper el río. Pensó que encontraría un lugar con un río para practicar, lo que podría ayudarlo a mejorar más rápido. El día siguiente. Wu Tao llegó a la biblioteca en el Yang Kipeak como de costumbre. Mengaotin llegó temprano, le limpió el escritorio y le puso una taza de té espiritual. Wu Tao de repente pensó que Mengaotin era un discípulo de la secta Lingxu que nació y creció en la secta Lingxu. Debería saber dónde están los ríos, así que preguntó, Mengaotin, déjame preguntarte algo. Dijo rápidamente, Tio Han, por favor pregunta. Wu Tao preguntó, ¿Sabes dónde hay un río? Cuanto más grande, mejor, cuanto más feroz sea el agua, mejor. Después de escuchar las palabras de Wu Tao, Mengaotin reflexionó. Un momento y luego dijo, Tio Han, conozco un lugar, pero no está en la secta, sino en un lugar fuera de la secta. No en la secta, al escuchar esto, Wu Tao se puso a pensar profundamente. ¿No sería peligroso si no estuviera en la secta? Su pensamiento inicial fue que sería mejor permanecer dentro de la secta, donde la seguridad estaría garantizada. Sin embargo, también había visto el mapa de la secta y había corrientes que eran relativamente suaves, como manantiales espirituales, y no lo eran adecuado para que él practique Duanjian. Después de reflexionar por un momento, Wu Tao dijo, Dime la dirección. Mengaotin inmediatamente le dijo a Wu Tao la dirección. Wu Tao pensó en echar un vistazo por la tarde. Si estaba demasiado lejos de la secta Lingxu, habría monstruos de segundo nivel atrincherados. No practicará allí. Si está muy cerca de la secta Lingxu, no hay peligro potencial, pero puede practicar el arte de romper el río allí. Por la tarde, Wu Tao guardó el libro de conocimiento legal prohibido de segundo nivel en el escritorio y lo volvió a colocar en el lugar prohibido de la estantería. Luego caminó hacia la plaza de despegue, se convirtió en una luz azul y se fue volando. Tan pronto como se movió. Wu Tao dejó la secta Lingxu y voló todo el camino según la dirección dada por Mengaotin. Media hora después, Wu Tao aterrizó frente a un gran río. Este río estaba escondido entre las montañas. El agua era feroz y el ancho era de cientos de metros. Wu Tao liberó sus pensamientos espirituales y exploró los alrededores. No encontró ningún aura de monstruos de segundo orden, solo algunos monstruos de primer orden. Este lugar está bastante cerca de la secta Lingxu y está dentro del alcance de la limpieza de la secta Lingxu. Es un lugar donde los discípulos en la experiencia de la etapa de refinación de Qi han sido eliminados, por lo que es absolutamente seguro. Los ojos de Wu Tao se posaron en el río creciente y rápidamente tomó una decisión en su corazón. De ahora en adelante, practicaría el arte de romper el río en este río. Con un pensamiento, liberó a los nueve insectos devoradores de almas en su mente y les pidió que patrullaran los alrededores. Si había algo anormal, le informarían a tiempo. Después de hacer esto, Wu Tao comenzó a practicar la técnica de romper el río en la orilla del río. Broken River, con un suave grito, la pistola de fuego que tenía en la mano fue arrastrada hacia el río, provocando que el agua salpicara. En este mediodía, Wu Tao chocó contra el río al menos decenas de miles de veces. Principiante de Duanjian, 10%, en solo mediodía, el progreso del principiante se ha mejorado en 10 y puedes comenzar oficialmente en 10 días. Sin embargo, Wu Tao no tiene prisa. Ahora su vida de cultivo en la secta Lingxu es muy estable y no hay peligro. Su propia fuerza mejorará lentamente con el paso del tiempo. Wu Tao estaba muy satisfecho con los resultados de la práctica de hoy. Con un pensamiento, recordó el insecto devorador de almas y luego ordenó al barco Spada Voladora que regresará a la secta Lingxu. Tan pronto como ingresó a la secta, vio a Feidu Shuzhou navegando hacia la secta y luego vio a Zanshengon en la cubierta del segundo piso del Shuzhou. Rápidamente saludó a Zanshengon. El hermano menor Zanshengon vio que era. Wu Tao rápidamente dijo, Hermano Mayoran, espérame. Después de estacionar el bote virtual, iré a sentarme en la cueva. Wu Tao sonrió y dijo, Bienvenido. En barco, Wu Tao llevó a Zanshengon de regreso a su cueva clase B. En la sala de estar, los dos estaban sentados uno frente al otro. Zanshengon suspiró y parecía un poco deprimido. Wu Tao preguntó rápidamente, Hermano Zan, ¿por qué suspiras? Zanshengon dijo, Hermano Han, también sabes que la última vez que estuviste en mi barco virtual, encontraste un problema con el círculo mágico, y luego el segundo, monstruo de alto nivel atacado. ¿Se trata de Shuzhou? He estado solicitando que la secta para este asunto Shuzhou debe tener un refinador de armas y un maestro de formación que lo acompañe, de modo que si hay un problema con Shuzhou, habrá un arma de segundo nivel. Refinador y maestro de formación de segundo nivel a tiempo ha sido reparado, pero la secta nunca lo aprobó. Después de escuchar la historia de Zanshengon, Wu Tao dijo, Hermano Menor Zan, la decisión de la secta de no aprobarlo debería ser. Además, ¿no hay un segundo nivel antes de cada viaje virtual en barco? ¿Están los refinadores de armas y los maestros de formación de segundo nivel comprobando? Zanshengon suspiró, hermano Mayoran, habiendo dicho eso, si lo hay. ¿Están acompañando a refinadores de armas y maestros de formación, no sería así? Sé lo que está pesando la secta, hablando de aquí, Zanshengon recordó de repente que el hermano Mayoran frente a él era un refinador de armas de segundo nivel. Sus posiciones eran inconsistentes, por lo que inmediatamente reprimió las palabras que tenía en la garganta. Sabía lo que estaba pensando la secta, que era que tenían miedo de que algo le pudiera pasar al refinador de armas y maestro de formación de segundo nivel. Quiero proteger firmemente al refinador de armas de segundo nivel y al maestro de formación dentro de la secta, porque en el caso de una guerra de secta, el papel del refinador de armas de segundo nivel y el maestro de formación de segundo nivel es mucho más importante que eso. De un cultivador inmortal que construye cimientos como él. Al ver que Zanshengon no quería seguir hablando, Wu Tao cambió de tema y dijo, Hermano menor Zhang, la última vez que me prestaste treinta hebras de Dharma Shursky, es hora de devolvértelas. Con un pensamiento, apareció una botella de jade en la mano de Wu Tao y se la entregó a Zanshengon. Zanshengon lo tomó y verificó el número. Después de confirmar que era correcto, lo volvió a guardar en la bolsa de almacenamiento. Los dos volvieron a hablar de los viejos tiempos y, al ver que se hacía tarde, Zanshengon se despidió. Después de enviar a Zanshengon fuera de la cueva, Wu Tao regresó. Miró el campo espiritual y vio que había sido arado. Era Chen Yao. Ella lo estaba reconstruyendo ahora y tenía mucho tiempo, así que pensó en arar el campo espiritual y plantar algo de arroz espiritual. Wu Tao simplemente la seguiría en un asunto tan trivial. En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado otro medio año. Nombre. Wu Tao Vida útil. 35-459 Reino. Primer nivel de construcción de cimientos método de ejercicio. Primer nivel de Liu Yang Liu Zenkin, 16% hechizo. Un pequeño experto en la técnica de la espada Yifatong Xin, 2%, competencia en el arte de mirar, 10% poder sobrenatural. Ninguno ocupación principal. Refinador de armas. Dominar la técnica. Técnica de refinamiento de armas. Yuan Yuan Gran Maestro, perfecto, dominar las restricciones. Ligeramente, segundo, prohibiciones de magia defensiva de bajo nivel de nivel, 50%, prohibiciones de magia voladora de segundo nivel de bajo nivel, 50%, entrenamiento físico su profesional. Técnica de templado del cuerpo de lanza de dragón. Cuerpo espiritual, faltante, lanza de dragón competencia en río Drift, 61%, ese día, en la biblioteca del salón de refinación, Wu Tao aprovechó su descanso para abrir su información personal y verificar su progreso en la secta Linksu durante los últimos seis meses. Está bastante satisfecho con este progreso. Después de todo, aún no ha comenzado a ganar méritos, solo depende de la píldora mágica y la energía de la fuente mágica para practicar. Después de leer, Wu Tao cerró su información personal. En este momento, sonaron pasos afuera. Cuando lo escuchó, supo que era el hermano mayor Zhao Zen quien venía. Al mirar hacia arriba, vio que Zhao Zen se levantó rápidamente y tomó sus manos a modo de saludo. Conocí al hermano mayor Zhao. Zhao Zen dijo, hermano menorán, creo que tu magia defensiva de segundo nivel es de bajo nivel. La prohibición está casi completa a partir de mañana. Luego siguió al hermano menor Zhang Zifen para realizar una inspección previa al viaje del Shuzhou. Los ojos de Wu Tao se iluminaron de repente cuando escuchó esto y dijo, hermano mayor Zhao, yo. Me pregunto cuánto mérito ha logrado al inspeccionar el Shuzhou. Capítulo 279. El segundo piso del edificio de cimientos, suscríbase. Zhao Zen sonrió y dijo, Sabía que el hermano menorán iba a hacer esta pregunta. Entonces, Zhao Zen extendió un dedo hacia Wu Tao. ¿Cien? Preguntó Wu Tao dubitativo. Zhao Zen negó con la cabeza y dijo, son mil. El barco virtual debe ser inspeccionado dos veces al mes y cada inspección lleva un día. Entonces, los méritos de un mes son mil. Hermano Zhao, ahora lo hago todos los días. Los puntos de mérito fijos mensuales son sólo 30 puntos. Wu Tao planteó su pregunta. Zhao Zen mostró una expresión práctica en su rostro y dijo, Por supuesto, otras personas en la etapa inicial de la construcción de los cimientos no tendrán tantas acciones meritorias, sólo nosotros, los refinadores de armas, los maestros de formación y otros cuatro maestros de las artes pueden tener este tipo de tratamiento, porque nosotros podemos hacerlo. Ellos no pueden hacerlo. Wu Tao escuchó esto y entendió. Esto significa que los técnicos tienen salarios más altos y son insustituibles. De esta manera, si gana uno mil méritos al mes, ¿no tendría suficientes méritos en más de tres años? ¿Ir al pabellón de Kung Fu para canjear el Kung Fu del cuerpo espiritual? Al pensar en esto, Wu Tao se sintió feliz en su corazón. Luego escuché a Zhao Zen continuar explicando. Los méritos otorgados por las tareas de la secta son todos buenos. La razón por la que hay tan pocos méritos fijos cada mes es para permitir que los cultivadores inmortales hagan cosas por la secta. Después de todo, la secta es imposible criar gente ociosa. Wu Tao tomó sus manos y dijo. Eso es todo, gracias, hermano mayor Zhao, por su respuesta. Zhao Zen parecía haber recordado algo y dijo. La última vez que estuvimos charlando, yo escuché que el hermano menorzán pidió instrucciones a la secta para equipar a Shu Tao con sus compañeros. En cuanto a los refinadores de armas y maestros de formación, el hermano menorzán solo se preocupaba por su propia posición, pero no esperaba que los refinadores de armas de segundo nivel y el segundo. Los maestros de formación de nivel de cada secta eran la máxima prioridad de la secta. Una vez que llegó la guerra, pueden lograr una victoria decisiva. Si la secta demonio sabe que Shu Tao tiene un refinador de armas que lo acompaña, definitivamente tomará medidas, y Shu Tao será aún más peligroso. Todos están estudiando el conocimiento del refinamiento de armas y no son muy buenos en el arte de la lucha. Por lo tanto, nosotros, los maestros de refinamiento de armas, solo nos quedamos atrás y nunca participamos en la lucha. Solo les proporcionamos armas mágicas. Magia de guerra de gran escala arma. Wu Tao estuvo de acuerdo con lo que dijo el hermano mayor Zhao Zen y dijo. El hermano mayor Zhao tiene razón. He estado estudiando el refinamiento de armas y no sé nada sobre la lucha, dijo Zhao Zen. El hermano menoran no tiene que preocuparse por su vida. No importa qué secta, son muy protectores con nuestro maestro de las cuatro artes. Wu Tao asintió, simplemente se embarcó en este camino constante de refinamiento de armas solo por el bien de estabilidad y menos peleas con los demás. Como Zhao Zen ya le había informado a Wu Tao, no dijo más. En cambio, le pidió a Wu Tao que estudiara el arte del refinamiento de armas y luego se fue. El día siguiente. Wu Tao llevó a Menga Oting al lugar donde se detuvo Shuzhou. El barco virtual de la secta Lynx navega dos veces al mes, por lo que, para la seguridad de la navegación, un mago de segundo nivel y un refinador de armas de segundo nivel deben verificar el estado del barco virtual cada mes. El refinador de armas de segundo nivel que inspeccionó Shuzhou siempre ha sido Fan Zifen. Ahora que Wu Tao, un refinador de armas de segundo nivel, se ha unido a la secta Lynxu, se estima que el trabajo de inspeccionar Shuzhou le será entregado lentamente en el futuro. A Wu Tao le gusta mucho este tipo de tareas no peligrosas. Parecía haber visto la técnica del cuerpo espiritual saludándolo. Fan Zifen y Zan Ming ya estaban esperando a Wu Tao. Se saludaron y Wu Tao le dijo a Fan Zifen. Compañero taoísta Han, usted es el mayor. Tendrá que enseñarme más, a este joven, en el futuro. Fan Zifen escuchó esto y mostró una sonrisa en su rostro. Con una expresión relajada, se rió y dijo. De nada, compañero taoísta Han. La inspección de Shuzhou sigue siendo muy fácil, pero es un poco más complicada. Wu Tao asintió y habló con Fan Zifen, mientras Menga Oting hablaba con Zan Ming. No mucho después, también llegó el mago de formación de segundo nivel que era responsable de inspeccionar la formación del barco virtual. Fan Zifen sonrió y le presentó a Wu Tao. Hermano Menor Han, déjame presentarte. Este es el compañero taoísta Liu Qin Yuan Liu. Conocí al compañero taoísta Liu rápidamente se inclinó levemente y le tomó la mano. Liu Qin Yuan miró a Wu Tao y elogió. El compañero taoísta Han es increíble. Se ha convertido en un refinador de armas de segundo nivel como cultivador casual, lo cual es raro una vez cada mil años. Además, el taoísta Han parece muy joven. Debe haberlo hecho. Gran potencial en el futuro. Wu Tao rápidamente se volvió modesto. Liu Qin Yuan es un maestro de formación de segundo nivel. Después de que Wu Tao estableció la base, definitivamente quería desarrollar una formación de segundo nivel en el salón del mérito. Es mejor comerciar con Liu Qin Yuan en privado, o es mejor intercambiar armas mágicas, entonces Wu Tao planeó hacerse amigo. Pero no hay prisa. De todos modos, se hará cargo de la clase de Fan Zifen en el futuro y tendrá más contacto con Liu Qin Yuan para poder cultivar la amistad. La siguiente vez, Liu Qin Yuan fue a verificar la formación en Shuzhou. La última vez, no vino a verificar porque tenía algo que hacer. Inesperadamente, hubo un problema con la formación. Zhang Shengong informó la situación y dedujo directamente. 500 puntos de mérito de él. Wu Tao siguió a Fan Zifen para comprobar los componentes de los artefactos de Shuzhou. El barco virtual lo fabrica el refinador de armas y el maestro de formación, pero la mayor parte lo fabrica el refinador de armas de la secta, por lo que muchas piezas deben ser inspeccionadas por refinadores de armas de segundo nivel como Wu Tao y Fan Zifen. Como dijo Fan Zifen, es muy engorroso. La inspección requirió maná y energía espiritual. Después de solo medio día, Wu Tao estaba exhausto y rápidamente le pidió que descansara y se recuperara antes de comenzar la inspección. Wu Tao sintió que este era el primer día y que tal vez aún no estuviera acostumbrado, pero eventualmente se acostumbraría. De esta manera, Wu Tao siguió a Fan Zifen para inspeccionar Shuzhou dos veces al mes. A medida que se llevaban bien, Wu Tao descubrió que a Fan Zifen realmente le gustaba sentirse halagado. Zhang Ming siguió a Fan Zifen e hizo que los ojos de Fan Zifen cambiaran cuando miraba a Zhang Ming. Porque está muy familiarizado con esos halagos. ¿No fueron los halagos con los que halagó a Zhang Ming en ese entonces? Ahora Zhang Ming lo usa en Fan Zifen. Un año después. Fan Zifen ya no inspeccionó Shuzhou, sino que entregó por completo este asunto a Wu Tao. Wu Tao ahora está lo suficientemente seguro como para inspeccionar Shuzhou solo. Pero es solo una inspección. Si hay un problema, aún debe informarlo y dejar que el hermano mayor Zhao Zen o el hermano mayor Gao Xing lo solucionen. Pasa el caballo blanco y el conejo volador negro desaparece. Una vida de cultivo tan estable pasa muy rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos pasaron otros dos años. Este año, Wu Tao cumple 38 años. El quinto año de construcción innovadora de cimientos. En el primer año, se estaba preparando para el libro secreto de refinamiento de armas mágicas de segundo nivel, y en el segundo año, obtuvo la técnica de construcción de cimientos. Después de eso, pasó otro año compensando su falta de habilidades para refinar armas y aprendiendo la prohibición mágica de bajo nivel de segundo nivel, y luego comenzó a ser asignado a la inspección de Shuzhou y obtuvo méritos oficialmente. Solo entonces tuvo acciones meritorias para satisfacer su cultivo, y su velocidad de cultivo se aceleró ligeramente. Es hora de atravesar el segundo nivel de la construcción de cimientos. En la sala de entrenamiento principal de la cueva, Wu Tao se sentó con las piernas cruzadas en el futón y encendió la matriz de recolección de espíritus tan pronto como aparecieron cinco rayos de energía de fuente mágica. Formado en el conjunto de reunión de espíritus, él era Wu Tao, tomó la foto y se la tragó de un trago. Usando la verdadera habilidad Six Yang Liu, Wu Tao refinó la energía de la fuente de la ley. Con el refinamiento, Wu Tao tuvo éxito natural y naturalmente. En cierto momento, rompió el cuello de botella del primer nivel de construcción de cimientos y alcanzó el segundo nivel de construcción de cimientos. Después de cinco años, finalmente alcanzamos el segundo nivel de construcción de cimientos. Wu Tao sintió la fuerza del segundo nivel de construcción de cimientos con una sonrisa en su rostro. Se han sentado las bases para el refinamiento de armas de segundo nivel, los recursos de cultivo se pueden obtener fácilmente y los asuntos de cultivo se pueden mejorar constantemente. Gracias por la recompensa inicial de cien monedas de Wang Yuda. Capítulo 280 Habilidades del cuerpo espiritual Suscríbase Nombre Wu Tao Vida útil 38 459 Reino 2 Nivel de construcción de cimientos Método de ejercicio 2 Nivel de Liu Yang Liu Zenkin 0% Hechizo Un poco Maestro del método único Técnica de espada que atraviesa el corazón 60% Maestro de Ki 6% Poder sobrenatural Ninguno Ocupación principal Refinador de armas Técnica de dominio Técnica de refinamiento de armas Wang Yuan Gran Maestro Perfecto Restricciones de dominio Ligeramente Prohibiciones mágicas defensivas de segundo nivel de bajo nivel Prohibiciones mágicas voladoras de segundo nivel de bajo nivel Y prohibiciones mágicas de ataque de bajo nivel de segundo nivel 60% Su profesional entrenamiento físico Técnica de templado del cuerpo de lanza del dragón Cuerpo espiritual Faltante Experto en lanza del dragón rompiendo el río 68% Los ojos de Wu Tao Se posaron en la información personal De hecho Si realmente profundizamos en ello Le tomó solo 3 años mejorar constantemente su poder mágico Calculándolo de esta manera Le tomó casi 3 años y medio llegar al primer nivel Esto se considera rápido entre la construcción de cimientos Además Es muy fácil sentir el cuello de botella en su avance Como si no existiera ningún cuello de botella Los cuellos de botella en la etapa de construcción de cimientos Son más difíciles de detectar que los de la etapa de refinamiento de Ki Feng Yuan tardó 30 años en construir una base como esta antes de llegar al primer nivel Por supuesto, Feng Yuan nació como un cultivador casual Y las técnicas que practicó durante su período de refinamiento de Ki También tuvieron un impacto en su práctica después de la construcción de los cimientos Para obtenerlo, debes compararlo con la construcción de los cimientos de la secta Lingxu La construcción de los cimientos de la secta Lingxu requiere 6 o 7 años incluso para los talentos de cultivo de primer nivel Son casi 5 o 6 años para los de primer nivel Puede En los últimos 5 o 6 años Atravesar un pequeño reino en 3 o 4 años puede considerarse como un elixir dorado prometedor Pero esto es muy raro El año anterior, Zhang Shenggong le dijo a Wu Tao que iba a comenzar a prepararse para llegar al segundo nivel de construcción de cimientos Wu Tao trabajó en Shuzhou y se reunió con Zhang Shenggong dos veces al mes Parece que atravesé el segundo nivel de construcción de cimientos antes de que Zhang Shenggong pensara de esta manera 3 años y medio para llegar al primer nivel, y todavía quedan 8 niveles Tomará otros 28 años En ese momento, tendré 66 años Bueno, todavía soy un un poco peor que el jefe de Ningxu Ningxu Dao se casará a los 50 Pero no soy un genio No puedo competir con genios Soy un cultivador casual, así que debería competir con cultivadores casuales como Feng Shuan Además, el límite de construcción de los cimientos es de 300 años, pero tengo 459 años La esperanza de vida se puede llamar un pequeño elixir dorado Y todavía soy joven cuando tengo 66 años De esto, y su corazón pasó de la tristeza a la alegría En los últimos 3 años, Wu Tao también ha estado estudiando atentamente Las prohibiciones mágicas de segundo nivel Ha terminado de aprender las prohibiciones mágicas defensivas y voladoras, y ahora está aprendiendo las prohibiciones mágicas de ataque Este tipo de velocidad de aprendizaje hace que Zhao Shen también golpee Sus labios, diciendo que tiene mucho talento para refinar armas, no es de extrañar que pueda convertirse en un refinador de armas de segundo nivel con un cultivo casual Otros refinadores de armas de segundo nivel, como Fang Shifen, sentían mucha envidia del talento de Wu Tao para el refinamiento de armas La técnica de la espada de apertura del corazón de Yifa y la técnica Kiwan han logrado grandes avances, y la técnica de contacto cercano al cuerpo Duang Yam se ha practicado en el río En los últimos 3 años, también ha sido promovida experta Nivel Lo más importante es que, en los últimos 3 años, finalmente ahorré suficientes méritos para canjear las habilidades del cuerpo espiritual Mañana, canjearé las habilidades del cuerpo espiritual y la habilidad verdadera de Six Yang Liwo Se complementan entre sí El cultivo dual del cuerpo legal puede promoverse mutuamente Mejorando la velocidad de cultivo de ambos, no hay duda de que también tengo la esperanza de formar el elixir en 50 años Brilló profundamente en los ojos de Wu Tao El día siguiente Una luz azul cruzó el cielo y aterrizó en la plaza de aterrizaje del Salón del Mérito, manifestando la figura de Wu Tao Wu Tao está aquí para recibir sus méritos por inspeccionar Juzhou este mes y luego ir al pabellón de Kung Fu para redimir el Kung Fu del cuerpo espiritual Fue directamente a la ventana donde recibió su meritorio servicio y entregó su ficha de identidad Cuando el discípulo de Ki Refinning Stage que estaba haciendo el trabajo vio la ficha de establecimiento de la fundación de Wu Tao Su corazón tembló y preguntó respetuosamente Tío, me preguntó. ¿Quieres recibir el servicio meritorio o convertirlo en piedras espirituales? Wu Tao dijo sin dudarlo. Recibe el servicio meritorio Las habilidades del cuerpo espiritual que necesita sólo se pueden intercambiar por el servicio meritorio de la secta, y no se pueden intercambiar Por piedras espirituales Recibe un servicio meritorio Por supuesto, esto no significa que las piedras espirituales sean inútiles. Las piedras espirituales aún pueden comprar otros recursos de cultivo Sin embargo, en la secta Lingxu, muchas habilidades importantes, como las habilidades de construcción de cimientos, las habilidades del cuerpo espiritual, las habilidades de refinamiento de armas, las píldoras de maná y otros recursos de cultivo que deben usarse para la construcción de cimientos, sólo deben realizarse con mérito Este no es sólo un sistema completo de intercambio y transacción establecido por la propia secta, sino también para controlar a los cultivadores inmortales que construyen los cimientos y hacer que la relación entre los cultivadores inmortales que construyen los cimientos y la secta sea más estrecha y difícil de eliminar Entonces, cuando llegó al edificio de los cimientos y entró en la secta, Wu Tao descubrió que las piedras espirituales eran relativamente menos importantes La secta Lingxu usaba méritos, pero las piedras espirituales no eran inútiles Después de abandonar la secta, este conjunto de transacciones de mérito El sistema quedará invalidado y las piedras espirituales y la energía de la fuente de la ley seguirán utilizándose como moneda de transacción Dentro de la secta, entre los discípulos en la etapa de refinamiento de Ki, el comercio de piedras espirituales sigue siendo la corriente principal Es por eso que los cultivadores casuales están exprimidos Cada ciudad de cultivadores inmortal es construida por una secta inmortal importante y los cultivadores casuales que viven allí existen para apoyar a los discípulos de esta secta principal en el periodo de refinamiento de Ki Cuanto más trabajen los cultivadores ocasionales, más fuertes se volverán los discípulos de la etapa de refinación de Ki en la secta Cuanto más fuertes sean los discípulos en la etapa de refinación de Ki, mayor será la esperanza del establecimiento de la fundación Sin embargo, hay tantos cultivadores inmortales del establecimiento de la fundación en la secta Después de que los cultivadores casuales se convierten en establecedores de la fundación, no tienen más remedio que unirse porque los hay No hay técnicas ni recursos de establecimiento de cimientos para el entrenamiento en establecimiento de cimientos La secta, forma un circuito cerrado de esta manera, y los cultivadores ocasionales nunca podrán sacudir los cimientos de la secta Por lo tanto, las grandes sectas de la inmortalidad, como la secta Lingxu, pueden durar casi 10.000 años, con un pequeño número de cultivadores inmortales controlando a la mayoría de los cultivadores casuales Después de que Wu Tao ingresó a la secta, tuvo un profundo conocimiento de este punto Sin embargo, esto definitivamente no es algo que un individuo pueda cambiar Wu Tao sólo quiere vivir para siempre y convertirse en inmortal, y no quiere cambiar la situación en el mundo de la inmortalidad Es una persona pequeña, no tan grande Después de un rato, el discípulo en la etapa de refinamiento de Ki entregó respetuosamente la ficha de identidad de Wu Tao por la ventana y dijo Tio Han, tus acciones meritorias se han distribuido con éxito Por favor, echa un vistazo Wu Tao tomó la ficha de identidad y... Luego su poder mágico disminuyó ligeramente Después de inyectarlo, la ficha se iluminó y reveló el punto de mérito 34.000 Inspeccionó el barco virtual durante 3 años y atacó a 36.000, y fueron 2.000 los que usó Para cambiar por pastillas de maná para entrenar También realizará otras tareas simples en el salón de refinación de armas y también podrá obtener algunos méritos Que se utilizarán para mantener la práctica de Liu Yanliu TrueSki Después de confirmar que era correcto, Wu Tao guardó la ficha y se dirigió directamente al pabellón de Kung Fu Cuando llegaron al pabellón Gong Fa, Liu Shisu también estaba allí y recibió a Wu Tao Hermano Menoran, me pregunto si viniste al pabellón de Kung Fu para intercambiar Kung Fu, técnicas secretas o hechizos Preguntó Liu Shisu Wu Tao dijo Hermano mayor Liu, quiero canjear mis habilidades ¿Puedes sacar la lista de habilidades y echar un vistazo conmigo? Al escuchar esto, Liu Shisu fue inmediatamente a la hoja de Jade que se usó para registrar el lista de habilidades Wu Tao tomó la tira de Jade y la penetró con su mente espiritual Un libro de ejercicios cayó en su mente espiritual y leyó la introducción general No 96, Técnica de entrenamiento del cuerpo del espíritu de espada Condensar el cuerpo del espíritu de espada Esta técnica debe templarse con energía de espada Una vez que se completa el cuerpo espiritual, el cuerpo espiritual será como un cuerpo de espada, lleno de intención de espada El aura puede matar dioses No 97, Kung Fu del gusano de seda celestial de Jade Blanco Esta habilidad es una imitación del Kung Fu del gusano de seda celestial de Jade Blanco Se divide en tres etapas Auto capullo, ruptura del capullo y transformación de mariposa No 100, 5 espíritus Transformación demoníaca Kung Fu refinador del cuerpo del demonio transformado en un demonio Tiene un gran poder de lucha, pero tiene grandes defectos Si practica esta técnica, si no tiene cuidado, perderá la cabeza y se convertirá en un verdadero demonio No 101, Kung Fu sentado Esta es una técnica de entrenamiento corporal desarrollada por el taoísmo de Wang Xi hace miles de años Esta técnica no se recomienda para la práctica Requiere que las practicantes practiquen sentarse, lo cual es muy exigente para las practicantes También llamado Kung Fu del riñón sentado No 105, Técnica de entrenamiento del cuerpo estelar Absorber el poder de las estrellas y condensar sus cuerpos espirituales Esta técnica es relativamente suave, pero progresa lentamente No se recomienda para quienes no tienen una larga vida Capítulo 281 La muerte del establecimiento de la fundación Suscríbase El entrenamiento físico es raro El entrenamiento físico es más difícil que el entrenamiento legal Por lo tanto, hasta donde sabía Wu Tao, parecía haber solo dos cultivadores físicos en el edificio de la base de la secta Lingxu No se habían conocido, así que cuando preguntó a los cultivadores casuales familiares, él Dijo que irían al dominio Tianmen y realiza tareas Por tanto, hay muy pocos ejercicios físicos La mente espiritual de Wu Tao revisó todas las técnicas de entrenamiento del cuerpo espiritual Definitivamente no elegiría la técnica de entrenamiento físico del espíritu de espada Durante su etapa de templado corporal, practicó técnicas de entrenamiento físico tipo pistola Si esta técnica de entrenamiento del cuerpo espiritual tuviera algo que ver Armas, clase, elegiría felizmente La técnica del gusano de seda celestial de Jade Blanco requiere que uno esté atrapado en un capullo durante más de 20 años antes de poder salir del capullo Se han desperdiciado 20 años y no es adecuado para el plan de desarrollo de Wu Tao, por lo que lo abandonó de inmediato Wu Tao no consideró las técnicas de sentado y transformación del demonio de los cinco espíritus tan pronto como vio la introducción La primera era demasiado peligrosa para practicar y la segunda requería que muchas cultivadoras practicaran juntas, lo cual era, demasiado tentador Tenía miedo de perderse después de practicar esta técnica, que era extremadamente peligrosa Juró que en esta vida prestaría juramento con el juego y las drogas, y no amaba el dinero, pero esta práctica desafiaba su debilidad, que no quería desafiar Parece que solo podemos elegir esta técnica de entrenamiento del cuerpo estelar Los pensamientos espirituales de Wu Tao recayeron en el número 105, y el intercambio de méritos mostrado en él fue de 32.000 méritos Se puede canjear Después de reflexionar por un momento, Wu Tao dijo Hermano Liu, cámbielo por el Kung Fu no 105 Liu Shishu asintió y llevó a Wu Tao al exterior de la formación donde se colocó la técnica de Kung Fu En la formación, las tiras de Jade flotaban una por una Cada tira de Jade representa un arte marcial Liu Shishu extendió la mano y escribió el número 105 en la pantalla de luz De repente apareció un número en la pantalla de luz de formación 32.000 Liu Shishu le dijo a Wu Tao Hermano Menoran, necesitas 32.000 acciones meritorias Si pegas la ficha en la pantalla de luz de formación, el mérito requerido se deducirá por sí solo Wu Tao siguió las instrucciones y colocó el símbolo Ficha de identidad en la pantalla de luz de formación En la pantalla, la pantalla de luz parpadeó y vio su ficha de identidad iluminarse Y el servicio meritorio mostrado en ella cambió instantáneamente de 32.000 a 2.000 Luego, las tiras de Jade suspendidas en la formación giraron rápidamente y con un silbido Una tira de Jade amarillo salió volando de la formación y voló frente a Wu Tao Rápidamente extendió la mano para agarrar la tira de Jade El procedimiento para canjear los ejercicios es el siguiente Liu Shishu solo proporciona las tiras de Jade con los números de serie Después de que Wu Tao cangee las secuencias, las tiras de Jade en la lista se reorganizarán Por lo tanto, Liu Shishu no sabe qué ejercicios Intercambió Wu Tao Esto también tiene como objetivo sentar las bases para el intercambio de ejercicios El intercambio de ejercicios es un secreto personal Este conjunto de formaciones fue creado por el maestro de formación de tercer nivel dentro de la secta Es muy seguro y protege la privacidad personal Liu Shishu dijo Hermano Menorán, ya que canjeaste esta habilidad y fuiste a la sala de práctica para practicarla, no puedes sacar las tiras de Jade De lo contrario, serás detectado por la formación de tercer orden que cubre el pabellón de habilidades Espera a que la habilidad se cierre Si vuelves aquí, coloca las tiras de Jade en la formación La próxima vez que vengas a meditar, simplemente usa tu ficha de identidad para acercarte a la pantalla de luz de la formación Wu Tao levantó la mano y agradeció Muchas gracias, hermano mayor Después de eso, Wu Tao entró en la sala de práctica para meditar Intercambió las habilidades y usó la sala de práctica para comprender De hecho, ya había recibido los méritos en la sala de práctica Incluido el intercambio de habilidades del cuerpo espiritual Sentado con las piernas cruzadas en el futón de la sala de entrenamiento Wu Tao sacó la tira de Jade, se la puso en la frente y la miró con sus pensamientos espirituales Acabo de ver una breve introducción sobre las tiras de Jade en la lista, pero las tiras de Jade son las verdaderas habilidades Técnica de refinamiento del cuerpo estelar, murmuró Wu Tao y comenzó a comprender Después de una comprensión profunda, no sé cuánto tiempo ha pasado No sé cuánto tiempo ha pasado Sonó un mensaje en la sala de práctica, indicando que el pabellón de Kung Fu estaba a punto de cerrar Ojos de la meditación, se levantó, salió de la sala de práctica, se dirigió a la cortina de luz y volvió a colocar la hoja de Jade en la formación del tercer nivel Liu Shisu ya no está en el pabellón Gong Fa, por lo que no necesita hablar con Liu Shisu Al llegar a la plaza de aterrizaje y despegue, pensó Wu Tao, y el barco espada voladora apareció a sus pies, acercándose rápidamente Miró el barco espada voladora a sus pies y dijo en su corazón Las habilidades del cuerpo espiritual también están disponibles, y los demás no se necesitan con urgencia Mérito entonces, el siguiente paso es ganar mérito e intercambiarlo por secretos de refinación de armas mágicas voladoras El hermano Zhao Zen tiene razón, soy un refinador de armas de segundo nivel El arma mágica voladora de segundo nivel puede igualar mi nivel de cultivo, este barco espada voladora todavía no es posible En la secta Lingxu, en todo el salón de refinación de armas, no sabía acerca de los maestros de refinación de armas de segundo nivel que había visto A excepción de los dos refinadores de armas de segundo nivel que estaban trabajando en el dominio Tianmen, todas son armas mágicas voladoras de segundo nivel Wu Tao tiene el mismo estado que ellos, pero todavía usa magia voladora de primer y noveno nivel Armas esto es una falta de respeto hacia otros refinadores de armas de segundo nivel en la sala de refinación de armas No es que Wu Tao quiera compararse, sino que en este círculo hay que aprender a integrarse y no ser independiente No había entendido completamente la prohibición de magia voladora de bajo nivel de segundo nivel antes Lo que podría decirse que es excusable, pero ahora que la ha entendido completamente, es hora de considerarla Con este pensamiento pasando por su mente, Wu Tao dibujó una luz azul bajo sus pies y voló hacia su cueva Tan pronto como entró en la cueva, una figura dorada se disparó hacia él como una espada acilada Era el águila de alas doradas El águila de alas doradas era ahora un monstruo intermedio de primer nivel, comparable al quinto nivel de refinación de Ki Después de alimentar al águila de alas doradas con algunas píldoras espirituales como de costumbre Wu Tao soltó al águila de alas doradas y entró él mismo en la cueva Tan pronto como llegaron a la sala de estar, vieron a Feng Yuan sentado en la mesa de café tomándote Y a Chen Yao sentado al otro lado para entretener Al ver que Wu Tao había regresado, Chen Yao rápidamente se levantó y dijo Hermano, has vuelto Feng Yuan vio a Wu Tao Cuando entró, se puso de pie y saludó He conocido al compañero taoísta Han Wu Tao se sentó en el asiento de Chen Yao y le pidió a Chen Yao que hiciera su propio trabajo Podría simplemente entretener a Feng Yuan Feng Yuan no lo visitaría a esta hora entre semana Pero hoy, Wu Tao claramente se sentía un poco pesado en el rostro de Feng Yuan Luego preguntó Compañero taoísta y Feng, ¿qué pasó? Feng Yuan dejó escapar un largo suspiro y luego dijo Compañero taoísta Min, la fecha límite ha llegado Vine aquí esta vez para pedirle al amigo taoísta Han que visitara al amigo Min Él, supongo que no puedo sobrevivir esta noche El rostro de Wu Tao se puso serio cuando escuchó esto Cuando ingresó por primera vez a la secta Lingxu, Feng Yuan vino a visitarlo Lo que significaba que todavía le quedaban de 3 a 5 años Wu Tao también visitó a ese compañero taoísta Min, y su condición de hecho no era buena 4 años, demasiado rápido Wu Tao no pudo evitar suspirar ante la velocidad del tiempo Dijo Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Vayamos a despedir al compañero taoísta que Min no conocía Compañero taoísta Min, solo lo he visto una vez, pero como ambos soy un cultivador casual Tengo que ir a despedirlo pase lo que pase, por supuesto, una vez que voy allí, no es solo cuestión de verlo Fuera de él, hay otras maneras de hacerlo Capítulo 282 Regresando al camino, suscríbete Por ejemplo, si vas a enviarlo a casa, significa que reconoces a este amigo Entonces, sus descendientes deberían cuidar más de ellos por el bien de su buen amigo También contiene tanta sofisticación humana Pero en la secta Lingxu, solo había unos pocos cultivadores ocasionales Si Wu Tao no fuera a despedirlo, se sentiría muy arrepentido y también dañaría su reputación La secta Lingxu no es independiente del mundo, pero aún está llena de sentimientos humanos y sofisticación Wu Tao también sabía que los herederos del compañero taoísta Min estaban todos en el periodo de refinar su ki Por lo que le resultaba fácil cuidar de ellos Por lo tanto, casi no hay necesidades o pesarlo, Wu Tao tiene que despedir a su compañero taoísta Min Cuando Feng Yuan escuchó que Wu Tao tomó la iniciativa de despedir a su compañero taoísta Min Se levantó y dijo, eso es genial El compañero taoísta Min debe haber estado muy feliz cuando vio a su compañero taoísta Han venir a despedirlo La identidad de Fan es diferente después de todo De hecho, Feng Yuan y los demás entendieron que él era un refinador de armas de segundo nivel Por lo que, después de todo, era diferente de ellos Pero considerando que la otra parte también es un cultivador casual Debe mantener esta amistad pase lo que pase Sin más preámbulos, Wu Tao y Feng Yuan fueron inmediatamente a la cueva del compañero taoísta Min Al igual que el compañero taoísta Min Los cultivadores casuales como Feng Yuan se encontraban en las primeras etapas de la construcción de cimientos Y solo vivían en cuevas como Ding y otras, que eran las peores cuevas para la construcción de cimientos Al llegar a la cueva, Wu Tao conoció a su compañero taoísta Min El nombre del compañero taoísta Min era Yao En este momento, Wu Tao lo miró Todo su cultivo había desaparecido y había regresado por completo al cielo y a la tierra Cuando vio venir a Wu Tao, su rostro pálido mostró alegría y dijo Compañero taoísta Han Estás aquí Wu Tao lo miró y dijo en voz baja Estoy aquí para despedir al compañero taoísta Min en este momento Excepto a Qin Yi, de quien se decía que estaba en una secta Misión en el dominio Tianmen, los otros dos estaban ausentes Todos vinieron a construir los cimientos y todos están en el segundo nivel de construcción de los cimientos Al mirar al compañero taoísta Min, Feng Yuan y otros cultivadores casuales Parecían haber visto su propio final en el futuro Y sus rostros no pudieron evitar revelar las expresiones tristes de un conejo moribundo y un zorro lamentable La mirada sin vida de Min Yao se posó en Wu Tao, Feng Yuan y otros Y luego no vio a ningún constructor de la base de la secta Lingxu Suspiró Oye, nosotros, los cultivadores casuales Pensamos que habíamos establecido una base Así que nos unimos a la secta del Tao inmortal Ya no somos cultivadores casuales Pero, de hecho, todos estamos equivocados Nos unimos como cultivadores casuales A los ojos de la secta Tao inmortal Todavía somos cultivadores casuales Feng Yuan también suspiró Compañero taoísta Min Mira hacia otro lado Es solo porque no estamos a la altura Si podemos ser como el hermano mayor Qin La gente podría mirarnos más Él y los otros dos cultivadores casuales pudieron comprender profundamente el estado mental de Min Yao en este momento Pero miró por el rabillo del ojo Al mirar a Wu Tao Sentió que este compañero taoísta Han no sería capaz de comprender las dificultades de ser un cultivador casual Después de todo La otra parte es un refinador de armas de segundo nivel y su vida no será tan difícil como la de ellos Min Yao sonrió amargamente y dijo Voy a morir Entonces, ¿qué puedo hacer si no aparto la mirada? Gracias a los cuatro compañeros taoístas por venir a despedirme Min Yao está muy agradecido Compañero taoísta Han Hay algo que quiero preguntarle al compañero taoísta Han No lo sé Compañero taoísta Han ¿Estás dispuesto a ayudarme? Después de agradecerle, Min Yao miró a Wu Tao Wu Tao no esperaba que Min Yao lo solicitara repentinamente Pero luego pensó que entre los cuatro aquí, él tenía el estatus más alto Debe ser el mejor solicitante de Min Yao, por lo que dijo Compañero taoísta Min, también soy un cultivador casual Así que también podría simplemente decir Si alguien de Han puede hacerlo, definitivamente lo aceptaré Compañero taoísta Min No tenía que decir nada No le importa ayudar Si implica peligro de vida o muerte, definitivamente lo rechazaría sin dudarlo Min Yao gritó suavemente Min Xion, entra Min Xion, que estaba esperando fuera de la cueva, escuchó la llamada de su padre e inmediatamente entró Primero saludó a Wu Tao y a las otras cuatro personas Luego miró a su padre Min Yao y dijo con tristeza Padre Min Xion sabía que una vez que su padre falleciera Esta cueva sólo podría conservarse durante diez años Si ningún descendiente atravesaba y construía los cimientos en diez años La cueva sería recuperada Además, sin el respaldo de la construcción de cimientos Definitivamente será más difícil obtener recursos de cultivo Min Yao extendió su mano para presentar a Wu Tao y dijo Min Xion, este es el tío Han Fan Por favor, presente sus respetos al maestro Han nuevamente Wu Tao no sabía qué tipo de medicina compró Min Yao en la calabaza Min Xion e inmediatamente se volvió hacia él después de escuchar las palabras de su padre Se inclinó ante sí mismo y dijo respetuosamente Min Xion, conoce al tío Han Wu Tao asintió suavemente Buen sobrino, no necesita ser educado Min Xion era mucho mayor que Wu Tao y parecía tener unos cincuenta años Edad, pero en el mundo de la inmortalidad La antigüedad no está determinada por la edad Sino por el cultivo Por lo que no hay nada de malo en que Wu Tao reciba el Min Chan Culto Min Yao esperó a que Min Chan terminara de presentar sus respetos Y luego le dijo a Wu Tao Compañero taoísta Han En realidad, no tenía la intención de molestarlo con este asunto Pero planeé molestar al hermano mayor Qin Pero el hermano mayor Qin ha ido al territorio de Tianmen en este momento Y no está en la secta Y aquí, solo el amigo taoísta Ming es el más adecuado En este punto, Min Yao hizo una pausa Sacó una caja de madera de sus brazos Continuó Esta es la píldora de construcción de cimientos que preparé para Min Chan Min Chan ahora Es solo que acabo de ingresar al noveno nivel de entrenamiento de Qin Definitivamente no es seguro entregársela Por temor a atraer la atención de otras personas Entonces, me gustaría pedirle al compañero taoísta Han Que me guarde esta píldora de establecimiento de bases por un tiempo Hasta que el hermano mayor Qin regrese Por favor entregue esta píldora de creación de bases al hermano mayor Qin para que la guarde Después de escuchar las palabras de Ming Yao Wu Tao reflexionó por un momento Luego preguntó Compañero taoísta Ming, tú y yo Nos acabamos de conocer Así que dame esto y no te preocupes Ming Yao dijo Compañero taoísta Han, eres un cultivador casual ¿Entiendes los sufrimientos de un cultivador casual? Si nosotros, los cultivadores casuales, no se mantengan unidos Realmente no habrá lugar para sobrevivir Además, el compañero taoísta Han es un refinador de armas de segundo nivel Después de todo, su estatus es más alto que el nuestro Por lo que no será tan miserable Como nosotros, es debido a la identidad del compañero taoísta Han Que me atrevo a entregarle la píldora del establecimiento de la fundación con confianza Con la habilidad del compañero taoísta Han No habrá escasez de píldoras del establecimiento de la fundación Para otros establecedores de la fundación que quieran aprovecharlas De esta píldora de establecimiento de fundación Considerando la identidad del compañero taoísta Han Pero confiarles al compañero taoísta Feng los perjudicaría Después de escuchar las palabras de Ming Yao Wu Tao supo que no tenía motivos para negarse Como dijo Ming Yao, dejarlo a él para que lo guarde temporalmente es la mejor opción Como refinador de armas, Wu Tao básicamente no necesita salir de la secta para realizar tareas Pero Feng Yuan y otros tienen que salir a realizar tareas Para cultivar recursos Pensando en esto, Wu Tao dijo Está bien, lo guardaré por un tiempo Cuando el hermano mayor Kim regrese, se lo entregaré al hermano mayor Kim para que lo guarde Kim Ji está en el sexto nivel del establecimiento de la fundación Si quiere usar esta píldora de establecimiento de fundación, debes opesar si vale la pena Al ver el acuerdo de Wu Tao, Ming Yao dijo rápidamente Muchas gracias, compañero taoísta Han El compañero taoísta Han se preocupa por la moralidad de Shang Tsiu, lo que hace que Ming Yao admire, después de decir eso, le entregó la píldora del establecimiento de la fundación a Wu Tao Wu Tao puso la píldora para la construcción de cimientos en la bolsa de almacenamiento Ming Yao dijo en tono de disculpa Cuatro compañeros taoístas, todavía tengo algunas cosas que decirle a Ming Sun También les pido a los compañeros taoístas que salgan de la cueva primero Al escuchar esto, Wu Tao y otros inclinaron las manos ante Ming Yao y salieron de la cueva Oye, compañero taoísta Ming, Feng Yuan no pudo evitar suspirar No mucho después, Wu Tao y otros escucharon los gritos de Ming Chan en la cueva Sintieron el aliento de Ming Yao con sus pensamientos espirituales y ya no pudieron sentir el aliento de Ming Yao Ming Yao, vuelve Construir los cimientos y morir naturalmente se llama regresar al camino Wu Tao y los cuatro se miraron y pudieron ver la pesadez en los rostros del otro Luego, los cuatro se inclinaron levemente hacia la cueva y entregaron sus manos Envían al compañero taoísta Ming de regreso a casa Gracias a un caballero por su recompensa inicial de 100 monedas Capítulo 283 Trama, suscríbete Después de mucho tiempo, Wu Tao y los otros dos se pusieron de pie Feng Yuan suspiró con una tristeza inexplicable en su rostro Con la partida del compañero taoísta Ming, hemos perdido a otro compañero taoísta Li Zi y Wang Peng también asintieron con la cabeza, sí, el cultivador de la inmortalidad El camino es realmente difícil ¿Quién puede esperar la inmortalidad? Wu Tao no dijo nada No mucho después, Ming son salió por la puerta de la cueva, con lágrimas en el rostro Cultivar la inmortalidad no es algo despiadado Todavía es inevitable llorar cuando un familiar fallece Miró a Wu Tao y a las otras cuatro personas, se inclinó y dijo Mi padre falleció Mi querido sobrino Por favor, expresa tu mal sentido pésame y acéptame Tao y los otros cuatro saludaron profundamente a Ming Chan Los cuatro entraron nuevamente a la cueva para rendir homenaje a los últimos restos de Ming Yao Ming Yao no tenía aliento en este momento, pero no había desgana en su rostro y parecía haber fallecido en paz Después de mirar por un momento, Feng Yuan le dijo a Ming Sun Mi querido sobrino, debes practicar mucho y construir una base lo antes posible para cumplir el último deseo de tu padre Ming Sun se inclinó y dijo Recuerda las palabras del maestro Feng Lo que sucedió a continuación quedó en manos de los herederos de Ming Yao, y Wu Tao y los demás abandonaron la cueva de Ming Yao Después de salir de la cueva, Wu Tao inmediatamente se despidió de los tres y se fue Feng Yuan y los demás observaron a Wu Tao pisar la luz azul y marcharse Wang Peng dijo Compañero taoísta Han, después de todo, no somos el mismo tipo de personas Feng Yuan Dao Compañero taoísta Wang, esto está mal El amigo taoísta Han también es un cultivador casual Debemos mantener la relación con el taoísta Han, bueno, para que podamos permanecer en el mundo espiritual Shuzong estará mejor Wang Peng estuvo de acuerdo al escuchar esto Compañero taoíste Feng, sé en mi corazón que fue solo un suspiro temporal Pero Lizi dijo vamos a sentarnos en mi cueva Entonces los tres se dieron la vuelta y volaron hacia la cueva de Lizi No sabía que los tres tenían una pequeña fiesta, pero no tenía el humor ni el tiempo Ir a la fiesta, así que regresó directamente a su cueva Hermano, has vuelto Tan pronto como Wu Tao entró en la cueva, Chen Yao lo saludó Wu Tao miró el hermoso rostro de Chen Yao y pensó en las expresiones tristes en los rostros de los herederos de Min Yao en ese momento Conmovido por la escena, no pudo evitar pensar en el momento en que falleció su maestro Chen Shan Chen Yao también estaba en un dolor inexplicable En los últimos tres años, Chen Yao alcanzó el sexto nivel de refinamiento de Ki después del recultivo Se estima que tomará otro año regresar al séptimo nivel anterior de refinamiento de Ki Por lo tanto, todavía hay grandes esperanzas para la construcción de los cimientos de Chen Yao Mientras Wu Tao prepare suficientes píldoras para la construcción de cimientos Se puede garantizar que la construcción de los cimientos de Chen Yao será infalible Sin embargo, la construcción de los cimientos no es el final Si Chen Yao quiere acompañarlo durante mucho tiempo, todavía necesita llegar hasta el final y superar las dificultades de cultivar la inmortalidad Wu Tao tomó la decisión en su corazón de dejar que Chen Yao lo acompañara todo el camino e hiciera lo mejor que pudiera Después de la cena, Chen Yao fue a la sala de entrenamiento de asistentes para practicar Desde que Wu Tao estableció las bases y llegó a la cueva de la secta Lingxu, había dos salas de entrenamiento más Wu Tao ya no practicaba con Chen Yao después de las comidas Durante la cena de hoy, Wu Tao le contó a Chen Yao sobre el regreso de Min Yao Chen Yao pareció estar profundamente conmovido después de escuchar esto Y fue a la sala de entrenamiento para practicar tan pronto como terminó de comer Wu Tao llegó a la sala de entrenamiento principal y se sentó con las piernas cruzadas en el futón frente al conjunto de reunión de espíritus Con un pensamiento, apareció una caja de madera en su mano Min Yao no emitió ninguna restricción en la caja de madera Lo abrió suavemente y vio ir a la píldora de establecimiento de fundación azul en el interior Cuando Wu Tao era un cultivador casual antes, solo sabía que la píldora del establecimiento de la fundación se filtró de la secta inmortal para que los cultivadores ocasionales pujaran por ella En los tres años transcurridos desde que se unió a la secta Lingxu, también aprendió como las grandes sectas de la inmortalidad, como la secta Lingxu, asignan píldoras para la construcción de cimientos La secta Lingxu refina las píldoras para la construcción de cimientos cada 10 años, y cada tiempo de refinamiento es de aproximadamente 20 piezas No es que la secta Lingxu no la refine lo suficiente, sino que el elixir necesario para la píldora del establecimiento de la fundación es demasiado raro Escuché que se obtuvo en un reino secreto El reino secreto solo se puede abrir cada 10 años Está en manos conjuntas de las 7 sectas inmortales Estas 20 píldoras para construir cimientos Se da prioridad a los discípulos en el período de refinamiento de Ki que ingresan al reino secreto para competir por el elixir, y luego se obtienen en la competencia de la secta cada 5 años Los últimos que quedan son recompensas para los discípulos que han hecho grandes contribuciones Se dice que la píldora de establecimiento de la fundación de Mingyao resultó gravemente herida cuando tenía la misión de proteger a sus discípulos en la etapa de refinación de Ki Quedó con una enfermedad del Tao y acortó enormemente su esperanza de vida Entonces no había esperanzas de lograr un gran avance, por lo que Mingyao le pidió a la secta que lo recompensara con una píldora para la construcción de cimientos, lo que sería un gran plan para las generaciones futuras Los anteriores son todos métodos de distribución en la superficie, y también hay métodos de distribución que Wu Tao no conoce Es posible que necesite integrarse completamente en la secta Lingxu antes de poder revelar algunas de las reglas subyacentes de la secta Lingxu poco a poco Sin embargo, también sabía que los discípulos de las cuatro artes inmortales tenían la prioridad de canjear la píldora del establecimiento de la fundación Entonces Mingyao obtuvo esta píldora de construcción de cimientos con su vida, pensó Wu Tao para sí mismo Wu Tao volvió a mirar la píldora del establecimiento de la fundación, luego cerró la caja y la puso en la bolsa de almacenamiento Esta píldora del establecimiento de la fundación sólo fue guardada aquí por Mingyao Cuando Kinji regrese a la secta, inmediatamente guardará la píldora del establecimiento de la fundación La píldora fue entregada a Kinji para su custodia La muerte de Mingyao no causó ningún revuelo Parecía que sólo sus descendientes sabían que estaba muerto Este es el mundo de la inmortalidad, donde la vida y la muerte son demasiado comunes Wu Tao también comenzó a hacer las cosas como de costumbre y a vivir una vida de cultivo normal La muerte de Mingyao en realidad no tuvo ningún impacto en él Padre, he preguntado claramente La píldora de establecimiento de la fundación de Mingyao ha sido entregada al refinador de armas de segundo nivel recién incorporado El mayor Anfan, para su custodia Y será entregada a Kinji para su custodia cuando el mayor Kinji regresa Luego, después de que Mingson sienta la oportunidad de construir los cimientos Le dará la píldora de construcción de cimientos a Mingson para que construya los cimientos Xion Chaoan entró en su cueva con entusiasmo y le dijo a su padre Xion Tian Xion Tian miró a Xion Chaoan y dijo ¿Es esto cierto? Xion Chaoan dijo Es absolutamente cierto Xion Tian reflexionó por un momento y dijo Chaoan, ¿qué tan seguro estás de que podrás construir los cimientos con éxito? Xion Chaoan frunció el ceño cuando escuchó esto Frunció el ceño y luego dijo Padre, he sentido la oportunidad de construir los cimientos No sé qué tan seguro es Sin embargo, todavía faltan seis años para la próxima apertura El reino secreto de Xion Shaoan Tian después de que se cierre el reino secreto Tomará otro año refinar los cimientos Jidan Ya tengo cuarenta y nueve años este año Si construyó los cimientos después de los cincuenta años, lo será Será cada vez más difícil de practicar en el futuro padre Realmente no puedo darme el lujo de esperar Cuanto antes, mejor para el cultivo posterior Pero cuando pensó que la otra parte no era un cultivador casual ordinario, sino un segundo Refinador de armas de nivel, no pudo evitar preocuparse un poco y dijo Ese hermano Menoran no es un cultivador casual ordinario Me pregunto si estará de acuerdo Xion Chaoan dijo con ansiedad Padre, no hay fundamento Construyendo el Ixir en la secta ahora Y escuché que hay uno en manos del anciano asesino de demonios Pero padre, ¿te atreves a preguntarle al anciano asesino de demonios? Entonces Min Chan acaba de entrar El noveno nivel de refinamiento de Ki No sé qué sucederá en el año del mono y el caballo Cuando tengamos la oportunidad de construir una base Solo necesitamos devolver una píldora de construcción de base Creo que el mayor an lo es Una persona razonable y lo entenderá y estará de acuerdo Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas Significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia Y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles Capítulo 284 Píldoras prestadas Suscríbase Después de escuchar lo que dijo su hijo Xiong Chaoan Xiong Tian finalmente tomó una decisión mental y dijo Está bien, entonces iré a visitar a este hermano Menoran Xiong Chaoan parecía muy feliz y dijo El niño dependerá de su padre Para construir sus cimientos Xiong Tian Pai le dio una palmada en el hombro y le dijo Solo espera mis buenas noticias en la cueva Xiong Chaoan es el más prometedor de los hijos de Xiong Tian Para lograr la construcción de cimientos Para continuar su linaje, debe ir a visitar Echa un vistazo a Anfan Y este asunto también es muy simple en su opinión Como dijo su hijo Xiong Chaoan Ming Sun acaba de pasar al noveno nivel de refinamiento de Qi Cuando se complete el refinamiento de Qi Tomará entre 3 y 5 años, como muchos Como 5 o 6 años Y luego, nuevamente siento una oportunidad para construir una base Pero no sé cuántos años tomará Para cuando Ming Sun detecte la oportunidad de construir los cimientos Es posible que el siguiente lote de píldoras para la construcción de cimientos se haya refinado Incluso existe la posibilidad de que incluso si Ming Sun ha practicado el entrenamiento de Qi a la perfección No podrá sentir la oportunidad de construir los cimientos Después de todo, en la secta Ling Su La mayoría de las personas que han alcanzado la perfección en el entrenamiento de Qi No podrán sentir La oportunidad de construir los cimientos Hasta el final, no podrán sentir la oportunidad de construir los cimientos Construir una base es un foso natural Solo unos pocos refinadores pueden intervenir en él De lo contrario, cada 10 años La secta Ling Su produce alrededor de 20 píldoras para la construcción de cimientos No significa que cada 10 años nace un cultivador inmortal que construye los cimientos Es posible que muchas personas que han perfeccionado su refinamiento de Qi No puedan construir una base con éxito Incluso si perciben la oportunidad de construir una base Y solo unos pocos de ellos logran construir una base Incluso su hijo Xiong Chaoan ha sentido la oportunidad de construir los cimientos en este momento Pero no puede garantizar al 100% que Xiong Chaoan pueda construir los cimientos con éxito Pero para este tipo de cosas Cuando llega la oportunidad de construir los cimientos Debes construir los cimientos De lo contrario, cuando pasa la oportunidad de construir los cimientos No habrá posibilidad de construir los cimientos Es por eso que fue a pedirle al hermano Menoran Fan esta píldora para la construcción de cimientos Xiong Chaoan estaba bastante seguro de obtener la píldora de establecimiento de la fundación del hermano Menoran Fan Sintió que el hermano Menoran Fan lo entendería Pensando en esto, Xiong Chaoan ya no se demoró Salió de la cueva, se enderezó y voló hacia la cueva de segunda clase donde estaba Wu Tao No mucho después, Xiong Chaoan llegó a la cueva de segunda clase de Wu Tao Miró el bosque de montaña cubierto por el círculo mágico de la cueva y dijo en su corazón No sé qué está pensando el hermano Menoran Desde que eligió Esta cueva, hay tanta gente a su alrededor Es la cueva de Ding Pero no estaba muy familiarizado con este Han Fan Solo lo conoció una vez durante su ceremonia de iniciación e intercambió algunas palabras con él Después de eso, no lo hizo No tuve ningún contacto con él durante más de cuatro años Xiong Chaoan dio un paso adelante y dijo en voz alta Hermano Menoran, ¿estás aquí? Sus palabras fueron inmediatamente detectadas por la formación de la cueva y sonó un aviso Wu Tao estaba en la sala de entrenamiento en ese momento Cuando escuchó el recordatorio del círculo mágico, rápidamente se levantó y caminó hacia el exterior de la cueva Luego sacó la ficha principal, abrió la cueva y vio a Xiong Chaoan Parado fuera de la cueva Wu Tao conoció a Xiong Chaoan durante la ceremonia de iniciación Según Hong Tiebao, jefe del salón de asuntos generales, Xiong Chaoan tenía una base de cultivo de cuarto nivel Si la otra parte puede venir a participar en su ceremonia de iniciación, significa que le ha dado cara Aunque no hubo más contacto con él, Wu Tao definitivamente lo trataría bien cuando viniera de visitarlo Entonces, el rostro de Wu Tao se llenó de una cálida sonrisa y dijo Hermano Xiong, por favor entre y hable rápido Xiong Tian también siguió a Wu Tao al interior de la cueva con una sonrisa, y luego vio a Chen Yao cavando en el suelo El campo espiritual, dijo Hermano Menoran, ¿no está la secta equipada con un plantador de espíritus? ¿Por qué todavía les pides a tus hermanos y hermanas menores que cultiven? Mucho tiempo Además, a veces nos gusta cultivar Tian, es solo relajación después de la práctica A Xiong Tian no le sorprendió que el cultivador inmortal tuviera algunos hábitos especiales Al ver esto, dejó de hablar y continuó siguiendo a Wu Tao La cueva Al llegar a la sala de estar, Wu Tao personalmente hervió agua y preparó té para Xiong Tian Xiong Tian miró a su alrededor y dijo Hermano Menoran, no tienes muchas sirvientas en tu cueva, así que no tienes que hacer esto Pequeñas cosas como servir a la gente Lo haré yo mismo Si el hermano Menoran lo necesita, tengo algunas sirvientas allí para enviarle algunas al hermano Menoran Al escuchar esto, Wu Tao agitó la mano y dijo con una sonrisa Gracias, hermano mayor Xiong, por su amabilidad, pero estamos acostumbrados a que los dos estemos solos Hay tanta gente nueva, pero no estoy acostumbrado Al ver esto, Xiong Tian dejó de hablar Wu Tao sirvió té para Xiong Tian, esperó a que Xiong Tian tomara un sorbo y luego preguntó Escuché que el hermano mayor Xiong está trabajando en el salón de asuntos exteriores y está muy ocupado Me pregunto por qué el hermano mayor Xiong tiene tiempo Venir a mi casa hoy No es una persona a la que le guste andar por las ramas, dijo directamente Vine aquí esta vez porque quiero pedirle algo al hermano Menoran Escuché que cuando el hermano menor regresó a Tao, le entregó una píldora para la construcción de cimientos al hermano Menoran Para que la guardara No sé si está bien ¿Es cierto? Wu Tao escuchó esto y dijo De hecho, es cierto No había nada que ocultar Mingyao Le dio la píldora del establecimiento de la fundación en ese momento solo para que otros lo supieran Para evitar los planes de otras personas Este Xiong Tian obviamente vino preparado y fue inútil para él mentir Xiong Tian continuó Hermano Menoran, acabo de ingresar al noveno nivel de refinamiento de Qi Quiero completar el refinamiento de Qi y sentir la oportunidad de construir los cimientos No sé cuándo Y el próximo lote de construcción de cimientos Las píldoras tendrán que esperar a Xiao Xiao seis años después Solo cuando se abra el reino secreto de Xiong Tian podremos obtener el elixir para refinar la píldora del establecimiento de la fundación Y mi perro, Xiong Chaoan, ahora ha sentido la oportunidad de construir la fundación Me pregunto si el hermano Menoran puede entregarle la píldora de establecimiento de la fundación al perro para construir la fundación primero Espere Cuando se refine el próximo lote de píldoras de establecimiento de la fundación ¿Se lo devolveré al hermano Menoran? Wu Tao Miró a Xiong Tian con una expresión de vergüenza en su rostro y dijo Hermano mayor Xiong, solo tengo derecho a conservar esta píldora de establecimiento de fundación temporalmente Cuando venga el hermano mayor Qin Yi, se la daré al hermano mayor Qin Yi para custodia Además, no soy dueño de esta píldora de establecimiento de fundación Deberías preguntarle a la persona equivocada Deberías preguntarle a la familia Ming Xiong Tian escuchó esto No se sintió decepcionado, pero dijo alegremente Hermano Menoran Si el maestro Ming Sun está dispuesto a darle esta píldora a Qin Yi primero Hermano Menoran, debería poder darme esta píldora para la construcción de cimientos Wu Tao reflexionó por un momento y dijo Xiong, hermano mayor, puedes preguntar Maestro sobrino Ming Sun sobre sus deseos Pero no puedes presionarlo basándose en su estado Si realmente está dispuesto Le entregaré la píldora del establecimiento de la fundación a mi hermano mayor Dije, solo la guardaré por un tiempo para mis compañeros El taoísta Ming Si, dijo Xiong Tian con una sonrisa Entiendo al hermano Menoran El hermano Menoran es una persona moral y proviene de la misma secta En ese caso, hermano Menoran, iré a preguntarle al hermano Ming Sun Xiong Tian estaba muy feliz Se fue Fuera de la cueva, viendo a Xiong Tian volar felizmente Wu Tao no tenía ninguna esperanza para la carrera de Xiong Tian Si Ming Yao estaba dispuesto, no le permitiría quedarse con la píldora del establecimiento de la fundación Temporalmente hasta que Kim Ji regresara, pero lo haría directamente Dáselo Intercambia la píldora de establecimiento de la fundación Si Ming Sun no está de acuerdo, me pregunto si Xiong Tian usará otros medios Pensó Wu Tao Sin embargo, Wu Tao no le teme a Xiong Tian Su importancia para la secta Ling Su es mucho más importante que la de Xiong Tian Que está en el cuarto piso del edificio de los cimientos Además, lo que está detrás de él es el refinamiento de armas Jol No importa cuán grande sea Xiong Tian, no tengo las agallas para hacerle nada En esto es en lo que confía Wu Tao y en la confianza con la que se atreve a aceptar la confianza de Ming Yao El cultivo de la inmortalidad no se trata de luchar y matar, sino también de ser humano Con su carácter, no lo habría aceptado a pesar de saber que estaba en problemas Pero ahora, no es un cultivador casual y está solo Está en el salón de refinación de armas y quiere mostrarle estas cosas Salón de refinación de armas Deja que el salón de refinación reconozca su personaje, para que pueda estar detrás de él con confianza Por lo que ha aprendido en los últimos tres años, el refinador de armas, el maestro de formación, el maestro de alquimia y el maestro de talismán pueden tener un estatus tan alto En primer lugar, la secta valora sus cabezas y, en segundo lugar, los cuatro pasillos lo son Muy importante unirnos y vivir en armonía Hay una razón más importante Ese es el refinador de armas No es bueno peleando Se dedica a estudiar el arte del refinamiento de armas En comparación con otros cultivadores casuales comunes, su mente es relativamente simple Esta simplicidad proviene de no tener que luchar ni matar Recursos de cultivo, de lo contrario, es imposible ser tan armonioso, todavía hay una competencia muy grande En la sala de refinación de armas, hay relativamente poca competencia entre los refinadores de armas de segundo nivel Debido a que los refinadores de armas de primer nivel quieren avanzar al segundo nivel, la competencia es relativamente alta Capítulo 285 Las palabras de Xion Tian hicieron que el corazón de Ming Sun diera un vuelco No era estúpido Inmediatamente pensó en la píldora del establecimiento de la fundación, pero la otra parte era un establecimiento de la fundación, por lo que todavía dijo con valentía Mayor por favor, entra a la cueva y habla En la sala de estar, solo Xion Tian e Ming Chan Xion Tian fue directo al grano y dijo Maestro Ming Sobrino, estoy aquí por la píldora de establecimiento de la fundación que su padre le dejó Maestro Ming Sobrino, acaba de ingresar al noveno nivel de refinación de aquí Esta no necesito urgentemente esta píldora para el establecimiento de bases Mi hijo, Xion Chaoan, ha sentido la oportunidad de construir una base Así que quiero que me prestes esta píldora para la construcción de bases Cuando sientas la oportunidad de construir una base, te lo devolveré Sé que tu píldora para construir cimientos está en Corea Hermano menor, le pregunté al hermano menoran, y el hermano menoran dijo Depende de tu opinión Cuando Ming Son escuchó por primera vez, estaba Todavía estaba extremadamente nervioso, pero luego escuchó al mayoran decir que quería pedirle su opinión Denshi estaba agradecido al mayoran, porque si el mayoran realmente tomó la decisión por él, no tenía nada que hacer, pensando en esto Miró a Xion Tian, levantó las manos y preguntó Mayor Xion, no sé sobre el próximo lote de construcción de cimientos ¿Cuánto tiempo tardará en salir la píldora? Dijo Xion Tian Siete Años como máximo Ming Son continuó Me pregunto si el mayor Xion podrá obtener una píldora para la construcción de cimientos en siete años La expresión de Xion Tian se congeló Años más tarde, no estaba muy seguro de obtener una píldora para el establecimiento de cimientos Después de todo después de toda la distribución en la superficie, los pocos restantes secretamente estaban un poco inseguros Dado su estatus como píldora de establecimiento de fundación de cuarto nivel, sin embargo, todavía respondió Dijo Sobrino del maestro Ming, haré lo mejor que pueda Incluso si no lo consigo, te compensaré con otros objetos espirituales de igual valor O te daré orientación sobre la práctica de hechizos para que puedas ganar la píldora de construcción de cimientos en la competencia de la secta La cuota, Ming Son Se quedó en silencio después de escuchar esto, después de un momento, levantó la cabeza, miró valientemente a Xion Tian y dijo Mayor Xion, por favor perdóname por no estar de acuerdo Ansioso por casi no poder evitar sacar a relucir la identidad de Hezu para persuadirlo Pero cuando pensó en las palabras de An Fan, se detuvo abruptamente Finalmente dijo Sobrino del maestro Ming, por favor piénselo, volveré a verle Después de decir eso, Xion Tian abandonó la cueva de Ming Son Tres días después, Xion Tian volvió a visitarnos y todavía recibió la misma respuesta Xion Tian no tuvo más remedio que encontrar a Feng Yuan, Wang Pen y Li Zi, que eran buenos amigos de Ming Yao Con la esperanza de que, como mayores, pudieran persuadirlo Xion Tian ahí estaba en el cuarto piso del edificio de los cimientos y estaba trabajando en un lugar poderoso como el Salón de Asuntos Exteriores Feng Yuan y los demás solo podían hacer de tripas corazón y dar algo de persuasión simbólica Pero Ming Son todavía no estuvo de acuerdo Creía en las palabras de Xion Tian Incluso si Xion Tian no obtuviera la píldora del establecimiento de la fundación después de siete años Lo guiaría en su práctica y le permitiría ganar la píldora del establecimiento de la fundación en la competencia Pero eso era una competencia, y lo había hecho Para luchar por su vida En cuanto a la píldora del establecimiento de fundación que dejó su padre, no había necesidad de correr ningún riesgo Después de sopesar las dos consideraciones, Ming Son ciertamente no le daría la píldora del establecimiento de la fundación a Xion Tian Xion Tian no tuvo más remedio que volver a la cueva de Wu Tao, con la esperanza de que Wu Tao fuera y lo persuadiera para que recitara Ming Chan Pero Wu Tao rechazó directamente a Xion Tian Después del día siguiente Ven a la puerta con un canto claro En la sala de estar, Ming Son miró a Wu Tao y dudó en hablar Al ver la expresión de Ming Son, Wu Tao sonrió y dijo Ming Son, si tienes algo que decir, también puedes decirlo directamente Ming Son abrió la boca y dijo Tío Han, ¿debería aceptar la solicitud del mayor Xion? Wu Tao dijo con una sonrisa ¿Qué me estás pidiendo? Esta píldora de establecimiento de la fundación no es mía Además, ¿no rechazaste al hermano mayor Xion dos veces seguidas? Me temo que el mayor Xion hará esto Estoy enojado con el maestro Han Si el maestro Han quiere que le dé la píldora de establecimiento de la fundación al hermano mayor Xion Chao Han para abrirse paso Definitivamente seguiré las instrucciones del maestro Han Wu Tao miró a Ming Son y dijo Gracias por pensar en mí No te preocupes, soportaré esta pequeña presión Además, ¿cómo puedo decidir por mi cuenta? ¿Regresa y me culpa? Ming Son se disculpó, yo soy quien causó la culpa del tío Han Wu Tao dijo No tienes que pensar demasiado Le prometí a tu padre que me quedaría con la píldora del establecimiento de la fundación Así que... ya esperaba esto Deberías practicar bien y esforzarte por establecer la fundación lo antes posible De lo contrario, ni siquiera podrás salvar la cueva de tu padre Después de escuchar esto, Ming Son rompió a llorar y dijo Gracias Tú, tío maestro Han En el pasado, si el maestro Han tuviera alguna misión Definitivamente la haría por el maestro Han incluso si perdiera la vida Regresa y practica, en la cueva de Xion Tian Él Se sentó en el asiento delantero, miró a Xion Chao Han, suspiró y dijo Chao Han, has hecho todo lo posible como padre Ni el hermano Menor Han ni Ming Son están dispuestos a prestarte la píldora de establecimiento de cimientos para construir los cimientos primero Xion Chao Han también vio a su padre corriendo en los últimos días y dijo Padre, tengo que esperar siete años si la oportunidad de construir los cimientos desaparece después de siete años, no sé cómo Será difícil Xion Tian dijo Esta es la única manera Xion Chao Han Se quedó en silencio Después de un momento, miró a su padre Xion Tian y preguntó tentativamente Padre, escuché que el maestro Han se iría La secta de veces Si se encuentra con un cultivador de demonios de la secta demonio, al ver a su padre mirándolo, Xion Chao Han levantó el dedo Se refiere al cuello, el significado es muy obvio Xion Tian miró a Xion Chao Han, se levantó y caminó hacia él Cha, aboceteó a Xion Chao Han en la cara con tanta fuerza que vomitó sangre por la comisura de la boca Como si no sintiera que estaba lo suficientemente satisfecho, volvió a patear a Xion Chao Han en el abdomen y luego pateó Xion Chao Han a unos metros de distancia, y luego dijo con severidad ¿Crees que estás perdiendo la cabeza y te estás volviendo loco? Han Fan es un maestro de refinación de armas de segundo nivel Toda la sala de refinación de armas está detrás de él Incluso el líder apareció durante su ceremonia de iniciación Valoramos mucho a Han Fan Si algo le sucede a Han Fan, nuestra secta definitivamente será destruida Después de escuchar las palabras de su padre, Xion Chao Han también recobró el sentido Vergüenza y dijo con tristeza Pero, padre, ¿realmente tengo que esperar siete años? Xion Tian reflexionó por un momento y luego dijo Hay un último paso Le rogaré al hermano mayor Yao que se presente Junior El hermano Han debería ponerle cara al hermano mayor Yao Xion Chao Han se llenó de alegría cuando escuchó esto y dijo Eso es genial El maestro Yao es el subdirector del salón de asuntos exteriores Por el bien del maestro Yao, el maestro Han Fan definitivamente estará de acuerdo Xion Tian miró a Xion Chao Han y dijo Tampoco lo hagas Tengo grandes esperanzas, pero después de un breve contacto, siento que el hermano Menor Han es una persona con muchos principios Espero que la otra parte pueda tomar una decisión ¿Da un paso atrás por el bien del hermano mayor Yao? Capítulo 286 Opresión, suscríbete Xion Tian miró a Xion Chao Han y salió directamente de la cueva, dirigiéndose al salón de asuntos exteriores Aterrizando en la plaza frente a la cima del salón de asuntos exteriores, Xion Tian fue directamente a la oficina del hermano mayor Yao Llamó a la puerta y dijo respetuosamente Hermano mayor Yao, el hermano mayor Xion Tian quiere verte Un momento después, la voz de Yao Wang se ensonó desde el interior Adelante Xion Tian inmediatamente abrió la puerta suavemente y entró en el salón principal En el centro del salón principal había un caldero de tres patas con un incienso de condensación Un anciano vestido de civil estaba sentado frente al caldero en el escritorio, sosteniendo un bolígrafo en la mano, tomando notas en los libros Hermano mayor Yao, Xion Tian se arrodilló en un futón frente al escritorio y saludó a Yao Wang Xin nuevamente Yao Wang Xin no levantó la cabeza, pero dijo Hermano menor Xion, ¿qué puedes hacer? Este tono plano puede hacer que la gente piense erróneamente que Yao Wang Xin, el subdirector del salón de asuntos exteriores, es una persona con la que es fácil llevarse bien Kong, pero solo Xion Zuhi, que trabaja en el salón de asuntos exteriores, sabe que Yao Wang Xin es una persona muy dominante No solo es dominante internamente, sino que también es muy dominante en las negociaciones de asuntos exteriores Xion Tian controló el volumen de su voz y dijo con el decibelio más apropiado Hermano mayor Yao, Xiao han asentido la oportunidad de construir una base Es un acontecimiento feliz Felicitaciones, hermano menor Xion Puedo organizarlo También viene a trabajar en el salón de asuntos exteriores Xion Tian le agradeció Gracias, hermano Yao, por su amabilidad Pero Xiao Han, no existe la píldora para el establecimiento de la fundación En este punto, Yao Wang Xin finalmente lo miró Y cuando Yao Wang Xin lo miró, Xion Tian lo vio No pudo evitar dejar de hablar y escuchó a Yao Wang Xin decir No tienes una fundación ¿Vienes a verme? No tengo una píldora del establecimiento de la fundación Xion Tian Dao Hermano mayor Yao, estoy aquí solo por este asunto Espero que el hermano mayor Yao pueda ayudarme Xion Tian explicó claramente los entresijos del asunto Después de escuchar esto, Yao Wang Xin dejó suavemente el cepillo que tenía en la mano Se levantó, caminó lentamente, se acercó a Xion Tian, se inclinó y le dio una palmada en el hombro a Xion Tian y dijo Finalmente entiendo, lo que quieres decir es Permítame persuadir al hermano Menoran para que me dé la píldora de establecimiento de la fundación para construir la base para su hijo primero Xion Tian estaba un poco nervioso, pero aún así dijo con valentía Hermano mayor Yao, la única forma que se me ocurre Es pedirte que te acerques Yao Wang Xin se quitó la mano del hombro, le dio la espalda y dijo Gracias, hermano Menoran Fan, por tomarme la cara tan en serio Nunca lo he visto, he oído hablar de su reputación El líder asistió a la ceremonia de iniciación de un cultivador casual, y se llevó a cabo en Ling su inmortal Peac Esto es algo que nunca ha sucedido en mil años, entonces, podemos El hermano Menoran es considerado como uno de esos cultivadores casuales que construyen cimientos y que casi han agotado su potencial Pero también quiero conocer a este hermano Menoran Bueno, mañana puedes invitar al hermano Menoran a venir Y Ming Song, por favor tráelo contigo Xion Tian pareció muy feliz cuando escuchó esto y dijo Gracias, hermano mayor Yao, al día siguiente Ming Song estaba a punto de salir a entrenar De repente, un discípulo de la secta Ling su en el período de refinamiento de Ki apareció frente a él y dijo Pero el hermano Menor Ming Song asintió y dijo Exactamente, no sé qué ¿Cómo es este hermano mayor? El discípulo de la etapa de refinación de Ki sacó una ficha y dijo Esta es la ficha que el maestro adjunto del salón Yao del salón de asuntos exteriores me ha invitado Ming Song se sorprendió Y preguntó con cautela Hermano mayor, no lo sé ¿Qué tiene que ver el subdirector del salón Yao con su discípulo? La otra parte dijo No lo sé, por favor, el hermano Menor Ming Song No tuvo más remedio que seguir a este discípulo de la etapa de refinación de Ki al salón de asuntos exteriores Pensó en Xion Tian Lai, ese Xion mayor que acababa de trabajar en el salón de asuntos exteriores, ya se arrepentía Debería haberle prometido a Xion Tian si lo hubiera hecho Lo sabía mejor, Wu Tao terminó su desayuno y estaba a punto de ir al salón de refinación de artefactos Después de salir de la cueva, comandó el barco espada volador y voló Después de caminar un rato, vio una luz del Dharma volando hacia él Frente a él La figura en la luz del Dharma parecía extremadamente familiar Se detuvo rápidamente, la luz del Dharma cayó, revelando la figura de Xion Tian Agüecó ligeramente las manos y dijo He visto al hermano mayor Xion El hermano mayor Xion todavía está aquí para la píldora del establecimiento de la fundación El hermano Menoran, el hermano mayor Yao, el subdirector del salón de asuntos exteriores Quiere ver al hermano Menoran y me pidieron que le pidiera al hermano Menoran que fuera al salón de asuntos exteriores para tener una charla Se dice que es el candidato para el elixir dorado de la secta Ling Su, por lo que se le considera un pez gordo Miró a Xion Tian y sintió que Xion Tian se había alejado de su patrocinador Wu Tao pensó en esto y dijo Hermano mayor Xion, quiero ir al salón de refinación de armas Pero como el hermano mayor Yao me invitó, como hermano Menor, definitivamente iré Espere a que le envíe un mensaje al mayor Hermano Zhao Zen primero Después de eso, Wu Tao sacó directamente el libro de espadas que le dio Zhao Zen Escribió lo que sucedió cuando fue al salón de asuntos exteriores y luego se inspiró Viendo como el libro de espadas en su mano se convertía en un rayo de luz y disparó hacia la sala de refinación de armas Miró hacia Xion Tian y dijo Vamos, hermano Xion Xion Tian parecía un poco avergonzado, pero aún así extendió la mano y dijo Hermano Menoran, por favor Wu Tao siguió a Xion Tian y fue directamente a la sala de servicio de Yao Guangxen En la puerta de la sala, Xion Tian susurró Dijo Hermano mayor Yao, el hermano Menoran está aquí Hermano Menoran, por favor entra Una voz fuerte y firme sonó desde el interior Xion Tian inmediatamente le dijo a Wu Tao Hermano Menoran, por favor Wu Tao abrió la puerta y entró, con Xion Tian siguiéndolo Lo primero que vio Wu Tao fue al hombre de mediana edad vestido de civil Su rostro estaba tranquilo y gentil Después de verlo, rápidamente se levantó y caminó hacia adelante Hermano Menoran, te conocí Estaba ocupado con ti Tiempo y no podré participar en la ceremonia de iniciación Espero que el hermano Menoran no se ofenda Wu Tao miró a Ming Sun sentado a su lado Ming Sun se encogió y se miró a sí mismo, con los ojos profundos Con un poco de miedo, Wu Tao miró a Yao Guangxen por el rabillo del ojo y dijo Han Fan, conocí al hermano mayor Yao El hermano mayor Yao está a cargo del salón de asuntos exteriores y tiene muchas cosas que hacer Es es normal que no tenga tiempo para participar en la ceremonia de iniciación de su hermano menor Tiene muchas cosas que hacer Bueno, eso es algo bueno, vamos, hermano Menoran, sentémonos Y hablar Yao Guangxen jaló a Wu Tao para que se sentara Luego señaló otro futón y le pidió a Xion Tian que se sentara Wu Tao volvió a mirar a Ming Sun Ming Sun estaba allí, por lo que era obvio que le pidieron que viniera Sin embargo, todavía tenía que fingir estar confundido Me pregunto cuáles fueron las órdenes del hermano mayor Yao cuando me pidió que lo hiciera Ven Yao Guangxen jeje sonrió y dijo No tengo ninguna orden Hermano Menoran, mírame a la cara cuánto crees que vale mi cara Wu Tao tomó sus manos y dijo Hermano menor ¿No sabes lo que quiere decir hermano mayor Yao? Yao Guangxen dijo Entonces también podría dejarlo claro Mi rostro vale una píldora de establecimiento de la fundación Aunque lo dijo con calma, Wu Tao podía sentir la opresión Tenía la ilusión de que al enfrentarse a Yao Guangxen Sentía que no era como enfrentarse a una base, sino a un elixir dorado Esperaba con ansias que el hermano mayor Zhao Zeng llegara pronto Al ver que Wu Tao estaba en silencio Yao Guangxen se puso de pie, caminó detrás de Xion Tian Puso sus manos sobre los hombros de Xion Tian y preguntó Hermano Menor Xion, dígame ¿Puedo cambiar mi cara por una píldora para la construcción de cimientos? Xion Tian se arrepintió en ese momento Al sentir la presión de Yao Guangxen Sintió que le temblaban los labios Yao Guangxen volvió a caminar lentamente detrás de Mingxen Puso sus manos sobre sus hombros y preguntó Tu nombre es Mingxen Dime, ¿mi cara merece una píldora de construcción de cimientos? Mingxen ya no persistió Su defensa psicológica Se derrumbó por completo Todo su cuerpo quedó flácido y se arrodilló en el suelo Dijo repetidamente Maestro del salón Yao, estoy de acuerdo Aceptó prestarle la píldora del establecimiento de la fundación al mayor Xion Capítulo 287 Cálculo incorrecto, suscríbase El corazón de Wu Tao se hundió No esperaba que Yao Guangxen usara su poder para abrumar a los demás Yao Guangxen ayudó a Mingxen a levantarse y le dijo No lo hiciste voluntariamente, luego, ya no le prestó atención a Mingxen Sino que se acercó a Wu Tao, se sentó y luego sonrió y dijo Hermano Menoran, cara mía, ¿cómo puede valer la pena una píldora del establecimiento de la fundación? ¿Alguien quiere usar mi reputación para pedir prestada una píldora del establecimiento de la fundación? ¿Qué piensas, hermano menor Xion? Xion Tian tembló y cayó con sudor frío en la frente en el túnel Hermano mayor Yao, yo, Yao Guangxen continuó La cara, bueno, la dan otros, no solo decir que tienes Cara hermano menor Xion, tú, has estado conmigo durante tantos años Todavía no he aprendido ninguna habilidad Pero eso hizo reír al hermano menoran Hermano menoran, en realidad te uniste a la secta Lingxu Y eres miembro de la secta Lingxu ¿Cómo puedes usar tal opresión sobre uno de tu propia gente? ¿En serio, hermano menoran? Entonces, hermano menoran, quiere confiar en su propia habilidad para salir Eh, el hermano menoran es del salón de refinación de armas ¿No hay nadie en el salón de refinación de armas? Hermano mayor Yao El hermano menor está equivocado, dijo Xion Tian Tao Si cometes un error, debes corregirlo ¿Por qué no te disculpas con el hermano menoran y el menor Mingxen? Dijo Yao Guangxen Al escuchar esto, Xion Tian inmediatamente se acercó a Wu Tao y se inclinó Hermano menoran, lo siento, fue mi culpa Wu Tao asintió y, por el bien de Yao Guangxen, también quería perdonarlo Xion Tian volvió a ver a Mingxen, hizo una reverencia y dijo Maestro sobrino, lo siento, como mayor, no debería oprimir al maestro Ming de esta manera Espero que al maestro sobrino no le importe Ni siquiera sabes cómo disculparte ¿Por qué no le pides a la otra parte que no le importe después de haber hecho esto? Sí, sobrino Ming, esta es mi disculpa Xion Tian sacó una botella de jade Saqué su bolsa de almacenamiento y se la entregué a Mingxen Lo recité por un tiempo, pero no recuperé el sentido, así que solo pude tomarlo aturdido Al ver esto, Yao Guangxen dijo Está bien, salgan, quiero hablar con el hermano menoran Xion Tian y Mingxen salieron de inmediato Yao Guangxen miró a Wu Tao y dijo Esta vez realmente quiero conocer al hermano menoran Esta vez, la gente en mi salón de asuntos exteriores es incompetente e hizo reír al hermano menoran Aquí, le pido disculpas al hermano menoran Después de eso, se inclinó ante Wu Tao y le entregó las manos Wu Tao no es una persona irracional Yao Guangxen está en el noveno piso del edificio de la fundación Básicamente puede gobernar todo el salón El líder del salón de asuntos exteriores delega todo el poder en Yao Guangxen Actitud, se ofenderá Luego dijo Hermano mayor Yao, no debes hacer esto Al ver esto, Yao Guangxen dejó de hacer esos gestos Dijo Hermano menoran, ¿todavía estás acostumbrado en la secta Lingxu? Estoy muy acostumbrado Gracias, hermano mayor Yao, por su preocupación Eso es bueno En el momento siguiente, Yao Guangxen conversó con Wu Tao como si fuera un asunto familiar Después de un cuarto de hora, Yao Guangxen dijo Está bien, hermano menoran Dejemos de hablar aquí esta vez, todavía tengo cosas que hacer Wu Tao realmente no quería hablar con Yao Guangxen Aunque Yao Guangxen parecía accesible Sabía que esto era solo una máscara de Yao Guangxen Que era insondable, con el menor contacto posible Se puso de pie y dijo Hermano menor, entonces me iré No molestaré al hermano Yao Yao Guangxen hizo un gesto con la mano y dijo Bueno, adelante, no te despediré Wu Tao dijo Lo haré yo mismo, no me atrevo a molestar al hermano mayor Yao Después de decir eso, Wu Tao salió del pasillo Tan pronto como salió del pasillo, dos personas caminaron hacia él, eran Zhao Zhen y Gao Xin Cuando vio a las dos personas, Wu Tao se sintió un poco nervioso De calidez inesperadamente, el hermano mayor Zhao Zhen invitó al hermano mayor Gao Xin a venir Hermano mayor Zhao, hermano mayor Gao, Wu Tao rápidamente se inclinó y saludó Zhao Zhen preguntó con preocupación en su rostro Hermano menoran, ¿estás bien? Wu Tao dijo Estoy bien, gracias al hermano mayor Zhao y al hermano mayor Gao, dijo Está bien, tú Son de mi sala de refinación de armas Di que no es un trabajo duro Gao Xin dijo Está bien, iré a buscar a Yao Guangxen Después de eso, llegó al salón principal y abrió la puerta directamente Zhao Zhen vio esto Y miró a Wu Tao y dijo Hermano menoran Espéranos un momento, yo también iré Nosotros en la sala de refinación de armas no podemos ser intimidados Sin ningún motivo Wu Tao estaba tan conmovido que tuvo que encontrar un lugar para esperar a los dos hermanos mayores En su corazón, solo esperaba que el hermano mayor Gao y el hermano mayor Zhao se contuvieran y no actuaran Justo ahora, el sentimiento Yao Guangxen Le dio era extremadamente insondable, y tenía ganas de enfrentarse a Hindán Sintió que temía que si los dos hermanos mayores tomaban medidas, definitivamente sufriría una gran pérdida Después de que entró Gao Xin, miró a Yao Guangxen y preguntó directamente Yao Guangxen, dos mil servicios meritorios Yao Guangxen soltó una frase y Gao Xin inmediatamente se calló Detrás de él y gritó Hermano mayor Gao, no podemos simplemente dejarlo pasar Gao Xin dijo Hermano menor Zhao, con dos mil acciones meritorias, este asunto puede ser anulado Ya que estás aquí, sentémonos y tomemos un poco de té Hay algo que quiero decirles Yao Guangxen los miró a los dos Después de escuchar esto, Gao Xin y Zhao Zhen inmediatamente se sentaron frente a Yao Guangxen Yao Guangxen preparó té para los dos y luego dijo Oye, este Xion Tian, es cierto, me siguió y no aprendió ninguna habilidad en absoluto Desperdiciando mis dos mil méritos Zhao Zhen estaba extremadamente feliz Y dijo Hermano mayor Yao, dos mil acciones meritorias no son una tarea fácil para ti Yao Guangxen lo miró y dijo No importa lo fácil que sea, no puedes asumir la culpa por los errores de otras personas Preferiría que Xion Tian ofendiera a Zan Elder Demon No podemos ofenderlos, refinadores Los ojos de Gao Xin movieron, pero dijo Escuché que el hermano Yao fue a pedirle al Elder Demon Slayer una píldora para construir cimientos Y no pudo dárselo al hijo de Xion Tian ¿Usarlo? Dijo Yao Guangxen El hermano Gao está bien informado Xion Tian ha hecho algo mal y todavía quiere la píldora base No actúas según el sentido común Línea de refutación Yao Guangxen negó con la cabeza y dijo No más, el Salón de Asuntos Exteriores acaba de recibir noticias de la Cueva Xijin Diciendo que quieren invitar a los refinadores de armas de nuestro Salón de Refinación de Artefactos A ir a la Cueva Xijin para intercambios de refinación de armas Usted, el Salón de Refinación de Artefactos, tomará sus propias decisiones Los dos refinadores de armas se dan y vendrán a la Cueva Xijin en un mes Gao Xin pensó por un momento y dijo Está bien, lo elegiremos tan pronto como sea posible Posible Los tres conversaron por un rato, y luego Gao Xin y Zhao Zeng se fueron Después de salir del Salón Principal, Gao Xin dijo Hermano menor Zhao, esta vez llevarás al hermano menorán a la Cueva Xijin para un intercambio De refinamiento de armas Zhao Zeng asintió Está bien, este tipo de intercambio es útil para el arte de refinar armas Es bueno, el hermano menorán es muy talentoso, por lo que este lugar se le debe dar a él Darle diez mil palabras en cinco capítulos Por favor vote por mí todos los meses Gracias a Wang Yuda por las cien monedas iniciales Capítulo 288 Wu Tao Miró hacia atrás y vio a Ming Song caminando hacia él, su expresión todavía un poco antinatural Wu Tao sabía que la escena en ese momento era, para Ming Song, era un gran susto, y preguntó Ming Song, ¿no te has ido? Ming Song se inclinó y dijo El mayor Xion dijo que me enviaría de regreso a la Cueva, y yo dije que esperaría al tío Han aquí En ese momento, Ming Song estaba seguro de que tenía que esperar a Wu Tao antes de sentirse Seguro ¿Dónde está el hermano mayor Xion? Preguntó Wu Tao Ming Chan dijo El mayor Xion se ha ido Wu Tao dijo suavemente Hermano mayor Min, no se preocupe, el hermano mayor Yao ha hablado, nadie se atreve a codiciar Su píldora del establecimiento de la fundación Nuevamente se inclinó y dijo Muchas gracias, tío Han, esta vez Si no fuera por el tío Han, Ming Song no dijo nada más, pero Wu Tao también entendió Wu Tao dijo de nada, esta era su promesa a Ming Yao, y le pidió a Ming Song que se hiciera a un lado y esperara en silencio a que salieran el hermano mayor Zhao Zen y el hermano mayor Gao Xin Después de esperar aproximadamente dos cuartos de hora, el hermano mayor Gao y el hermano mayor Zhao caminaron uno al lado del otro por el camino de piedra azul que tenía delante Wu Tao rápidamente dio un paso adelante y preguntó Hermano mayor Gao, hermano mayor Zhao, ¿estás bien? Zen dijo con una sonrisa ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasó? Esta es la secta Lingxu Dijo Gao Xin Hermano menor Han, tan pronto como dijo esto Gao Xin vio a Ming Song y continuó Junior Hermano Han, ¿quieres despedir a ese pequeño primero? ¿Regresar a la sala de refinación de armas? Wu Tao miró a Ming Song, quien rápidamente se inclinó ante los tres Pensó por un momento y dijo Está bien, entonces enviaré al maestro Ming de regreso a casa primero Ming Song, vamos, primero te llevaremos de regreso a la cueva Sí, maestro Han Al ver a Wu Tao y Ming Song volar en una luz azul, dijo Gao Xin A Zhao Zen, vamos, hermano menor Zhao, regresaremos al salón de refinación de armas Al enviar a Ming Chang a la puerta de su cueva y, agradecido por el canto nuevamente, Wu Tao le pidió que practicara bien y luego se elevó de nuevo y voló hacia la sala de refinación de armas Tan pronto como aterrizaron en la plaza de despegue y aterrizaje del salón de refinación, apareció Ming Outing Le dijo a Wu Tao, el tío Han, el tío Gao y el tío Zhao te están esperando en el pequeño salón de reuniones Asintió y caminó hacia el pequeño salón de reunión La pequeña sala de reunión es donde ocasionalmente se reúnen los refinadores de armas del segundo nivel Tan pronto como llegó a la puerta del pequeño salón de reunión, Zhao Zen, que estaba hablando adentro, escuchó sus pasos y dijo directamente El hermano menoran está aquí No es necesario que llames a la puerta Solo entra, Wu Tao Escuché esto y dejé de tocar La puerta está abierta, abre la puerta y entra Siéntete y habla, hermano menoran Wu Tao se sentó y agradeció a Gao Xin y Zhao Zen por venir rápidamente al salón de asuntos exteriores para apoyarlo Gao Xin dijo Hermano menoran, de nada Eres el refinador de armas de mi sala de refinación de armas Todos en la sala de refinación de armas, naturalmente, estarán detrás de ti Pero no tienes que preocuparte Nosotros, los refinadores de armas, como mientras estén en Lingxu, nadie en la secta se atreve a ofender Lo mismo ocurre con otros maestros de las tres artes, porque ellos, los constructores de cimientos ordinarios, no pueden prescindir de nosotros Wu Tao mostró una mirada instructiva y dijo Yo Entiende, hermano mayor Gao Zhao Zen Dao Aunque el hermano mayor Yao Wang Xin es dominante, es una persona que sabe cómo equilibrar las cosas Entonces Xion Tian realmente hizo un cálculo equivocado ¿Cómo pudo Yao Wang Xin ofender a nuestro salón de refinación de armas? ¿Píldora de establecimiento de cimientos? Hermano menor, este asunto ha pasado Yao Wang Xin advirtió a Xion Tian y ya no se atreve a pensar en la píldora de establecimiento de cimientos que hay en usted Wu Tao asintió Al final, Zhao Zen mostró una pizca de alegría en su rostro y dijo Hermano menoran, saca tu ficha de identidad Wu Tao preguntó confundido Hermano mayor Zhao, ¿para qué quieres mi ficha de identidad? Zhao Zen explicó con una sonrisa Xion Tian es del salón de asuntos exteriores y es el hombre de Yao Wang Xin Si el salón de asuntos exteriores hace algo mal, Yao Wang Xin tendrá que asumir toda la responsabilidad por ello Esta vez, Yao Wang Xin Ha realizado dos mil actos meritorios, lo que puede considerarse como una disculpa por este asunto Wu Tao se dio cuenta de repente y luego dijo Estos dos mil actos meritorios son probablemente lo que el hermano mayor Yao está dispuesto a pagar por el bien de los dos mayores Los dos hermanos mayores han trabajado duro para mí Estos méritos triviales deben considerarse como los dos hermanos mayores Zhao Zen entarareó Dos mil acciones meritorias, ¿me menosprecias a mí y al hermano mayor Gao? Al ver que Gao Xin y Zhao Zen mostraban descontento Wu Tao rápidamente sacó la ficha y observó a Zhao Zen transferir las dos mil acciones meritorias Acolchadas en su ficha Gao Xin dijo en este momento En un mes, nuestro salón de refinación de armas enviará dos maestros de refinación de armas de segundo nivel a la cueva Zijin para comunicarse con el salón de refinación de armas de la otra parte El salón de refinación de armas ha decidido dejar que el hermano menor Zhao Zen dirígelos Hermano menorán, por favor ve Cueva de oro púrpura El corazón de Wu Tao se conmovió cuando escuchó esto Zhao Zen dao Intercambiar el arte del refinamiento de armas es muy beneficioso para nuestros refinadores de armas Hermano menorán, todavía queda un mes, así que debes prepararte al ver esto, Wu Tao, aunque no quería dejar el Secta, pero esta era la disposición del salón de refinación de artefactos Con el apoyo del salón de refinación de artefactos, tuvo que obedecer los arreglos del salón de refinación de artefactos Entonces, dijo, el hermano mayor Gao, el hermano mayor Zhao y luego el hermano menor fueron Para prepararme Adelante Gao Shin agitó su mano Wu Tao se levantó y salió del pequeño salón de reunión Cuando salió, descubrió que Mengaotin todavía estaba esperando, así que dijo Mengaotin, en un mes, iré a la cueva Zijin para intercambiar el arte del refinamiento de armas Deberías prepararte y venir conmigo Mengaotin inmediatamente se llenó de alegría y dijo Obedeceré la orden del Kyoan Wu Tao se detuvo y fue directamente a la plaza de despegue Con un pensamiento, el barco espada voladora aterrizó A sus pies, y con un ligero salto, salió volando hacia una luz azul Wu Tao no regresó a la cueva, sino que fue al salón de formación para ver a Liu Qin Yuan Esta vez, cuando salí a la secta Lingxu, tuve que preparar algunas cartas de triunfo en caso de que encontrara algún accidente afuera Antes de establecer la base, tenía muchas cartas de triunfo, incluidos insectos devoradores de almas, refinamiento avanzado de cadáveres de primer nivel, destruido, círculo mágico de primer nivel de noveno nivel y banderas fantasmas Pero una vez que estableció la base, todo esto Los métodos desaparecieron Está desactualizado y ya no se puede utilizar Entonces, esta vez, compró un círculo mágico de bajo nivel de segundo nivel de Liu Qin Yuan Aterrizando en la plaza de aterrizaje del salón de formación, guardó su arma mágica voladora y caminó hacia el salón de formación Cuando llegó al salón de formación, llamó a un discípulo del salón de formación y le preguntó ¿Puede Liu Qin Yuan, compañero taoísta Liu, estar en el salón de formación? Cuando el discípulo vio el uniforme de construcción de cimientos de Wu Tao y el rostro de Wu Tao, de repente pensó Después de levantarse de la ceremonia de iniciación hace cuatro años, reconoció a Wu Tao y respondió rápida y respetuosamente Vuelve con el maestro Han El maestro Liu está en el salón de formación Iré a informar al maestro Liu de inmediato y le preguntaré Maestro Han que espere un momento Gracias Capítulo 289 Formación de reversión de los cinco elementos pequeños, suscríbase Un momento después, Wu Tao escuchó la voz de Liu Qin Yuan Aterrizando al taoísta Han Wu Tao se dio la vuelta y observó a Liu Qin Yuan caminando hacia él Cuando la otra parte se acercó a él, tomó ligeramente las manos y dijo Compañero taoísta Liu Liu Qin Yuan sonrió Dijo Vamos al salón de té a hablar Cuando llegaron al salón de té, los dos se sentaron uno frente al otro Liu Qin Yuan estaba hirviendo agua y preparando té El aroma del té llenó el todo El salón de té Liu Qin Yuan le sirvió a Wu Tao una taza de té y dijo Compañero taoísta Han, usted es el número uno Ven a mi salón de formación esta vez, dime, ¿pero qué quieres que haga? Un poco avergonzado cuando dijo esto, pero en los últimos tres años, los dos se reunieron dos veces al mes en Shuzhou Estaban muy familiarizados y podían hacer algunas bromas, por lo que sonrió y dijo Amigo Liu Dao, ¿es posible que no pueda venir a hablar contigo si está bien? Liu Qin Yuan no fue cortés y dijo con una sonrisa Si otros dicen esto, definitivamente lo creo, pero no lo creo cuando viene del compañero taoísta Han El compañero taoísta Han es un hombre muy ocupado, ya sea practicando o estudiando el conocimiento del refinamiento de armas, por lo que no viene a hablar conmigo todo el tiempo Wu Tao se rió y dijo Es mejor, ese compañero taoísta Liu me entiende De hecho, algo está sucediendo cuando llego al salón de formación Quiero comprarle una formación de segundo nivel al taoísta Liu y ya veo Me pregunto qué tipo de formación de segundo nivel necesita el taoísta Han Tiene un efecto de captura Liu Qin Yuan dijo Que coincidencia, resulta que tengo una formación de segundo nivel aquí, que fue refinada el mes pasado Después de eso, Liu Qin Yuan la sacó de la bolsa de almacenamiento Llegó una caja de madera y la abrió Dentro había una placa de formación y banderas de formación Le presentó a Wu Tao Compañero taoísta Han, esta formación se llama formación de inversión de los cinco elementos pequeños Es un nivel bajo de segundo nivel Formación Atrapa y mata en un cuerpo También se agregó un círculo mágico espiritual Si el poder mágico es insuficiente, se pueden colocar piedras espirituales y fuente de energía mágica para proporcionar energía Wu Tao estaba muy emocionado después de escuchar la presentación de Liu Qin Yuan Pregunto ¿Cuánto cuesta Liu Dao Zhou? Sonrió y dijo Tengo una relación cercana con mi compañero taoísta Han, así que me gustaría conseguir un mejor trato ¿Qué tal 80 piedras espirituales de alto grado, 10 hebras? ¿De fuente de energía del Dharma y 300 puntos de mérito? El tratamiento de Wu Tao en la secta Linxu es el mismo que el de todos Tres piedras espirituales de alto grado por mes, lo que equivale a 36 yuanes al año Ha estado recibiendo su salario Durante cuatro años, y con algunos gastos diarios, todavía tiene 110 piedras espirituales de alto grado En cuanto a la fuente de la ley, su cueva sólo puede producir cinco hebras por mes Después de cuatro años, ha producido 20 hebras de energía de la fuente de la ley, excluyendo el cultivo Sin embargo, el precio ofrecido por Liu Qin Yuan fue apropiado y de hecho le dio un gran descuento Wu Tao puede cambiar por un conjunto de conjuntos mágicos de segundo nivel en dos años, y eso también es para él Es un refinador de armas de segundo nivel Si es un cultivador casual ordinario en la etapa inicial de la construcción de cimientos, confía en Completar tareas y tener un pequeño salario mensual fijo, aparte de lo ordinario, aún necesita practicar Y puede llevar 10 años comprar un conjunto de formaciones de segundo nivel de bajo nivel Al pensar en esto, se sintió aliviado e inmediatamente asintió y dijo Está bien, trato Después de eso, Wu Tao le dio a Liu Qin Yuan la piedra espiritual, la energía de la fuente de la ley y los puntos de mérito Y dijo Este conjunto de cinco pequeños elementos la formación inversa pertenece al compañero taoísta Han Después de escuchar esto, Wu Tao le agradeció, cerró la caja de madera y la guardó en su bolsa de almacenamiento El propósito de venir a la sala de formación se logró Después de charlar un rato con Liu Qin Yuan nuevamente, Wu Tao se despidió Estaba muy presionado por el tiempo Cuando llegó, quería probar la pequeña formación de inversión de los cinco elementos En segundo lugar, tuvo que hacer otros preparativos Después de todo, la formación de inversión de los cinco elementos pequeños es una formación y una carta de triunfo pasiva Solo si estamos bien preparados podemos invitarte a la urna Por lo tanto, Wu Tao también necesita preparar algunas medidas proactivas Después de despedirse, Wu Tao regresó directamente a la cueva En ese momento, Chen Yao estaba practicando en la sala de entrenamiento secundaria No molestó a Chen Yao, sino que fue directamente a su sala de entrenamiento principal Sentado con las piernas cruzadas en el futón de la sala de entrenamiento principal Pensó Wu Tao, y nueve insectos devoradores de alma salieron volando de su mente y luego volaron por la sala de entrenamiento principal Sintiendo a los nueve insectos devoradores de almas en el estado invisible, Wu Tao dijo en su corazón Es hora de hacer avanzar estos insectos devoradores de almas En los últimos cuatro años, los nueve insectos devoradores de almas han alcanzado el nivel avanzado Pensando así, la mano derecha de Wu Tao tocó la bolsa de almacenamiento en su cintura Y un libro y una bandera fantasma fueron suspendidos frente a sus ojos El libro fue dejado por Kao Yuan e incluía notas sobre el cultivo de insectos devoradores de almas Así como notas avanzadas Kao Yuan también preparó amablemente los materiales espirituales avanzados del insecto devorador de almas para Wu Tao Wu Tao extendió la mano y tomó el estandarte Jin-un Si el estandarte Jin-un quería ser sacrificado y refinado en un alma mágica de segundo nivel Entonces uno debe aprender el método de refinar el Jin-un Este método solo estaba disponible para el Jin-secta-un, pero Wu Tao no la tenía Por lo tanto, este estandarte Jin-un ya no es útil para Wu Tao cuando ingresa a la etapa de construcción de los cimientos Ya que no tiene ningún efecto, deja que los insectos devoradores de almas devoren todas las almas Murmuró Wu Tao para sí mismo, cantando el mantra para liberar todas las almas en la bandera del alma Jin Los nueve insectos devoradores de almas recibieron los pensamientos de Wu Tao y todos se emocionaron Mordiendo a los fantasmas que deambulaban por la sala de entrenamiento principal Mientras los insectos devoradores de almas se comían las almas fantasmas, Wu Tao sacó todos los objetos espirituales de segundo nivel que Kaohuan le dio para avanzar a los insectos devoradores de almas, y luego comenzó a abrir las notas de cultivo de los insectos devoradores de almas de Kaohuan Con la esperanza de obtener información, el insecto devorador de almas avanzó con éxito Para avanzar al segundo nivel de insectos devoradores de almas, nueve insectos perfectos devoradores de almas de primer nivel deben devorarse entre sí El que sobreviva hasta el final se convertirá en el insecto devorador de almas de segundo nivel Desafortunadamente, no existe tal cosa en las notas de cultivo de Kaohuan El método de apareamiento y puesta de huevos de los insectos devoradores de almas De lo contrario, puedo dejar que los insectos devoradores de almas pongan huevos primero Incluso si el avance falla esta vez, todavía tengo un lote de almas Comer insectos, pensó Wu Tao en su mente mientras miraba las notas de cultivo de los insectos devoradores de almas No mucho después, los insectos devoradores de almas se comieron a todos los fantasmas en la sala de entrenamiento principal Al ver esto, Wu Tao sacó una bolsa de bestias y se preparó para dejar que los insectos devoradores de almas pelearan y se devoraran entre sí para avanzar Con un pensamiento, Wu Tao dio una orden a los nueve insectos devoradores de almas Ordenándoles a todos que entrarán en la bolsa de la bestia Después de que los insectos devoradores de almas entraron en la bolsa de la bestia uno por uno Wu Tao sacó una botella de jade negro Al abrir el corcho, encontrarás en su interior un líquido de color miel que desprende un aroma fragante Este objeto espiritual de segundo nivel es el incentivo para que los insectos devoradores de almas se devoren entre sí Avanza, insecto devorador de almas, susurró Wu Tao Luego vertió el plomo de la botella de jade en la bolsa de la bestia En un instante, nueve insectos devoradores de almas parecieron volverse locos y se dirigieron hacia la pupa de abeja líder Para luchar entre sí y comer el cebo, los insectos devoradores de almas parecieron caer en un estado de locura El instinto evolutivo de las criaturas se estimuló por completo en ese momento y comenzaron a devorarse unos a otros Espero que tenga éxito La mente de Wu Tao cayó en la bolsa de la bestia y observó a los nueve insectos devoradores de almas peleando y devorándose entre sí La evolución de la vida es tan cruel Wu Tao no pudo evitar recordar la escena de los cultivadores casuales compitiendo por la píldora de construcción de cimientos y suspiró en su corazón ¿Cuál es la diferencia entre los cultivadores inmortales y estos monstruos? Todos tienen que luchar por la supervivencia, la supervivencia del más apto Y la selección natural De Asbag la lucha en el interior fue extremadamente brutal Y en sólo unos momentos, un insecto devorador de almas resultó herido Este insecto devorador de almas herido cayó en desventaja y pronto atrajo la atención de otros insectos devoradores de almas Y sus peleas se convirtieron en un duelo uno a uno sólo con este insecto devorador de almas Capítulo 290 Batalla feroz, suscríbete En casi una docena de respiraciones, este insecto devorador de almas fue asesinado en un duelo por otros ocho insectos devoradores de almas Y luego fue arrebatado y devorado por estos ocho insectos devoradores de almas Después de compartir la comida, las auras de estos ocho insectos devoradores de almas parecieron volverse más poderosas Al ver esta escena, Wu Tao se quedó un poco estupefacto y suspiró ¿Insectos devoradores de almas, eres tan ignorante de la ética marcial? Todavía tienes que luchar contra uno de los ocho Estaba en la etapa de refinamiento de Ki y, a menudo, se usan a sí mismos, el refinamiento de cadáveres y los insectos devoradores de almas Para desafiar a otros cultivadores de demonios en la etapa de refinamiento de Ki Sin embargo, Wu Tao pudo decir que el insecto devorador de almas que se comió hace un momento Era uno de los dos insectos devoradores de almas que obtuvo primero Debido a que no conocía a Cao Wang de la secta de control de bestias y no tenía experiencia en el cultivo de insectos devoradores de almas Sus dos insectos devoradores de almas en realidad no estaban tan bien criados como Cao Yan Por lo tanto, estaba en línea con la situación de desarrollo Que el insecto devorador de almas fue devorado primero Entonces, lo siento por ti, suspiró Wu Tao ante el insecto devorador de almas muerto Luego, con un pensamiento, encontró el otro insecto devorador de almas que había obtenido primero Efectivamente, el aura de este insecto devorador de almas no era tan poderosa como la de los otros siete Y había devorado relativamente poco en la comida en este momento Si no hay ningún accidente, será el siguiente en tragarse Efectivamente, dos cuartos de hora después, este insecto devorador de almas fue devorado por otros siete insectos devoradores de almas Y las auras de esos siete insectos devoradores de almas de repente se hicieron más fuertes Los siete insectos devoradores de almas restantes se obtuvieron después de matar a Cao Wang Estaban relativamente igualados y probablemente tomaría mucho tiempo de terminar el ganador Por lo tanto, Wu Tao ya no prestó atención a la situación de la bolsa de la bestia Sino que sacó la formación de inversión de los cinco elementos pequeños y se preparó para refinar este conjunto de formaciones Con un pensamiento, la caja de madera que contenía la pequeña formación de los cinco elementos al revés se colocó frente a Wu Tao Extendió la mano, abrió la caja de madera y sacó la placa de matriz Se dice que es un pequeño conjunto invertido de cinco elementos Pero en realidad contiene seis conjuntos, a saber, el conjunto invertido de cinco elementos que representa los cinco elementos Y un conjunto espiritual, que puede considerarse como un conjunto de energía que proporciona energía para el funcionamiento de este conjunto La formación mágica de segundo nivel es diferente de la formación mágica de primer nivel Esta pequeña formación invertida de cinco elementos tiene sólo cinco banderas de formación, que representan los cinco elementos Una bandera de formación es una formación pequeña de bajo nivel de segundo nivel Pero si quieres decir que en realidad hay cinco banderas de formación, eso estaría mal Esa es la habilidad del maestro de formación de segundo nivel Todas las banderas de formación adicionales se refinan en una sola bandera de formación Será mucho más rápido En cuanto al conjunto mágico espiritual, se refinaron por separado en el conjunto de inversión de cinco elementos pequeños y se fusionaron en uno Wu Tao sacó el manual de operaciones de formación y comenzó a leerlo Después de leerlo, comenzó a refinar este conjunto de formaciones de bajo nivel de segundo nivel Se estima que se necesitarán tres días para refinar completamente esta formación Primero refina el disco de formación Con un pensamiento de Wu Tao, el disco de formación voló y flotó frente a él Su mana y pensamiento espiritual fluyeron hacia el disco de formación y comenzaron a refinar el disco de formación Un día después Wu Tao finalmente terminó de refinar la matriz Cuando tuvo tiempo, inmediatamente fue a mirar la bolsa de la bestia y descubrió que todavía quedaban cinco insectos devoradores de almas vivos Según este progreso, se estimó que tomaría diez días Para determinar el ganador Después de refinar este conjunto, verifiquemos la situación de los insectos devoradores de almas Debido a que Wu Tao estaba refinando el conjunto y no había abandonado la sala de entrenamiento principal durante un día Cuando tuvo tiempo libre, Wu Tao salió inmediatamente En la sala de entrenamiento y encontré que Chen Yao dijo A Yao, estoy refinando un conjunto de formaciones Tomará dos días Por favor, no me molestes en estos dos días Chen Yao asintió obedientemente y observó a Wu Tao entrar a la práctica Habitación de nuevo Chen Yao pensó para sí misma Desde que el hermano mayor estableció la base, a veces tengo que retirarme durante varios días para practicar Tengo que acelerar mi cultivo y construir la base lo antes posible De lo contrario, si el hermano mayor se va demasiado rápido, estaré en retiro durante varios años Pensando en esto, Chen Yao entró en su sala de entrenamiento secundario para practicar con gran entusiasmo Dos días después, Wu Tao finalmente refinó la pequeña formación de inversión de los cinco elementos Inmediatamente comprobó la situación de la bolsa de las bestias En la bolsa de las bestias, sólo quedaban vivos tres insectos devoradores de almas Estos tres insectos devoradores de almas tenían auras poderosas y habían excedido las auras de los monstruos de primer orden Pero aún no lo habían hecho Los tocó El umbral para los monstruos de segundo nivel Incluso si sólo queda el último insecto devorador de almas Es imposible convertirse en un monstruo de segundo nivel Tiene que tragar algunos objetos espirituales Absorber objetos espirituales y transformarse lentamente para convertirse en un monstruo de segundo orden Con cuidado mental, Wu Tao salió de la sala de entrenamiento principal Con un pensamiento, encontró a Chen Yao sentado con las piernas cruzadas en la sala de entrenamiento auxiliar practicando No lo molestó, pero fue al mercado de la secta Linsu a comprar Carne de monstruo y arroz espiritual Regresó a casa, Chen Yao todavía estaba practicando Una sonrisa apareció en su rostro y llegó la carne de monstruo y el arroz espiritual a la cocina para preparar la cena Media hora después Huele tan bien, hermano mayor, ¿qué estás haciendo? Chen Yao arrugó ligeramente la nariz y dijo mientras caminaba hacia la cocina Wu Tao sonrió y dijo Hice tu carne de monstruo estofada favorita y carne de monstruo asada Chen Yao dio un paso adelante y vio que su hermano mayor no le había mentido Ella sonrió feliz y dijo Eso es genial Hermano mayor Esta noche, los dos se lo pasaron genial En el futuro Wu Tao le dijo a Chen Yao A Yao, en el día 27, dejaré la secta Linsu por un tiempo e iré a la cueva Zijin para intercambiar el arte del refinamiento de armas Durante este tiempo, puedes practicar en la secta Linsu En la secta Linsu, Wu Tao no está preocupado por la seguridad de Shuzhou ni Chen Yao Los familiares de los refinadores de armas de segundo nivel también están bajo la protección de la secta Después de que Chen Yao escuchó las palabras, dijo Está bien, hermano mayor Después de decir eso, sonrió con picardía, se dio la vuelta y se sentó sobre Wu Tao, inclinó los ojos y dijo El hermano mayor tiene que estar fuera por tanto tiempo Y durante este periodo, no podemos ser tan fáciles Deja ir al hermano mayor Wu Tao escuchó esto y dijo en su corazón Si hubiera sabido mejor, habría elegido la técnica de sentarse Sin embargo, no lo ha hecho Sin embargo, comprendí completamente la técnica de entrenamiento del cuerpo estelar Debería tener suficiente tiempo antes de partir hacia la cueva Zijin He entendido completamente los ejercicios de entrenamiento corporal de Xing Xing Chen y los incluí en mi información personal Después de 300 rondas de feroces combates, al final, Wu Tao, el cuerpo espiritual, no se rindió tan fácilmente El tiempo pasó lentamente Durante este periodo de tiempo, Wu Tao tuvo que observar la situación de la bolsa de bestias E ir al pabellón Gongfa para aprender los ejercicios del cuerpo estelar Cuando tuvo tiempo, practicó la formación en la cueva Diez días después El insecto devorador de almas finalmente decidió quién era el ganador Nació el último insecto devorador de almas Aunque su cuerpo tenía cicatrices, su aura se volvió mucho más fuerte Al ver esto, Wu Tao mostró una sonrisa en sus labios Este paso puede considerarse un éxito El siguiente es el segundo paso, absorber el objeto espiritual y transformarlo Espero que no mueras durante el proceso de transformación Wu Tao puso todos los objetos espirituales avanzados por el gusano devorador de almas en la bolsa de la bestia El gusano devorador de almas inmediatamente mordió a los objetos espirituales Después de comerse los objetos espirituales, el gusano devorador de almas escupió un rastro de aire negro El aire negro se volvió cada vez más Cuanto más hay, más se forman, y finalmente forman un capullo negro, envolviendo al gusano devorador de almas en su interior Fui a hacer una prueba nuclear y todavía me queda algo por la noche Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas Significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal Mundo Fanfic Novelas Allí encontrarás la versión original de esta historia Y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles Capítulo 291 El poder de las estrellas Suscríbete Cuando se formó el capullo negro Utao pudo sentir que el aliento del insecto devorador de almas en el capullo negro parecía estar cayendo Como si estuviera entrando en una transformación Después de despertarse y salir del capullo Debería poder avanzar al segundo nivel de bestia monstruosa Por supuesto, la premisa es que nada sale mal en el camino y la transformación puede ser exitosa De lo contrario, si falla, el insecto devorador de almas morirá silenciosamente en el capullo negro Espero que tenga éxito Utao sólo podía orar en su corazón Si el gusano devorador de almas puede transformarse con éxito en el segundo nivel no depende de él En este punto, sólo puede depender del gusano devorador de almas Propio destino Pensando en esto, Utao ya no miró la bolsa de la bestia, sino que continuó practicando En un abrir y cerrar de ojos, todavía quedan dos días antes de dirigirse a la cueva Zijin Este día Utao salió de la cueva, condujo el barco espada voladora y se dirigió directamente al pabellón de Kung Fu Todavía quedaban dos días y tenía que dominar el Kung Fu de refinación del cuerpo estelar El Star Body Refining Kung Fu en el camino a la cueva Zijin Gong sin retrasar tu tiempo de práctica Durante este periodo de tiempo, ya conocía el progreso de la comprensión de Utao En uno o dos días como máximo, podría comprenderlo e incluir su información personal Es completamente posible lograr este objetivo antes de la salida Él tiene esta confianza y está confiado Aterrizando en la plaza de aterrizaje frente al pabellón Gong Fu, Utao no se detuvo y fue directamente al segundo piso del pabellón Gong Fu En el camino, los discípulos que estaban en el escenario de refinación que lo vieron y todos se detuvieron Se inclinó ante él En la secta Linxu, los elixires dorados son relativamente raros de ver No sabía lo que estaba haciendo Utao originalmente pensó que al trabajar en la sala de refinación, podría ver al cultivador de elixir dorado, el refinador de armas de tercer nivel Y maestro de la sala de refinación, Wenxing Ru, todos los días Pero en los cuatro años transcurridos desde que se unió a la secta Linxu, Utao solo se reunió con Wenxing Ru dos veces Una vez fue cuando se unió por primera vez, como maestro del salón de refinación de armas, se suponía que Wenxing Ru conocería a los recién llegados La segunda vez fue su ceremonia de iniciación, y Wenxing Ru y vilo a apoyarlo como refinador de armas de segundo nivel recién incorporado Después de eso, incluso en la sala de refinación de armas, Utao nunca volvió a ver a Wenxing Ru Hay siete elixires dorados en la secta Linxu, y Wu Tao ha conocido a tres de ellos Wenxing Ru, Ningyudao y Demon Sliding Elder Wu Tao nunca ha visto a los otros cuatro Por lo tanto, en la secta Linxu, Wu Tao no necesitaba ver a Hindán inclinarse, saludar y llamarlo tío El hermano Menorian está aquí Liu Shisu vio a Wu Tao e inmediatamente saludó Wu Tao lo saludó de inmediato y le dijo Conocí al hermano mayor Liu En el último mes, había estado viniendo al pabellón Gongfa con mucha frecuencia y podía encontrarse con Liu Shisu de vez en cuando Después de saludar, Liu Shisu también sabía que Wu Tao estaba en el momento crítico de dominar los ejercicios Por lo que dejó de hablar con él y le pidió que consiguiera las tiras de jade de los ejercicios él solo Wu Tao llegó a la cortina de luz de formación del tercer nivel, sacó su ficha de identidad y la pegó en la cortina de luz Al momento siguiente, una hoja de jade salió disparada de la cortina de luz Wu Tao extendió su mano y agarró la tira de jade con precisión Luego, llegó a la sala de entrenamiento y continuó meditando sobre la técnica de entrenamiento del cuerpo estelar El tiempo pasó lentamente En cierto momento, Wu Tao, que estaba cerrando los ojos y entrando en una comprensión profunda, de repente abrió los ojos Por un momento, las estrellas parecieron girar en sus ojos y una luz brillante de las estrellas brilló a través de ellos Luego desapareció rápidamente en las profundidades de sus profundas pupilas negras Finalmente entendí la técnica de entrenamiento corporal de Xingqian El rostro de Wu Tao mostró alegría Dejó la tira de jade a un lado y abrió su información personal Entrenamiento corporal su profesional Entrenamiento corporal estelar Primer nivel, 0%, experto en romper ríos con lanza de dragón 74% El entrenamiento corporal estelar tiene un total de 9 niveles Y el cuerpo espiritual tiene 9 niveles Que deberían ser el edificio correspondiente el noveno nivel del estado básico Un pensamiento pasó por la mente de Wu Tao E inmediatamente se sentó en una postura con las piernas cruzadas Con los ojos mirando su nariz Su nariz mirando su corazón y sus cinco corazones apuntando hacia el cielo Y comenzó a operar esta técnica del cuerpo espiritual El entrenamiento del cuerpo estelar, como su nombre indica Consiste en absorber la energía brillante de las estrellas para templar el cuerpo espiritual Entrenando así el cuerpo espiritual de las estrellas La luz de las estrellas no sólo se encuentra de noche Las estrellas, ya sea de día o de noche, están suspendidas El cielo lejano Sin embargo, por la noche las estrellas brillarán y serán vistas Por tanto, esta técnica de entrenamiento corporal de estrella no es algo que sólo se pueda practicar de noche Sin embargo, si practicas de noche, el efecto será mejor Todos estos se mencionan en la técnica de refinamiento corporal de Xingqian Mientras Wu Tao hacía girar las estrellas y practicaba el ejercicio físico El espacio brillante a su alrededor pareció volverse borroso Y fragmentos de luz emergieron alrededor de Wu Tao y lentamente se fusionaron con el cuerpo de Wu Tao Estos pequeños trozos de luz son el poder de las estrellas Atraídos por la técnica de entrenamiento del cuerpo estelar de Wu Tao Absorbidos, refinados y templados La energía de las estrellas fue absorbida y Wu Tao de repente tuvo una misteriosa sensación de estar en el infinito cielo estrellado Sintió que la ropa de su cuerpo se caía libremente, como si acabara de llegar a este mundo Sin nada de suciedad, puro y blanco Y su cuerpo desnudo nadaba en el cielo estrellado como un mar de estrellas, bañado En la cálida luz de las estrellas Parece que esta es la única belleza en este mundo Wu Tao está inmerso en la práctica de la técnica de entrenamiento del cuerpo estelar No conozco el paso del tiempo No fue hasta que sonó un recordatorio en la sala de entrenamiento Diciéndole que el pabellón de Kung Fu estaba a punto de cerrar Que Wu Tao se despertó de la refrescante práctica Sus ojos parecían estar manchados con el color de las estrellas, pero él Al momento siguiente, el color de las estrellas se volvió silencioso Restaurando las pupilas negras originales Es muy doloroso practicar la técnica de templado del cuerpo de la lanza del dragón No esperaba que después de condensar el cuerpo espiritual y practicar la técnica de templado del cuerpo de la estrella Fuera tan cómodo para la piel Solo puedo ser feliz en la habitación Wu Tao suspiró con emoción Después de eso, Wu Tao salió de la sala de entrenamiento y volvió a colocar las tiras de Jade en la formación del tercer nivel No vendría a aprender las habilidades del cuerpo espiritual Dos días llegaron de repente A Yao, me voy Puedes practicar bien en casa y esperar hasta que yo regrese Wu Tao abrazó a Chen Yao y dijo Chen Yao también apretó las manos, sintiendo la respiración y los latidos del corazón de su hermano mayor Y de mala gana dijo Hermano mayor, adelante, practicaré bien Tal vez cuando regreses, pueda regresar aquí Refining 7 En ese momento, por favor llévame a practicar Está bien Entonces el hermano mayor se va Chen Yao observó al hermano mayor Wu Tao convocar el barco espada volador y despegó Inconscientemente se llevó la mano a la cintura y se dio la vuelta Agitó la mano Y se pidió volver a la cueva Chen Yao luego dio media vuelta y entró en la cueva Cuando Wu Tao vio a Chen Yao entrar en la cueva Se cubrió la cintura con la mano derecha y frunció el ceño Extrañé la habilidad de sentarse y ahora estoy empezando a sufrir un poco Inyectando mana en su cintura para aliviar las heridas Durante los dos días de feroces combates, Wu Tao fue al salón de refinación de armas Zhao Zen ha estado esperando a Wu Tao durante mucho tiempo Al ver a Wu Tao, Zhao Zen dijo Hermano Menoran, ven conmigo Menaotin y otros refinadores de armas de primer nivel ya se adelantaron Wu Tao inmediatamente siguió a Zhao Zen y voló hacia el lugar donde la secta estacionó el hidroavión Este viaje a la cueva Zijin, debes tomar el feidu Shuzhou, date prisa Capítulo 292 Aparece la secta demonio, suscríbete Wu Tao siguió de cerca a Zhao Zen, con una expresión de preocupación en su rostro, y preguntó Hermano mayor Zhao, cuando vayamos a la cueva Zijin esta vez, me pregunto a que otras fundaciones iremos Después de todo, hermano mayor Zhao, usted también se muy bien que nosotros, el refinador de armas, no somos buenos peleando ¿Qué debo hacer si me encuentro con un ataque en el camino? Después de escuchar esto, Zhao Zen dijo Hermano Menoran, no te preocupes Esta vez, el hermano mayor Zhao Wangsen del Salón de Asuntos Exteriores dirige personalmente el equipo Hay siete personas del Salón de Asuntos Exteriores y también hay un maestro de formación que lo acompaña Hermano Liu Qin Yuan, que puede reparar la formación en cualquier momento Wu Tao se sintió un poco aliviado después de escuchar esto Parece que su insecto devorador de almas aún no ha despertado, por lo que ha perdido una carta de triunfo, por lo que hace esta pregunta Dijo, dado que el hermano mayor Zhao lidera personalmente el equipo, me siento aliviado Zhao Wangsen es una persona insondable, y Wu Tao siente que esta persona no es tan simple como construir una base El hermano mayor Zhao Xing también construyó el noveno nivel de base Pero la sensación de opresión que le dio el hermano mayor Zhao Xing no fue tan fuerte como la sensación de opresión que le dio Zhao Wangsen Es absolutamente imposible que el hermano mayor Zhao Xing sea un refinador de armas de segundo nivel Sin embargo, debido a que el insecto devorador de almas no logró avanzar con éxito, Wu Tao fue al salón Fulu y compró dos talismanes de escape divino intermedio de segundo nivel Después de activar estos talismanes, incluso en las últimas etapas de la construcción de los cimientos, no pudo alcanzarlos A él. Para comprar estos dos talismanes de escape divino, el valor de Wu Tao, una vez que regresó antes de la liberación, todas las piedras espirituales, los actos meritorios y la energía espiritual desaparecieron Pero no está nada triste Para sobrevivir y estar estable, vale la pena gastar sin importar cuánto gaste De lo contrario, si te matan, las piedras espirituales y los recursos de cultivo de tu cuerpo pertenecerán a otros No mucho después, Wu Tao siguió a Zhao Zen al Feidu Shuzhou La fundación del Salón de Asuntos Exteriores encabezado por Yao Wangsen ya estaba esperando en Shuzhou Al ver a Zhao Zen y Wu Tao, Yao Wangsen inmediatamente sonrió y dijo Hermano menor Zhao Hermano menor An, estás aquí Conocí al hermano mayor Yao Zhao Zen y Wu Tao saludaron a Yao Wangsen de inmediato Después de la ceremonia, Wu Tao miró a los seis constructores de cimientos que estaban junto a Yao Wangsen Estos constructores de cimientos probablemente estaban en la etapa intermedia de la construcción de los cimientos y más arriba Vio a Xion Tian Cuando Wu Tao miró a Xion Tian, Xion Tian también miró a Wu Tao Y Xion Tian inclinó levemente su mano hacia Wu Tao Wu Tao sintió un sentimiento complicado en su corazón En el análisis final, había insultado a Xion Tian Xion Tian tenía un pequeño rencor contra él Como compañero de viaje, esta vez estaba protegido por Xion Tian Un poco inquieto También estoy un poco preocupado por Yao Wangsen Después de todo, con respecto a la píldora del establecimiento de la fundación Yao Wangsen parece ser muy generoso en la superficie Pero, en secreto, Wu Tao no sabe lo que piensa Yao Wangsen Espero estar equivocado Después de todo, este es un asunto importante para la secta Y la diplomacia no es un asunto menor Si algo sucede, el líder de la secta Ning tendrá que investigar profundamente Espero que Yao Wangsen o Xion Tian puedan mantenerse racionales Es necesario estar en guardia contra los demás Y Wu Tao también está preocupado por eso Yao Wangsen y Xion Tian tienen un punto de vista adicional Yao Wangsen dijo en ese momento Ni U Ben, ve y pidele al hermano menor Zan que zarte Al escuchar esto, el cultivador inmortal que construyó los cimientos llamado Ni U Ben Inmediatamente se entregó a Yao Wangsen y luego se fue a buscar a Zan Shengun Ven, hermano menor An, déjame presentarte los cimientos de nuestro salón de asuntos exteriores Yao Wangsen le presentó otros cimientos a Wu Tao Durante la introducción, Ni U Ben también encontró a Zan Shengun El presente de Jizu sintió que Feidu Shuzhou temblaba ligeramente en este momento Las formaciones circundantes se activaron de inmediato Y Feidu Shuzhou también se elevó hacia el cielo Nos dirigimos hacia la cueva del oro púrpura Wu Tao escuchó atentamente la presentación de Yao Wangsen Entre las seis personas, Ni U Ben construyó cinco pisos de cimientos Entre el resto, una persona construyó ocho pisos de cimientos Una persona construyó siete pisos de cimientos y dos personas construyeron seis pisos de cimientos Por el contrario, Xion Tian era el más débil y construyó cuatro pisos de cimientos Por supuesto, Wu Tao, Zhao Zen y Liu Qin Yuan no están incluidos Después de todo, los tres no son buenos peleando Después de la introducción, Yao Wangsen dijo Se necesitarán diez días para llegar a la cueva Xijin Durante estos diez días, busque una habitación y practique mucho Al final, Yao Wangsen dijo solemnemente sobre la construcción de los cimientos de asuntos exteriores Hol Recuerde que si algo sucede en el camino, se debe dar prioridad a la seguridad del hermano menor Zhao El hermano menor Han y el hermano menor Liu Lo entenderé, hermano mayor Yao, dijo el constructor de bases de asuntos exteriores Sala B Yao Wangsen agitó la mano y todos los presentes, incluidos Wu Tao y otros, también se fueron Solo Yao Wangsen quedó de pie en la cubierta del segundo piso Sus ojos parecieron penetrar el mar de nubes Había una insinuación significativa en la comisura de su boca La sonrisa surge Wu Tao encontró una habitación Zhao Zen se quedó en el lado izquierdo de Wu Tao Y Liu Qin Yuan se quedó en el lado derecho de Wu Tao Tan pronto como Wu Tao encendió la formación insonorizada y antipíos, alguien llamó a la puerta de afuera Inmediatamente abrió la puerta y vio a Xion Tian parado en la puerta La expresión de Xion Tian era un poco extraña Wu Tao no sabía lo que Xion Tian quería hacer, pero el asunto aparentemente había terminado Así que tuvo que decir Hermano Xion, entra ¿Hablar? Xion Tian abrió la boca y finalmente dijo Hermano menor Han, te pido disculpas nuevamente por el asunto de la píldora del establecimiento de la fundación ¿Se acabó? Se sorprendió por un momento, y luego dijo Si, todo ha terminado, si no pasa nada, no perturbaré el descanso del hermano menor Han Después de eso, Xion Tian se fue Wu Tao frunció levemente el ceño, siempre sintiendo que algo andaba mal con Xion Tian, pero no podía decir que pasaba Solo puedes prestar más atención en el camino, pensó Wu Tao en su corazón, y luego, justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, Zhao Zen abrió la puerta y le dijo a Wu Tao Hermano menor Han, así será Tómate diez días para ir a la cueva Xijin En estos diez días, no puedes relajarte y practicar más Si tienes algún problema, ven a verme Wu Tao sonrió y dijo Entiendo, hermano mayor Zhao Zen pareció simplemente recordárselo Después de recordárselo, Zhao Zen cerró la puerta y aparentemente comenzó su propia práctica Wu Tao también cerró la puerta, se sentó con las piernas cruzadas en el futón, sacó la bolsa de la bestia y penetró con sus pensamientos espirituales En la bolsa de la bestia, el insecto devorador de almas todavía se estaba transformando Espero que este viaje sea sano y salvo, se dijo Wu Tao Luego, guardó la bolsa de la bestia y comenzó a practicar la técnica de entrenamiento del cuerpo estelar El poder de las estrellas fue absorbido lentamente por Wu Tao en su cuerpo, templando su cuerpo físico y fortaleciendo su cuerpo espiritual No parecía haber accidentes en el camino El sexto día, Wu Tao estaba practicando la verdadera habilidad Xixian Liu en su habitación De repente, todo el barco virtual se sacudió violentamente, como si hubiera sido bombardeado, y provocó una fuerte explosión Al momento siguiente, la voz de Zhao Wangsen resonó sobre todo el mar de nubes Diablo traidor, sé valiente Jie jie jie, Zhao Wangsen, te he estado esperando durante mucho tiempo Una voz llena de demonios villanos resonó, dominando el grito enojado de Zhao Wangsen Wu Tao se levantó y frunció el ceño con fuerza Hubo un accidente, estoy aquí para darte 10.000 palabras el quinto día de la semana Por favor, dame tu pase mensual Gracias a Elan Shue Roar por la recompensa de 500 monedas Al hermano número uno del mundo por la recompensa de 200 monedas Y a Jie Jie Wensen por la recompensa de 100 monedas Capítulo 293 El barco virtual está roto, entre la vida y la muerte, suscríbete El Shuzhou fue atacado inicialmente Una tras otra aparecieron figuras en la cubierta del segundo piso del Shuzhou Miraron un hidroalbión negro suspendido frente a ellos Era muy similar al Shuzhou El barco exudaba energía demoníaca Espíritu sangriento y maligno Fue refinado usando métodos de refinamiento de armas demoníacas A través de la sangre y la energía maligna que contenía Inumerables cultivadores inmortales se convirtieron en el alimento del barco demoníaco Encima del barco mágico, hay figuras paradas sobre los cimientos Al ver a ese cultivador de demonios Los constructores de los cimientos de la secta Lingxu fruncieron el ceño Los ojos de Yao Guangxen se entrecerraron Miró a las dos personas al frente del barco mágico y dijo solemnemente Resulta que son el mayor Shamoye y el mayor Dijin de la secta Tianjin Antes de que Yao Guangxen pudiera terminar de hablar Fue golpeado por Shamoye Tarareó y dijo Yao Guangxen, eres del salón de asuntos exteriores y eres muy hablador No estoy aquí para decir tonterías contigo Gu Zhangxen no está aquí Y ustedes, los jóvenes, lo harán Todos mueren El viejo demonio de Dijin dijo Amigo Sha, estás diciendo demasiadas tonterías Simplemente ataca el bote vacío y mátalos Antes de que pudiera terminar sus palabras El viejo demonio de Dijin tomó medidas Auladmente, exudando el Ixir Dorado El aura ataca a Shuzhou Boom, solo un golpe La formación en el barco virtual comenzó a temblar violentamente Con tendencia a colapsar El poder del Ixir Dorado es tan aterrador Pídale rápidamente al maestro Liu que estabilice la formación Así como al hermano Menor Zhao y al hermano Menoran El rostro de Yao Guangxen cambió ligeramente y dijo rápidamente A Shamoye no le importaron las quejas de su compañero Se burló y dijo Yao Guangxen, Shuzhou es solo para viajar Y la formación asesina solo puede ocuparse de la construcción de cimientos Ahora que yo, Tianjin, envíe dos elixires dorados Shuzhou se puede usar en solo un momento roto Incluso si hay un maestro de formación acompañándolo ¿Podrá resistir el ataque combinado de nuestros dos elixires dorados? Después de decir eso, Shamoye también se unió al ataque En el momento de abordar La pantalla de luz de formación en el bote virtual temblaba violentamente Todo el bote virtual era como un bote solitario Que encontró una ola enorme Temblando constantemente de izquierda a derecha Con tendencia a volcar Niu Ben no dudó y fue a invitar a Ryu Kim Yuan, Zhao Zen y Wu Tao Se dice que Shuzhou puede resistir el ataque de Hindan Pero también es difícil resistir los ataques preparados de los dos Hindan Una vez que se rompe la formación Shuzhou caerá al suelo Bajo el mar de nubes Es territorio de monstruos Sin la protección de Shuzhou Si te encuentras con un monstruo de tercer nivel Las consecuencias son imaginables La habitación de Wu Tao Tan pronto como Wu Tao alivió su ceño Estaba a punto de abrir la puerta Y luego dio un paso Cuando su cuerpo volvió a temblar violentamente Shuzhou fue atacada nuevamente Inmediatamente después Hubo otro temblor violento Era obvio que la secta demonio estaba bombardeando constantemente el círculo mágico de Shuzhou ¿Viniste preparado? Un pensamiento pasó por la mente de Wu Tao Este ataque fue más fuerte que el ataque del monstruo de segundo nivel Cuando Wu Tao viajaba en el barco virtual la última vez Entonces solo hay una posibilidad La fuerza del visitante superó la del constructor de cimientos Y era un cultivador de demonios de elixir dorado La ruta de Shuzhou siempre se ha mantenido en secreto cuando partió ¿Cómo podría ser una emboscada? ¿Encontramos un traidor? En este momento Los pensamientos seguían pasando por la mente de Wu Tao Esta vez Fue la crisis más grande Había encontrado desde que comenzó a cultivar la inmortalidad Si no tenía cuidado Podría estar en peligro de muerte Por tanto, debe tener más cuidado y actuar según la oportunidad para evitar esta crisis Con un pensamiento rápido Wu Tao abrió la puerta Tan pronto como salió Las puertas de la izquierda y la derecha se abrieron al mismo tiempo Zhao Zen y Liu Qin Yuan tenían expresiones serias en sus rostros Zhao Zen dijo rápidamente El hermano Menoran salió justo a tiempo El barco virtual fue atacado por un cultivador demoníaco Comprobemos el estado del barco virtual en la cubierta del segundo piso Si hay algún daño, hermano Menoran dímelo rápidamente y lo repararé Liu Qin Yuan también dijo Tengo que mantener la formación en el barco virtual Wu Tao asintió Se movió rápidamente y en un instante siguió a Zhao Zen y Liu Qin Yuan hasta la cubierta del segundo piso Se encontraron con Liu Ben en el camino y los cuatro llegaron a la cubierta del segundo piso Hermano Menor Zhao Hermano Menoran y maestro de formación Liu Por favor discúlpenme No debemos permitir que los cultivadores de demonios rompan la protección del barco vacío Dijo Yao Wang Xengazao Zen y los demás con una expresión solemne En este momento, los dos elixiles dorados de la secta Tianjin Que lideraban a los cultivadores demoníacos que construyeron los cimientos Seguían atacando a Shuzhou Bajo el control de Zhang Shenggong El Shuzhou remó a través del mar de nupes y rápidamente lo evadió Sin embargo, el barco demoníaco Tianjin de la secta Tianjin tampoco era inferior al Shuzhou Mordió al Shuzhou con fuerza y lanzó una serie de Ataques aterradores Círculos de ondas aparecieron en la pantalla de luz de formación de Shuzhou Liu Qingyuan no dijo nada y rápidamente fue a mantener la formación Zhao Xeng también asintió rápidamente En este momento, no era el momento para comunicarse Miró a Wu Tao y le indicó a Wu Tao que verificara rápidamente la situación de Shuzhou Wu Tao levantó la cabeza y miró el barco demoníaco que perseguía a Shuzhou Que exudaba energía demoníaca abrumadora, energía sanguínea y espíritu maligno Miró las once figuras que estaban de pie en el barco demoníaco Las dos figuras al frente exudaban la energía de la trascendencia Dos elixires dorados, esta vez, es difícil El corazón de Wu Tao se hundió por completo Luego, miró a Yao Guangxen rápidamente fue a comprobar Shuzhou En este momento, Shuzhou era la mejor manera de salvar su vida y no había lugar para su descuido Sin embargo, mientras inspeccionaba a Shuzhou, Wu Tao tenía otro pensamiento en mente Yao Guangxen, como subdirector del Salón de Asuntos Exteriores, era en realidad el líder principal Porque el antiguo dios tibetano le había dado por completo a Yao Guangxen el poder del extranjero Salón de Asuntos La fuerza revelada de Yao Guangxen es el noveno nivel de construcción de cimientos Se dice que se ha completado Es la semilla de elixir dorado más popular en la secta Lingxu, incluso más popular que el discípulo mayor de Ningkyu Tao Después de todo, Yao Guangxen es una generación mayor que el discípulo mayor de Ningkyu Tao Cuando conoció a Yao Guangxen, la sensación que Yao Guangxen le dio a Wu Tao le dio a Wu Tao un sentimiento insondable que no era como construir una base Yao Guangxen, espero que seas un elixir dorado, oro Wu Tao en su corazón Si Yao Guangxen es un elixir dorado, es posible que aún tenga posibilidades de sobrevivir Si Yao Guangxen solo construye el noveno nivel de los cimientos, una vez que Shuzhou se rompa, todos los discípulos de la secta Lingxu en Shuzhou morirán En este momento, Yao Guangxen también estaba haciendo arreglos para construir los cimientos Siguiendo a Liu Qingyuan, activó el segundo conjunto de formaciones de Shuzhou para resistir el ataque de los dos cultivadores de demonios del elixir dorado de la secta Tianjin Hermano mayor Zhao, aquí hay grietas en las restricciones legales Wu Tao verificó los daños en el barco virtual y rápidamente informó a Zhao Zenui La voz urgente de Zhao Zen llegó y dijo, espera un minuto, lo repararé aquí primero El corazón de Wu Tao se hundió Parecía que el Shuzhou estaba comenzando a dañarse y no podía repararse El secreto no se puede reparar En este caso, Shuzhou será destruido por los cultivadores de demonios tarde o temprano En este momento, el corazón de Wu Tao palpitó Cuando miró hacia arriba, vio un arma mágica en forma de cono negro sacrificada por el cultivador de demonios del elixir dorado El arma mágica golpeó la pantalla de luz del círculo mágico Hubo un fuerte estallido La cortina de luz del círculo mágico se derrumbó Jie jie jie, la formación del barco virtual se ha roto, todos van a morir La voz lugubre y alegre de Shamoye resonó en el cercano mar de nubes Capítulo 294 No es bueno peleando, suscríbete Al refinar el barco virtual, hay dos conjuntos de formaciones Una es la formación pasiva y la otra es la formación activa Bajo el arma mágica especial de Shamoye para romper la formación Ambos conjuntos de formaciones colapsaron al mismo tiempo Liu Qin Yuan, quien estaba a cargo de la formación Tuvo su mente afectada y una bocanada de sangre brotó en el lugar y su aliento Se volvió lento En este momento, no solo Wu Tao, sino también todos los constructores de las bases de la secta Linxu Sus corazones se hundieron por completo Una vez que el barco virtual se rompe, ¿qué podrán hacer para resistir el ataque del elixir dorado? El elixir dorado es como matar un pollo para construir una base No está en absoluto al mismo nivel Boom, el barco virtual se derrumbó por completo en el mar de nubes El corazón de Wu Tao se hundió Descubrió que las restricciones legales sobre el barco virtual colapsaban constantemente El barco virtual estaba a punto de paralizarse y ya no podía ser conducido Y caería a la tierra Muere Se burló el viejo demonio de Yijin Y una palma de energía demoníaca cubrió el cielo y bloqueó el sol, golpeando hacia Shuzhou Priorizar la protección del hermano menor Zhao, el hermano menoran, el hermano menor Liu Gritó Yao Wangsen en voz alta Y el aura en su cuerpo surgió violentamente Una fuerza poderosa que no pertenecía al establecimiento de la fundación y no era comparable Al poder del viejo demonio de Yijin Desde que Yao Wangsen su cuerpo se elevó hacia el cielo Y con la misma palma, golpeó hacia la palma del diablo del viejo demonio terrenal Jin Yao Wangsen es de hecho un elixir dorado Wu Tao estaba encantado Otros constructores de las bases de la secta Lingxu también sintieron un destello de alegría en sus corazones Cuando vieron al poderoso Yao Wangsen Algunas personas no pudieron evitar gritar El hermano mayor Yao es un elixir dorado, hay esperanza Pensando, uno contra dos, veamos como luchas Shamoy el Ahomo también atacó a Yao Wangsen Dos palmas de magia negra, palmas compuestas puramente de maná, se encontraron con valentía con la palma de maná de Yao Wangsen Vi estas tres palmas encontrarse, no hubo ningún sonido y explotaron así La luz mágica negra y la luz mágica azul florecieron por sí solas Y las consecuencias invisibles presionaron En este momento, Shu Tao perdió por completo el control Hacia la tierra bajo el mar de nubes Todos los cimientos de la secta Lingxu en el barco virtual sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo Y sintieron que se avecinaba un gran terror Todos tenían un pensamiento en sus corazones Este es el elixir dorado Hay un gran terror entre la vida y la muerte El barco virtual cae, el cuerpo cae y la luz del Dharma se escapa del barco virtual No puede caer con el barco virtual De lo contrario, si cae desde una altura tan alta, incluso el cuerpo de la base se hará pedazos Protege al hermano menor Zhao, al hermano menor An y al hermano menor Liu Yao Wangsen soportó los ataques de dos elixires dorados solo La presión fue enorme, pero aún así no se olvidó de advertir a los cimientos del salón de asuntos exteriores Los cimientos del salón de asuntos exteriores volaron inmediatamente hacia Wu Tao, Zhao Zen y Liu Qin Yuan para protegerlos Primero mata al refinador de armas y al maestro de formación, Yao Wangsen Esta vez irás a la cueva Zijin ¿No creas que nuestra secta Tianjin no sabe lo que vas a hacer? Se burló Shamoye mientras atacaba a Yao Wangsen Las consecuencias de las habilidades de lucha de Hindán son aterradoras Ya sea la construcción de los cimientos de la secta Linxu o la construcción de los cimientos de la secta Tianjin Se mantienen lejos y no se atreven a acercarse Después de escuchar la orden de Shamoye Lao Mo Los cultivadores inmortales de la secta Tianjin que construyeron los cimientos volaron hacia los cultivadores inmortales de la secta Linxu uno por uno Nueve constructores de cimientos de Demondao, versus nueve constructores de cimientos de la secta Linxu No, aunque Zhao Zen está en el quinto nivel de constructor de cimientos, es un refinador de armas y no es bueno peleando Es un refinador de armas puro Y Liu Qin Yuan, que es solo un constructor de cimientos de segundo nivel y un maestro de formaciones, no es bueno en la lucha temporal Solo puede ser bueno en la lucha cuando primero organiza formaciones para atrapar al enemigo en las formaciones En cuanto a Wu Tao, solo construyó el segundo piso de los cimientos En realidad, nueve contra seis Yu Zen Ming, si no actúas ahora, ¿cuándo esperarás? Gritó fríamente un constructor de cimientos de la secta Tianjin La construcción de los cimientos de la secta Linxu cambió de opinión Wu Tao gritó apresuradamente Hermano Zhao, tenga cuidado Es demasiado tarde El impactante octavo piso de la secta Linxu controló instantáneamente a Zhao Zen, que estaba más cerca de él Y luego, con un destello de su cuerpo, voló hacia entró en el Tianjin Campamento de facciones Yu Zen Ming, ¿eres tú? ¿filtraste la ruta de navegación de Shuzhou? Gritó Niu Ben con fuerza, sin siquiera llamar al hermano mayor Yu Yu Zen Ming, eres tan valiente que te atreves a traicionar a la secta Linxu Yao Guangxen, que estaba luchando ferozmente con Shamoye Lao Mo y Dijin Lao Mo, también sintió la rebelión de Yu Zen Ming en el campo de batalla y dijo con severidad Yao Guangxen, primero debes cuidarte, se burló Dijin al demon Yu Zen Ming llevó a Zhao Zen, que estaba bajo control, al edificio de los cimientos de la secta Tianjin Con una sonrisa de broma en sus labios, dijo Maestro de palacio Yao, originalmente soy un discípulo de la secta Tianjin ¿Cómo podría traicionarte? Yu Zen Ming señaló a Zhao Zen en su mano y dijo Este es el refinador de armas intermedio de segundo nivel de la secta Linxu Zhao Zen también fue el principal responsable de ir a la cueva Zijin para conversaciones secretas Fue arrestado esta vez El plan con la cueva Zijin fracasará Yu Zen Ming, hiciste un buen trabajo, dijo un cultivador de demonios de la secta Tianjin que construyó los cimientos Yu Zen Ming dijo Soy miembro de la secta Tianjin, así que esto es lo que debo hacer Por cierto, esa persona es un refinador de armas de segundo nivel y bajo nivel, An Fan Es un practicante de Foundation Establishment Puder Enviaremos a alguien del tercer nivel para que lo mate más tarde, Elder Lin Primero mataré al hermano Yankee del noveno nivel El Elder Wu asintió y dijo Está bien, eso es todo Huye Gritó Yankee, y los cimientos de la secta Linxu se convirtieron en rayos de luz y huyeron hacia abajo No puedes escapar, se rió el Elder Lin y, con un movimiento de su cuerpo, persiguió a Yankee y inmediatamente siguió al Elder Lin Otros cultivadores de demonios de la secta Tianjin también huyeron hacia el edificio de los cimientos de la secta Linxu El barco es para volador bajo los pies de Wu Tao voló hacia abajo, escapando a gran velocidad Se dirigía a un lugar donde había monstruos, con la intervención de un tercero, podría tener más posibilidades de sobrevivir Esta pequeña posibilidad de supervivencia hay que jugarla con la vida En este punto, si no juegas, realmente estarás muerto Si el oponente es demasiado fuerte, todos los cimientos de la secta Linxu pueden estar contenidos, y es aún más peligroso seguir a la secta Linxu para construir los cimientos Wu Tao liberó sus pensamientos espirituales mientras volaba, y luego sintió un aura familiar siguiéndolo de cerca, era Xion Tian ¿Xion Tian me está siguiendo? ¿Qué quiere hacer? ¿Se trata de la píldora del establecimiento de la fundación? ¿Aún no la ha soltado? El corazón de Wu Tao se hundió un poco Xion Tian ahí estaba en el cuarto piso del edificio de los cimientos, y solo estaba en el segundo piso Wu Tao no le tenía miedo al tercer piso del edificio de los cimientos, pero el cuarto piso, además, era un momento crítico cuando el enemigo estaba Mirando con impaciencia Xion Tian fue muy rápido y pronto llegó a diez millas detrás de Wu Tao Este refinador de armas de segundo nivel de la secta Linxu, ¿a dónde vas? De repente, una figura sonó frente a él, un cultivador de demonios de la secta Tianjin cuyo aura no era inferior a la de Xion Tian, bloqueando el camino de Wu Tao La figura de Wu Tao se detuvo de inmediato Te aconsejo que simplemente te rindas y lo captures Maestro, ¿sabes cómo luchar? Dijo en broma el cultivador demoníaco que construye los cimientos Detrás de él, la respiración de Xion Tian se acercaba cada vez más Hermano mayor Xion, ¿estás detrás de mí? Dijo de repente Wu Tao La figura de Xion Tian apareció y dijo Hermano Menoran, ¿todavía me encontraste? Wu Tao no se dio la vuelta, sino que continuó concentrándose en el cultivador demonio del establecimiento de la fundación que estaba al frente y dijo Hermano mayor Xion, ¿todavía tienes no te soltaste? Al escuchar la conversación entre Wu Tao y Xion Tian, el cultivador demoníaco del establecimiento de la fundación sonrió y dijo Parece que todavía guardas rencor, ese compañero taoísta Xion de la secta Linsu, ¿por qué no? Si capturas a este Anfan y me lo ofreces, te garantizo que te convertirás en un anciano de la secta Tianjin El rostro de Xion Tian estaba muy tranquilo y no vaciló Era difícil saber si estaba conmovido o no Wu Tao dijo Hermano mayor Xion, solo soy un refinador de armas que no es bueno peleando Si quieres actuar, este es tu mejor momento En este momento, Xion Tian finalmente dejó de guardar silencio Hermano Menoran, ¿me estás subestimando, Xion Tian? Estoy loco porque te atacaría por una píldora del establecimiento de la fundación Además, tomé la píldora del establecimiento de la fundación para mi hijo Y mi hijo todavía está en la secta Linsu, no vale la pena A menos que tengas un tesoro que incluso Hindang quiera Huye, lo contendré, él es más fuerte que yo Debería estar en el quinto nivel de la base La figura de Xion Tian corrió hacia la reparación demoníaca Compañero taoísta Xion, hay tantos caminos Pero tienes que elegir un callejón sin salida Se burló el cultivador de demonios que construye los cimientos Y una luz y una sombra de arma mágica negra de repente se dispararon hacia Xion Tian Wu Tao observó a Xion Tian captar el ataque del cultivador demoníaco del establecimiento de la fundación Y le dijo a Xion Tian Yu Hermano Xion, culpé erróneamente al hermano Xion Si todos podemos sobrevivir esta vez Le debo un favor al hermano Xion Hermano Menoran Espero que tú también puedas sobrevivir Después de todo, el favor de un refinador de armas no es pequeño Llegó la voz de Xion Tian Capítulo 295 Pero era un cultivador demoníaco que construía los cimientos de la secta Tianjin Tan pronto como Xion Tian sintió su aura, descubrió que la otra persona era un cuarto nivel Cultivador que construye cimientos como él Su corazón se hundió al saber que esta vez tal vez no podría sobrevivir Con un constructor de cimientos de quinto nivel, aún podría escapar con vida, pero con un ayudante cuya fuerza fuera igual a la suya, definitivamente estaría en problemas Pero al segundo siguiente, el cultivador de demonios que construye los cimientos del quinto nivel detuvo al cultivador de demonios que construye los cimientos del cuarto nivel, señaló en la dirección de escape de Wu Tao y dijo An Fan, el refinador de armas de bajo nivel del segundo nivel De la secta Linxu, escapa en esa dirección Vamos, ve y captúralo Al escuchar esto, el cuarto piso del establecimiento de la fundación inmediatamente dejó de ayudar y se convirtió en una luz negra y persiguió en dirección a Wu Tao Wu Tao voló sobre las montañas y los bosques por un momento, y luego cayó directamente en las montañas y los bosques No se atrevió a volar con arrogancia en las montañas y los bosques, porque este era el territorio de los monstruos y tenía miedo de encontrarse con un segundo Ordenar monstruos de alto nivel o monstruos de tercer orden Pero en las montañas y los bosques, puedes estar más seguro teniendo cuidado y conteniendo la respiración En este momento, Wu Tao no estaba de buen humor En la secta Linxu, no había abandonado la montaña durante cuatro años y estaba practicando pacíficamente Inesperadamente, tan pronto como dejó la montaña, fue atacado por cultivadores de demonios Todavía eran dos Hindan quienes lideraban el equipo Aunque Yao Wangsen estaba profundamente oculto y ascendido en secreto a Hindan, todavía era un Hindan y probablemente perdería contra los dos cultivadores de demonios Hindan de la secta Tianjin Pensando en esto, Wu Tao dejó de pensar en eso Lo más importante ahora es irse de aquí El barco virtual se estrelló en el interior de la naturaleza, que es el territorio de los monstruos Los cultivadores humanos y los monstruos siempre han estado en desacuerdo Si los monstruos lo descubren, definitivamente será atacado Insecto devorador de almas Los pensamientos espirituales de Wu Tao se hundieron en la bolsa de la bestia en su cintura para verificar el estado del insecto devorador de almas Si el insecto devorador de almas avanzara con éxito al segundo nivel en este momento, tendría un Pequeña carta de triunfo que podría amenazarlo Establece una base y una reparación mágica para ganar un tiempo crucial para ganar Pero el insecto devorador de almas todavía duerme en la transformación De repente, la expresión de Wu Tao cambió y dijo en secreto Vaya, Xion Tian no puede aguantar más tan pronto Wu Tao se movió y continuó escapando hacia adelante Bajo su inducción, un aura demoníaca rápidamente lo persiguió Tan pronto como lo sintió, suspiró aliviado nuevamente No fue el constructor de cimientos que Xion Tian interceptó Más bien, era un cultivador de demonios que construía los cimientos con el mismo nivel de aura que Xion Tian Cultivador demoníaco del cuarto nivel del establecimiento de la base Wu Tao no sabía si sentirse feliz o triste en este momento Si es el tercer nivel de construcción de cimientos Y él confía en su propio segundo nivel de construcción de cimientos y un nivel de cuerpo espiritual Definitivamente no tendrá miedo Puede luchar de frente, pero es un cultivador de demonios en la etapa intermedia De construcción de cimientos, en la etapa intermedia y inicial, hay otros conceptos diferentes Además, tan pronto como cayó, fue alcanzado por él y ni siquiera tuvo tiempo de establecer la pequeña formación de inversión de los cinco elementos Tenemos que encontrar una manera Si no funciona, tenemos que correr otro riesgo e involucrar a un tercero para enturbiar las aguas Los pensamientos de Wu Tao seguían parpadeando El tercero que mencionó fue traer monstruos Este movimiento también era extremadamente peligroso Si no tenía cuidado, moriría Los pensamientos espirituales de Wu Tao se extendieron y en un momento sintió el aura de un monstruo frente a él Entonces, su mente sintió un dolor y rápidamente lo retiró Es monstruo no es el monstruo de segundo orden que quiere Sino un monstruo que ha condensado el elixir demoníaco Es decir, la bestia demoníaca de tercer orden condensa el elixir mágico Y la bestia demoníaca de tercer orden condensa al demonio Elixir Afortunadamente, el monstruo de tercer nivel solo advirtió a Wu Tao que no ingresara a su territorio Y luego no volvió a tomar medidas El corazón de Wu Tao se hundió No hay camino a seguir Detrás de él hay un cultivador demoníaco con el cuarto nivel de construcción de cimientos Eligiendo el menor de dos males Sin dudarlo, Wu Tao se dio la vuelta y corrió hacia el cultivador demoníaco que construye los cimientos del cuarto nivel Los pensamientos espirituales del cultivador de demonios que construye los cimientos se extendieron por 40 millas Y sintió que Anfan, el refinador de armas de segundo nivel de bajo nivel de la secta Lynxu frente a él Ya no huyó, sino que se acercó a él Y una sonrisa juguetona apareció en la comisura de su boca Un refinador de armas de segundo nivel con un establecimiento de fundación de primer nivel se atreve a atacarme Realmente no sabe si vivir o morir Este cultivador de demonios del establecimiento de fundación de cuarto nivel ha aprendido sobre Anfan por boca de Yuz en mini griega Comenzó a practicar El maestro de armas se unió a la secta Lynxu y construyó el primer nivel de base Wu Tao atravesó el segundo piso del edificio de los cimientos y no lo anunció ampliamente Por lo tanto, el cultivador inmortal que construye los cimientos de la secta Lynxu no sabe que ya se encuentra en el segundo nivel de construcción de los cimientos en este momento Los dos estaban a 20 millas de distancia, el dantian de Wu Tao estaba temblando y su poder mágico surgía como una ola del mar La espada mágica Tong Xin en su dantian seguía emitiendo sonidos vibratorios Wu Tao usó la técnica Zhang Zhang Qi nuevamente En lo profundo de sus ojos, había un poder mágico persistente y una luz púrpura estallando mientras miraba hacia el cultivador demoníaco del establecimiento de la fundación que lo perseguía Realmente es el cuarto nivel de construcción de cimientos No hubo fluctuaciones en el corazón de Wu Tao, y su expresión era inusualmente tranquila Detrás de él había un monstruo de tercer nivel, comparable al elixir dorado La única forma era matar este cuarto nivel del edificio de cimientos Las capas están secas hasta la muerte El corazón se volvió más y más tranquilo, y el aura en el cuerpo de Wu Tao se volvió más y más tranquilo Sin embargo, bajo la calma, el dantian en su cuerpo se llenó de un poder abrumador Los rayos de la espada que penetraron el corazón perforaron y se condensaron, llenando todo Dantian Además, el aura de su cuerpo cambió repentinamente y el impulso del espíritu de lanza que había desarrollado a través de la técnica de templado del cuerpo de la lanza del dragón reapareció en él en este momento Desde que estableció la fundación, Wu Tao nunca ha estado en una situación peligrosa y nunca ha vuelto a usar esta arma La intención de la lanza es la creencia invencible que ha acumulado durante el período de refinamiento de Ki para ser invencible durante todo el período de refinamiento de Ki A quince millas de distancia, el cultivador demoníaco en el cuarto nivel del establecimiento de la fundación sintió el impulso general de la lanza en el cuerpo de Wu Tao y el aura de Wu Tao en el segundo nivel del establecimiento de la fundación Dijo en su corazón No es el primero nivel de establecimiento de fundación, pero el segundo nivel de establecimiento de fundación Sin embargo, no importa si es el segundo piso o el primer piso, ambos están en la etapa inicial de construcción de cimientos, y yo estoy en el cuarto piso de establecimiento de cimientos Déjame mostrarte lo que significa tener un reino que aplasta a la gente hasta la muerte Con el pensamiento en su mente, el cultivador de demonios que construye los cimientos del cuarto nivel dijo Espada Jin Shuang Yun Wu Una espada mágica que brillaba con luz negra salió volando de la bolsa de almacenamiento en su cintura, y luego se dividió en nueve luces negras y corrió hacia Wu Tao En el camino, estas nueve espadas Madre Jinxuan eran tan poderosas como romper bambú Los imponentes árboles frente a ellos bloquearon el camino de las espadas Madre Jinxuan Cayeron al suelo con un rugido, provocando que innumerables pájaros asustados revolotearan Sus alas y vuelan hacia arriba Pero justo ahora mientras volaba, las secuelas del poder mágico emitido por la espada Madre Nueva Jinxuan pasaron repentinamente, y estos pájaros asustados explotaron en una bola de niebla de sangre Capítulo 296 Matar en la etapa intermedia de la construcción de los cimientos, suscríbase Etapa intermedia de la construcción de los cimientos Los ojos de Wu Tao estaban tranquilos mientras observaba las nueve espadas mágicas negras moviéndose hacia él con gran fuerza, con el aura de que iba a matarlo en el acto con un solo movimiento En Sudantian, el aura de la técnica de la espada de conexión mental de Jifa se ha cargado por completo Pero Wu Tao la luchó directamente con la técnica de la novena espada Jinxuan En cambio, creó una técnica de bola de fuego y voló hacia la espada Madre Jinxuan Al ver la bola de fuego creada por Wu Tao, el cultivador de demonios que construye los cimientos del cuarto nivel no pudo evitar reírse y dijo Se dice que los refinadores de armas justos no son buenos peleando Cuando lo vi hoy, era cierto Pensando así, no pudo evitar relajarse un poco, y el poder de la espada Madre Nueve Jinxuan no pudo evitar disminuir un poco la velocidad Al ver su espada Madre Nueve Jinxuan extinguir fácilmente la bola de fuego y estrangular a Anfan, pareció Hasta vi la escena de Anfan bebiendo con odio 10 millas 8 millas 5 millas Cuando la espada Madre Jinxuan estaba a 5 millas de distancia, Wu Tao finalmente tomó medidas En este momento, la otra parte fue muy descuidada al consolar el cuarto piso de la fundación El impulso de la espada Madre Jinxuan fue mucho menor que cuando estaba Fue liberado para el primer asesinato Un sonido bajo que atravesó el aire de repente resonó en todo Wu Tao, frente a él, detrás de él, a su izquierda, a su derecha Los rayos de espada invisibles del corazón penetrante se condensaron y manifestaron por todo su cuerpo Rápido Wu Tao señaló hacia adelante, y la luz de la espada alrededor de su cuerpo comenzó a girar, como un torrente de sombras de espada Con un impulso majestuoso, dirigiéndose hacia la espada Madre Nueve Jinxuan En este momento, Jifaming Sword Jue de Wu Tao se ha practicado al nivel de maestro y su poder ya ha superado al del propietario original, Zen Tongai Si tuviera que luchar contra Zen Tongai con este movimiento, Wu Tao confiaba en que podría destruir la técnica de espada de apertura del corazón de Zen Tongai con un solo movimiento y estrangularlo Boom, el impulso de la espada Tong Xin no es inferior al de la espada Madre Jinxuan El torrente de sombra de espada destruye todas las plantas bloqueadoras y se enfrenta descaradamente a la espada Madre Jinxuan La luz del Dharma florece, el poder mágico explota y las consecuencias del encuentro son como arrojar una gran piedra a un lago en calma Se irradían innumerables conexiones, surgiendo en círculos Toda la vegetación afectada por las consecuencias será arrancada de raíz Y de repente cayó al suelo Se desconoce cuantos monstruos de primer orden entre ellos murieron después de esta batalla ¿Qué? El cultivador de demonios se sorprendió ¿Acababa de intercambiar un simple golpe? ¿Este refinador de armas de segundo nivel de la secta Linxu en realidad no era inferior a él en magia? ¿No dijiste que el refinador de armas ha estudiado el arte del refinado de armas toda su vida y no es bueno peleando? El Anzhan frente a él estaba más allá de su comprensión Formación de espadas Nueve Madres Este cultivador de demonios que construye cimientos de cuarto nivel no tuvo tiempo para pensar demasiado No lo creía Era un cultivador de demonios que construye cimientos de cuarto nivel, pero no podía Vencer a un cultivador de demonios que construye cimientos de segundo nivel Incluso si los hechizos del oponente pudieran alcanzar a los dioses, su poder mágico no lo era Puede que sea más poderoso que él, y la voluntad divina no puede ser más poderosa que él Tras el cambio de movimientos del cultivador de demonios, la formación de las nueve espadas Madre Jinxuan cambió e inmediatamente se convirtió en una formación de espada, cargando hacia el torrente de sombra de espada de Wu Tao Ding 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 Como cuentas grandes y pequeñas que caen sobre una plata de jade, en un abrir y cerrar de ojos, más de una docena de luces de espada de Wu Tao fueron derrotadas por la espada mágica del oponente Inmediatamente tuvo un pensamiento en su mente y gritó Suavemente Una forma de penetrar la formación de la espada del corazón El torrente de sombras de espada inmediatamente hizo tambalear los estrangulamientos de la formación de la espada madre de las nueve Jinxuan Después de tener espacio para maniobrar, formaron una formación de espada y cargaron hacia la formación de la espada de las nueve madres Los dos estaban peleando y retirándose, manteniendo una distancia de diez millas, controlando el conjunto de espadas para atacarse entre sí Por donde pasaban, los pájaros volaban asustados y los monstruos huían, sus hechizos son más competentes que los míos Pero su poder mágico no es tan bueno como el mío Después de algunas rondas, el cultivador de demonios constructor de cimientos de cuarto nivel ya tenía una comprensión preliminar de los métodos de Wu Tao Pero también estaba secretamente asustado No soy bueno peleando Le arrancaré la cabeza y lo haré Orinal Una mirada feroz brilló en los ojos del cultivador de demonios, y pensó En el momento en que su poder se agote, será cuando su cuerpo morirá Tao usó la formación de espada y pensó Este cultivador de demonios morirá El mana es cada vez más fuerte que el mío, pero los hechizos obviamente no son tan competentes como los míos Cuando mi mana se agote, definitivamente será el momento en que en la otra parte da el golpe más poderoso Por lo tanto, no puedo dejar que la otra parte aproveche esta oportunidad Jue, en comparación con los cultivadores inmortales de primer nivel de la secta control de bestias, es muy superior El oponente solo se queda en el primer nivel Nivel de resplandor de espada, pero ya puedo usar la formación de espada E incluso puedo usar inicialmente los rayos de espada para unir Es una lástima, no he cultivado esta técnica de espada al nivel de maestro De lo contrario, esta vez Puedo derrotar al débil y matarlo solo con magia Un pensamiento tras otro pasó por la mente de Wu Tao Estrategia Tao Eso es todo, Wu Tao finalmente lanzó un destello de luz y sintió que no podía arrastrarlo más Una vez que se agotara el mana, sería el pez en la tabla de cortar del oponente y sería asesinado por él En este momento, puedes aprovechar la información desigual de la otra parte y arriesgarte Pensando en esto, los pensamientos de Wu Tao se movieron Y el conjunto de espadas formado por la luz de la espada de repente colgó boca abajo y regresó Y luego rodeó el cuerpo de Wu Tao, haciendo un fuerte grito de espada Su poder mágico se ha ido El cultivador demoníaco del establecimiento de la fundación estaba encantado y rápidamente utilizó la formación espada 9 madre para envolver a Wu Tao 10.000 espadas unidas Mientras Wu Tao realizaba 10.000 espadas unidas La luz de la espada por todo su cuerpo se reunió inmediatamente alrededor de su cuerpo ¡Clam! 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 Espada «Clam!» uno tras otro, cerrándose fuertemente para formar un arma mágica gigante La espada, con Butao en ella, se disparó hacia el oponente. Ni siquiera lo pienses, gritó bruscamente el cultivador de demonios, y la formación espada nueve madre inmediatamente se enfrentó a la espada gigante. Girando, apuñalando y cortando alrededor de la espada gigante, estallaron chispas y rayos de luz de la espada se desprendieron, convirtiéndose en luz mágica y aniquiladas en el aire. No mucho después, la espada gigante compuesta de luz de espada ya estaba plagada de agujeros. Pero en ese momento, había llegado al rango de cinco millas. Este es este momento. El corazón de Butao se movió, controló la espada gigante y se estrelló contra la formación de la espada de las nueve madres. La formación de la espada de las nueve madres se detuvo repentinamente y la formación de la espada colapsó, pero la espada gigante compuesta de luz de espada también colapsó. Y dispersos, revelando la figura de Butao entre ellos. Diez mil espadas se convierten en una, murmuró Butao en silencio en su corazón, y la luz dispersa de la espada se reunió en su mano, convirtiéndose en un arma larga que parecía una espada, pero no una espada, o una lanza, pero no una lanza. Asesinado en capas. Flash? ¿Cómo es posible? Jin Shenzhen. Vio la figura de Butao parpadear y, en un instante, cruzó una distancia de cinco millas y llegó frente a él. Usó la técnica secreta del alma para suprimir los pensamientos espirituales de Butao. Los pensamientos espirituales de Butao se movieron y desaparecieron, neutralizando invisiblemente los pensamientos espirituales y los ataques secretos del oponente. Este cultivador de demonios constructor de cimientos de cuarto nivel estaba conmocionado y asustado. No podría haber imaginado que los pensamientos espirituales del oponente no eran más débiles que los suyos y, además, estaban más concentrados y más densos que sus pensamientos espirituales. En el siguiente suspiro, vio que la otra parte había tomado medidas. Rompió el río. El arma mágica larga en su mano exudaba un poder aterrador que podía atravesar el río y golpeó directamente al cultivador de demonios de cuarto nivel. El cultivador de demonios estaba asustado en su corazón. De hecho, sintió una premonición de muerte. No había forma de esconderse o escapar. Inmediatamente activó el arma de refinación de sangre de segundo nivel en su cuerpo. En su cuerpo. Van van van, pero Duan Hian, a quien Butao había entrenado duro durante tres años, no fue tan fácil de resistir. Capas de sangre colapsaron y luego atravesaron el cuerpo del cultivador de demonios de cuarto nivel. Boom, el cuerpo explotó y un alma espiritual débil estaba a punto de escapar, cuando los pensamientos espirituales de Butao lo barrieron, lo envolvieron y lo refinaron hasta la muerte en un instante. Capítulo 297. Comienza la formación, objetivo. Construir el quinto piso de los cimientos, suscríbase. ¿Cuándo? Detrás que Wu Tao, la espada madre Jinxuan 9 de 9 bocas que estaba frente a su espalda cayó inmediatamente al suelo, emitiendo un sonido nítido cuando golpeó las rocas en el suelo. Con la muerte hace cultivador de demonios que construyó los cimientos, la voluntad divina unida a la espada madre 9 Jinxuan murió naturalmente, sin dejar a nadie para controlarla. Wu Tao dejó escapar un largo suspiro en su corazón. Esta batalla fue realmente peligrosa. Si hubiera seguido el método de lucha normal, habría agotado su mana y habría sido asesinado por el cultivador demoníaco del establecimiento de la fundación. Pero se arriesgó. Con el cultivo físico del primer nivel del cuerpo espiritual y el segundo nivel de la base del poder mágico, usaron el estilo Breaking River para luchar a corta distancia. Afortunadamente ganó. Wu Tao enrolló una bolsa de almacenamiento con un pensamiento mental y luego extendió la mano para tomar las 9 espadas madre Jinxuan de 9 bocas detrás de él en su mano y las puso juntas en la bolsa de almacenamiento. Finalmente, la técnica de la bola de fuego cayó y quemó el cuerpo del cultivador de demonios. Después de hacer todo esto, Wu Tao dijo en su corazón. No es adecuado quedarse aquí por mucho tiempo. El cultivador de demonios en el quinto piso de la fundación sabe que he huido en esta dirección. Si resuelve Xion Tian, definitivamente vendrá aquí. Pensando en esto aquí, Wu Tao sacó una botella de pastillas de maná, se las tragó todas, restauró el maná consumido en la pelea y voló hacia la izquierda. No mucho después, Wu Tao se detuvo y, con un movimiento de su mente, descubrió que este lugar era el territorio de un monstruo de bajo nivel de segundo orden. Tan pronto como entró en este territorio, el aura de segundo orden. Un monstruo de bajo nivel se acercó a él, oprimiéndolo. Fue para expulsarlo a él, el intruso. La voluntad espiritual de Wu Tao inmediatamente suprimió la presión. La otra parte sintió que la voluntad espiritual de Wu Tao era comparable a la del cuarto nivel de construcción de cimientos. Inmediatamente se detuvo y no se atrevió a cometer ningún error. Fue obediente, pero no abandonó el suyo territorio, pero permitió que Wu Tao permaneciera en su territorio. Wu Tao originalmente pensó que si le mostraba su aura al monstruo, el monstruo huiría instintivamente, pero no huyó. Sus ojos movieron levemente y pensó para sí mismo. Sería mejor no huir. El monstruo. El territorio es muy fuerte. Este monstruo está aquí. Otros monstruos no invadirán fácilmente, así que solo lo usé como cobertura para evitar ser el centro de atención. Pensando en esto, Wu Tao inmediatamente sacó la pequeña formación de inversión de los cinco elementos y comenzó a establecerse. Subir la formación. Después de organizar esta formación, Wu Tao inmediatamente sacó su espada mágica de segundo nivel y comenzó a cavar agujeros. No mucho después, cavó una cueva subterránea a cien metros de profundidad. Movió una piedra grande, bloqueó la entrada de la cueva y dispuso una formación de respiración en la entrada. Luego usó la técnica de penetración de la pared y atravesó directamente la piedra. Y entrar en la cueva. Al entrar a la cueva, Wu Tao sacó una perla luminosa y la colgó en el ladrillo de barro sobre la cueva. La luz brillante brilló en su rostro sombrío y las fluctuaciones atravesaron su corazón. Espero poder evitar esta tormenta, Wu Tao todavía no tiene grandes esperanzas en las posibilidades de victoria de la secta Lingxu. Después de todo, el otro lado tiene más cimientos y más elixiles dorados que su lado. ¿Posibilidades de ganar? Hermano mayor Tao, Wu Tao pensó en Tao Zen Lai en este momento, y Yu Zen Min actuó demasiado rápido. Sometió a Tao Zen de un solo golpe. Wu Tao no tuvo tiempo de detenerlo. ¿Quién estaba construyendo el octavo piso de los cimientos cuando él estaba construyendo el segundo piso? El hermano mayor Tao Zen fue muy amable con él, pero no tenía la fuerza para detener todo esto. Esto le dio a Wu Tao una sensación de impotencia en su corazón. La propia fuerza lo es todo. Dependiendo de la secta, a veces no es 100% seguro. Después de este incidente, Wu Tao finalmente lo descubrió. Incluso si se une a la secta Lingxu, la secta Lingxu no puede ser 100% segura. Protégelo, la identidad de un refinador de armas es de hecho más segura que la construcción de cimientos ordinarios, y rara vez participa en misiones. Esta es la primera vez que realiza una misión en cuatro años, mientras que otros construyen cimientos ordinarios, como Feng. Yuan, tomará algunos meses. Si abandonas la secta y te embarcas en una misión, ya sea para limpiar un terreno baldío o para llevar a los discípulos en la etapa de refinamiento de aquí para entrenar, esta vez puedes encontrarte con peligro. Entonces, después de todo, esta identidad puede evitar muchos peligros, pero no se puede evitar por completo, por lo tanto, realmente no puedo pasar todo mi tiempo como refinador de armas como el refinador de armas local aquí. Si, no puedo confío completamente en la secta. Mi camino es correcto. El refinador de armas es solo mi apariencia para confundir a los demás. Mi verdadera identidad es el cultivo físico, el cultivo legal y físico, entonces, esta vez, el único demonio de la secta Tianjin. Un cultivador en el cuarto nivel de la fundación me miraría así y luego sería asesinado por mí. Los ojos de Wu Tao se movieron levemente al recordar la pelea de hace un momento. Pudo matar el cuarto nivel del establecimiento de la fundación con un movimiento extraño. El oponente no sabía que sus pensamientos espirituales eran comparables a los del cuarto nivel del establecimiento de la fundación, y tuvo que condensar el cultivo físico de su cuerpo espiritual. Para matarlo. De lo contrario, es difícil. El poder mágico de la otra parte no es comparable al suyo, y el último movimiento está dirigido a la técnica secreta de los pensamientos espirituales. En primer lugar, la otra parte no es buena practicando y, en segundo lugar, sus propios pensamientos espirituales son poderosos y no inferiores. De lo contrario, también tendrá que sentarse sobre la acera. Entonces, con mi fuerza actual, puedo matar de frente a los cultivadores en la etapa inicial del establecimiento de la fundación, pero una vez que me enfrenté a los cultivadores en la etapa intermedia del establecimiento de la fundación, todavía tengo que tener cuidado. Si puedo evitar pelear, no pelearé. En comparación con la batalla anterior, Wu Tao dijo, también tengo una comprensión preliminar de mi fuerza actual. Después de resumir, Wu Tao retomó sus pensamientos y dejó de pensar en eso. Ahora, tiene que esperar aquí a que pase a Taola de atención. Primero echemos un vistazo a lo que hay en la bolsa de almacenamiento del cultivador de demonios que construye los cimientos. Este cultivador de demonios es un cultivador de demonios de la secta Tianjin. La secta Tianjin es una de las seis sectas del camino demoníaco. Siempre lo ha sido el reino del vacío es hostil a la secta Linsu y a la secta Lillin y siempre hay fricciones. Todos quieren matarse entre sí. Esta secta demoníaca es extremadamente buena en la magia Jin. Wu Tao lo pensó y sacó el almacenamiento. Bolsa para hacer inventario. De repente, frunció el ceño y un aura familiar entró en la pequeña formación invertida de cinco elementos que había organizado. Inmediatamente sacó el disco de formación e inyectó sus pensamientos espirituales en el disco de formación. Cuando llegó el momento, la situación en la formación de inversión de los pequeños cinco elementos se reflejó completamente en los pensamientos espirituales de Wu Tao. Xion Tian, cubierto de sangre y con un aliento débil, estaba huyendo. Un momento después, apareció otra aura en la formación, pero era el cultivador de demonios constructor de cimientos de quinto nivel que estaba peleando con Xion Tian. También resultó herido y su aura no era tan buena como antes. Todavía lo dejó sufrir a pesar de sus desesperados esfuerzos. Compañero taoísta Xion, no puedes escapar. Solo sé obediente y conviértete en el alimento de mis hechizos. El demonio del establecimiento de la fundación cultivó el Tao. Wu Tao frunció levemente el ceño. Puede garantizar que Xion Tian simplemente lo codiciaba un poco, pero por alguna razón, cambió de opinión y lo ayudó a resistir al cultivador de demonios, ¿es realmente como dijo Xion Tian? No vale la pena y hay miedo. La familia y los miembros de la secta estaban implicados. Wu Tao no sabía esto, después de todo, no era una lombriz intestinal en el estómago del oponente. Las últimas palabras que dejó Wu Tao fueron simplemente hipocresía, porque él y Xion Tian no rompieron esta capa de papel de ventana. En la superficie, todavía eran sectas de la secta Lingxu, por lo que no podían hablarse con dureza. Y en la superficie, la otra parte todavía se está protegiendo. Sin embargo, Wu Tao todavía desconfiaba de Xion Tian. Al ver a Xion Tian en peligro, una vez que lo atrapen, morirá trágicamente. Wu Tao finalmente suspiró en su corazón y se dijo a sí mismo. Al ver el afecto que me has bloqueado, no puedo simplemente sentarme y mirar. Pensando en esto, los pensamientos espirituales y el maná de Wu Tao de repente se vertieron en la matriz. En un instante, la formación de reversión de los cinco elementos pequeños se activó inmediatamente. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 298 Los hermanos unen fuerzas para matar el quinto piso de la fundación, suscríbete. Xion Tian sostenía una espada mágica en su mano y sintió que el aura del cultivador demoníaco constructor de cimientos de la secta Tianjin se acercaba cada vez más. Sin embargo, su poder mágico estaba casi agotado y sus meridianos estaban traumatizados, por lo que escapó con sólo un aliento. Si esto continúa, el enemigo pronto los alcanzará. Sólo hay un resultado para ponerse al día, y es la muerte. Oye, si lo hubiera sabido mejor, habría aceptado ese cultivador demoníaco del establecimiento de la fundación. No hay necesidad de obligarme a destacar, Xion Tian sintió un rastro de arrepentimiento en su corazón, pero en su mente, el rostro de Yao Wangsen apareció de nuevo. Tan pronto como el rostro de Yao Wangsen apareció en la mente de Xion Tian, Xion Tian no pudo evitar estremecerse y el rastro de molestia en su corazón desapareció. Inesperadamente, el hermano mayor Yao avanzó en secreto hacia Hindán. Lo ocultó tan profundamente. Aquellos de nosotros que lo seguimos en el Salón de Asuntos Exteriores no sabíamos que el hermano mayor Yao lo ocultó tan profundamente. La persona que es el discípulo más poderoso de Adnin, con el comportamiento exhaustivo del hermano mayor Yao, podría ser que ya haya descubierto la situación hoy. Xion Tian pensó así, y un rayo de esperanza surgió en su corazón. Si el hermano mayor Yao realmente tiene un plan de respaldo, entonces esta situación no es un callejón sin salida. Por lo tanto, no puede morir ahora y debe persistir. Pensando en esto, Xion Tian respiró hondo, sacó otra botella de pastilla de maná, tragó una pastilla y la refinó mientras escapaba para restaurar su maná. En ese momento, se produjo un cambio repentino y cinco pilares de luz se elevaron hacia el cielo desde las montañas y los bosques, cubriendo el mundo entero, incluido Xion Tian. Xion Tian inmediatamente sintió el aura de Wu Tao. Un destello de luz brilló en sus ojos y luego se atenuó nuevamente. Gritó. ¿Pero el hermano Menoran? La voz de Wu Tao sonó en la formación. Sí, hermano mayor Xion, soy yo. Xion Tian se rió entre dientes y dijo. Hermano Menoran, ¿vas a matarme a mí también atrapándome en la formación? Wu Tao se rió y dijo. Hermano Xion, ¿qué quieres decir con esto? Tian simplemente dejó de fingir y mostró sus cartas directamente. Hermano Menoran, no hay necesidad de fingir. Dejé de lado mi malicia hacia usted hace un momento. El hermano Menoran debería haberlo sentido, ¿verdad Wu Tao no esperaba que Xion Tian mostrara sus cartas directamente? En este momento, se sorprendió por un momento, luego, se inyectaron maná y pensamientos divinos en el disco de formación, y sus ojos se posaron en el cultivador de demonios que construye los cimientos del quinto nivel. Cuando el cultivador de demonios vio que la formación se elevaba repentinamente. Su rostro cambió y dijo. Eres tú. El segundo discípulo de la secta Lingsu. ¿El refinador de armas de bajo nivel Anfan? ¿Puede tu formación detenerme? ¿Cuando rompa la formación, te mataré? Wu Tao se activó de inmediato. La pequeña formación de inversión de cinco elementos. Según Liu Qin Yuan, esta formación está dentro de la secta. El conjunto de formaciones en el Sutra de la formación de la impermanencia puede no considerarse formaciones de bajo nivel de segundo nivel, pero pueden atrapar a los cultivadores inmortales en él. Cuarto nivel del edificio de cimientos. Incluso con el quinto nivel de construcción de cimientos, puede quedar atrapado, pero es más difícil de matar. Después de todo, es un círculo mágico de bajo nivel de segundo nivel. Las apariencias provienen del corazón, el entorno cambia con el corazón, el destino es creado por el corazón y todas las cosas visibles nacen del corazón, cuando Wu Tao, cantó Wu Tao el método de formación, y la pequeña formación invertida de cinco elementos se activó de inmediato. La razón por la que Xion Tian fue atrapado y asesinado fue porque Wu Tao no le creyó a Xion Tian. Salvó a Xion Tian porque Xion Tian todavía lo ayudó a bloquear al cultivador de demonios de quinto nivel en el último momento. Pero esto no significa que Wu Tao pueda confiar completamente en él y dejar que se ponga de su lado, y debe estar en guardia contra los demás. En cuanto a atrapar y matar un cuerpo, está completamente dirigido a los cultivadores demoníacos de quinto nivel que construyen los cimientos de la secta Tianjin. Debido a la feroz batalla con Xion Tian, su aura ha disminuido y sólo puede ejercer la fuerza del cuarto nivel de construcción de cimientos. Puede que no sea posible entrenarlo hasta la muerte con esta formación. De repente, el cultivador de demonios de quinto nivel sintió que el entorno circundante había cambiado repentinamente. El bosque de montaña no es un bosque de montaña, sino una tierra donde crecen árboles extraños. El viento es suave y tranquilo. El cultivador de demonios que construye cimientos de quinto nivel frunció el ceño y miró a su alrededor. Quería encontrar una falla en la formación. Si rompía la formación, sería la muerte de Xion Tian Yan Fan, el refinador de armas de la secta Lingxu. De repente. El viento lento se volvió fuerte y pareció haber un sonido de gemido. De repente, estas numerosas raíces de árboles se elevaron del suelo, golpeando hacia el cultivador demoníaco que construye los cimientos del quinto nivel. Inmediatamente sacó un conjunto de túnicas negras y bloqueó todas las raíces de estos árboles. Wu Tao vio que la otra parte había sido atrapada por la formación del reino de Malera, e inmediatamente separó una parte de su mente para responder a lo que Xion Tian dijo hace un momento, dijo. Hermano Xion, entonces, ¿por qué tomó medidas para detener a este cultivador de demonios por mí ahora mismo? Xion Tian estaba de pie en el océano. El mar ondulaba, pero no lo atacó. Dijo. Creo en el hermano mayor Yao. Wu Tao tenía dudas en su rostro sobre esto. Respondió. ¿Qué quieres decir con esto? Xion Tian no respondió directamente, pero le preguntó a Wu Tao. Hermano Menoran, ¿crees que esto es un callejón sin salida para nuestra secta Lingxu o un final de supervivencia? Wu Tao reflexionó por un momento y dijo. Creo que entre la vida y la muerte, la posibilidad de un callejón sin salida es mayor. Xion Tian Dao, es normal que el hermano Menoran tenga esta idea. Puede ser un callejón sin salida, pero hermano Menoran, no estás familiarizado con el hermano mayor Yao. El hermano mayor Yao está aquí, entonces, ¿se puede convertir una situación muerta en una situación viable? Hermano mayor Xion, por favor aclare. Al igual que Xion. Tian estaba a punto de hablar, escuchó la voz de Wu Tao. Hermano mayor Xion, ¿tiene alguna piedra espiritual de alto grado? Sí. La voz ligeramente alegre de Wu Tao sonó, y solo se le escuchó decir. Hermano mayor Xion, camina cinco pasos hacia la izquierda, luego cinco pasos hacia la derecha, luego cinco pasos hacia atrás y luego, lanza treinta. Un espiritual de primer nivel. Piedra. Xion Tian inmediatamente siguió las instrucciones y dio quince pasos. El entorno a su alrededor cambió nuevamente, del mar a un bosque extraño. Resultó que había un pozo bajo sus pies. Algo en su corazón pareció moverse. Adivinando algo, arrojó treinta piedras espirituales de alto grado al pozo a sus pies sin dudarlo. Una vez que la piedra espiritual entra al pozo, desaparece. Wu Tao vio a Xion Tian dejar caer las piedras espirituales, y el conjunto mágico espiritual inmediatamente absorbió estas piedras espirituales y las convirtió en energía para la operación de la formación. El ataque al cultivador mágico de quinto nivel de la base se volvió aún más intenso. Al ver esto, Wu Tao Kai dijo. Hermano mayor Xion, por favor continúe. Xion Tian simplemente se sentó junto al pozo y dijo. El hermano mayor Yao ha estado a cargo del salón de asuntos exteriores durante más de cincuenta años y nos ha llevado a hacer cientos de tareas cada vez que nos encontramos incluso en situaciones difíciles, creo que el hermano mayor Yao también puede revertir la situación y cambiar las cosas. Por lo tanto, hermano Menoran, con el hermano mayor Yao aquí, no tienes que morir. Y yo tampoco. Solo Dios morirá. Un ladrón de demonios de la facción Jin. Hermano Menoran, todos podemos sobrevivir. Si te ataco, ¿no significaría que estoy buscando la muerte? No le frotarás la arena en los ojos. Si sabe que he asesinado al segundo rango de la secta, si el refinador de armas arruina su importante evento, definitivamente borrará mi linaje de la secta Linxu. Wu Tao pensó en silencio. Y luego vio al cultivador de demonios salir de la formación del reino de madera y llegar a la formación de fuego de la tierra, y rápidamente dijo, hermano mayor Xion, siete pasos a la izquierda, ocho pasos al frente, treinta de alto. Piedras espirituales de grado. Xion Tian se levantó y caminó quince pasos. El mundo a su alrededor se convirtió en llanas. Había una especie de sensación como si estuviera en el pico del fuego de la tierra, su estado de ánimo no pudo evitar volverse ansioso, muy caliente. Y su poder mágico también se sintió como si estuviera siendo encendido. Rápidamente sacó treinta piedras espirituales de alto grado de su bolsa de almacenamiento, las arrojó al pozo de fuego a sus pies y dijo, hermano Menoran, estoy gravemente herido. Este fuego terrestre empeorará mis heridas. Hermano Menoran, sea amable y llévene a otro lugar. Wu Tao dijo, entonces, por favor, deje al hermano Xion. Pasos, siete pasos a la derecha, treinta piedras espirituales. Xion Tian frunció la boca. Si esto continúa, su riqueza se agotará, pero en este momento, no tiene otra opción que hacerlo. Después de hacerlo, descubrió que estaba en un espacio pequeño con espadas de metal colgando a su alrededor. Parece que ya no puedo ofender al hermano Menoran. El hermano Menoran es tan vengativo, suspiró Xion Tian en su corazón. También entendió que el hermano Menoran no lo mataría. El demonio del establecimiento de la fundación Xiu le salvó la vida en este momento. Karma, eso es lo que pasa. Y pedirle que dejara la piedra espiritual también fue para la operación de la gran formación y para que la formación matara al cultivador demoníaco que construye los cimientos del quinto nivel. Es solo que esta formación realmente consume tanto piedras espirituales. La sospecha pasó por su mente, pero no se atrevió a preguntar, temiendo que Anzán se enojara y lo silenciara directamente. Capítulo 299 Putao sostuvo la placa de formación en su mano, sus ojos penetraron la ilusión de la formación de inversión de los cinco pequeños elementos y cayó sobre el cultivador de demonios del quinto nivel. Vio que este cultivador de demonios no tenía ningún objetivo en el vacío, sino los cinco pequeños. Formación de inversión de elementos La fantasía invertida le hizo crear un enemigo imaginario y atacar continuamente. Después de todo, no es el quinto nivel de construcción de cimientos en su apogeo. Está herido y no durará mucho. Este cultivador demoníaco puede morir sin pasar por cinco formaciones. Al ver el estado del cultivador demoníaco, Putao supo que Estaba pasando. Después de conocer los pensamientos internos de Xiontian, Putao también prestó atención a los cultivadores de demonios mientras pensaba. Inesperadamente, Xiontian tomó estas decisiones todo gracias a Yao Guangxen. Parece que este hermano mayor Yao, no, ahora es un hindan. Según las reglas de la secta, debería llamarse tío mayor Yao. Este tío mayor Yao no es simple, suspiró Putao en su corazón. Realmente creo que, como dijo Xiontian, Yao Guangxen tiene la capacidad de hacer que la lluvia y las nupes vuelvan a la vida. De esta manera, me pregunto si el hermano mayor Zhao Zeng puede salvarse. De la secta Tianjin, el agente encubierto se volvió contra él ante la batalla, que era a la vez esperada e inesperada. Hermano mayor Zhao, espero que estés bien. Espero que el tío Yao pueda tramar a Yu Zenging. ¿Eh? Pensando en esto, Putao se sobresaltó de repente y le brotó un sudor frío por detrás. Sí, si todo esto estuviera en los cálculos de Yao Guangxen y él lo hubiera anticipado, ¿no significaría que nos usó a todos como peones? Si este es el caso, esta persona es realmente aterradora. Si escapa después esta calamidad, debes mantenerte alejado de esta persona. Putao parecía pensativo. Mientras reflexionaba, el cultivador de demonios que construye los cimientos del quinto nivel en realidad atravesó la formación de fuego de la tierra y llegó a la formación dorada. Sin embargo, la condición del cultivador de demonios en este momento no era buena. Formación de fuego. Erosión a la cordura y consume mucho mará. Incluso si puede atravesar la formación dorada nuevamente, será difícil sobrevivir a la siguiente. Estaba haciendo dos cosas a la vez, y su mente sintió que Xion Tian estaba sentado en un rincón de la formación dorada. Rápidamente envió un mensaje y le pidió a Xion Tian que siguiera la dirección, y le pidió que sacara treinta altos. Piedras espirituales de grado. Sintiendo la expresión de dolor en el rostro de Xion Tian, Putao dijo en su corazón. Hermano mayor Xion, te estoy salvando. No sé qué es bueno y qué es bueno. Putao quería ser despiadado y lo haría. Cualquier cosa sin detenerse, pero una vez que llegó, iba en contra de su intención original y, en segundo lugar, tenía miedo de Yao Wangsen. Si Yao Wangsen pudiera darle vida a este tablero de ajedrez, incluso si matara a Xion Tian, no serviría de nada. Finalizando. Por lo tanto, Xion Tian solo pudo sangrar. Efectivamente, como esperaba Wu Tao, el cultivador de demonios atravesó la formación dorada y de repente cayó en la formación tierra. Wu Tao se llenó de alegría de inmediato y dijo en su corazón. Cultivador no, ha llegado tu hora de morir. Sin dudarlo, Wu Tao activó directamente la formación de la tierra con todas sus fuerzas. Uno por uno, los gigantes de la tierra se elevaron desde él. Lo es ilimitado y se dirigió hacia el cultivador de demonios. El cultivador de demonios miró a los poderosos gigantes de la tierra con una expresión de desgana en su rostro, no lo acepto, ¿cómo puedes tú, un refinador de armas, matarme? Sin embargo, al momento siguiente, los gigantes de la tierra lo abrumaron. Poco después, bebió su odio y murió. Wu Tao sintió que el aura del cultivador demoníaco en la formación había desaparecido por completo. También exhaló un suspiro de alivio y le dijo a la formación. Hermano mayor Xion, por favor no sanes tus heridas primero. Avanza cinco pasos, siete. Pasos a la derecha, treinta piezas de productos de alta calidad. Linxi. Xion Tian escuchó la voz de Wu Tao resonando en el aire. Se puso de pie, su rostro estaba enredado y su corazón estaba feroz, pero aún tenía el coraje. Decir. Hermano Menoran, solo tengo treinta piedras espirituales en mi cuerpo. Déjamelo a mí. Al ver esto, Wu Tao solo pudo decir. Está bien, por favor no me malinterpretes, hermano mayor Xion. Yo no soy codicioso por tu piedra espiritual. También debes saber que esta es la formación de inversión de los cinco pequeños elementos, la piedra espiritual del hermano mayor Xion. Todo es para destruir a los cultivadores de demonios. Después de escuchar la explicación de Wu Tao, Xion Tian no pudo evitar sentir. Las venas de sus cejas. Inmediatamente le entregó las manos y le agradeció. Gracias, hermano Menoran, por su amabilidad al salvarle la vida. Nunca lo olvidaré. Wu Tao sonrió y dijo. Es bueno que el mayor. El hermano Xion puede entenderlo. La razón por la que lo explico es que temo que el hermano mayor Xion lo malinterprete. Una sonrisa forzada apareció en la comisura de la boca de Xion Tian y dijo. El hermano Menoran tiene buenas intenciones, y el hermano mayor las tendrá. No lo malinterpretes. Wu Tao dijo. En ese caso, pídale al hermano mayor Xion que cure sus heridas en paz en la formación. Si el tío mayor Yao está a punto de revivir la situación, definitivamente vendrá a buscarnos. Después de esto, Xion Tian sintió un escalofrío en su corazón y dijo en su corazón. Realmente usó la ley para la matriz. Mató al constructor de cimientos del quinto nivel. Me pidió que liberara la piedra espiritual porque probablemente le guardaba rencor. Yo antes, sin embargo, tenía razón. Xion, me estaba salvando y era natural para mí liberar la piedra espiritual. No es su culpa. Después de pensar en esto, Xion Tian levantó la mano y dijo. Entonces Xion. Usó el círculo mágico del hermano Menoran para curar sus heridas. Después de eso, Xion Tian se sentó y se preparó para curar sus heridas. Simplemente sacó la píldora curativa. Se sorprendió nuevamente y pensó. No, el hermano Menoran estaba siendo perseguido. Por el cultivador de demonios en el cuarto nivel de construcción de cimientos. Si puede aparecer aquí ileso, ¿no significa que mató al cultivador de demonios en el cuarto nivel de construcción de cimientos? ¿Cultivo? También estoy en el cuarto nivel de construcción de cimientos. ¿No lo crees? Xion Tian se sintió extremadamente complicado y temeroso de An Fan. Tembló en su corazón y pensó. Este hermano Menoran es muy extraordinario. No es una buena persona, de lo contrario, ¿cómo? ¿Podría unirse a la secta Linsu como refinador de armas de segundo nivel a una edad tan joven como un cultivador casual? No se le puede comparar con un refinador de armas tradicional. Esto es un obstáculo. Después de eso, nunca me atreveré a hacerlo. Ofender al hermano Menoran otra vez. Xion Tian dejó escapar un largo suspiro de alivio. Wu Tao no sabía que Xion Tian tenía tantas actividades mentales. Después de ver a Xion Tian comenzar a curar sus heridas, un destello de alegría brilló en su corazón. Extendió su mano y sacó las piedras espirituales de alto grado. El círculo mágico. Hay cien de ellos. Xion Tian sacó las piedras espirituales cuatro veces, pero la pequeña formación de inversión de los cinco elementos sólo consumió veinte piedras espirituales. Con un pensamiento, Wu Tao puso las cien piedras espirituales de alto grado en su bolsa de almacenamiento. Yao Wang Xen, esta vez no podrás escapar con tus alas. Xamoye y Dijin Laomo, los dos elixires dorados, trabajaron juntos para atacar a Yao Wang Xen, pero al mismo tiempo estaban secretamente asustados. Aunque ambos estaban en el primer nivel del elixir dorado, Yao Wang Xen tardó al menos cien años en avanzar al elixir dorado, pero durante un corto tiempo, fue difícil matar a Yao Wang Xen y sólo lo reprimió ligeramente. ¿Viejo demonio Dijin, viejo demonio Xamoye, crees que podrás derrotarnos esta vez? ¿Crees que yo, Yao Wang Xen, puedo ser conspirado por ti tan fácilmente? Yao Wang Xen usó sus verdaderas habilidades una tras otra para resistir a los dos demonios. La gente atacó junta y sonrió. Cuando el viejo diablo Dijin escuchó esto, su expresión cambió drásticamente. Xamoye se burló y dijo, Un hombre sabio cometerá un error después de pensar mucho. Yao Wang Xen, no creas que eres omnipotente. Cuando logremos el elixir dorado, sólo serás un niño refinando el ki. Sólo puede significar que eres omnipotente. Estás viviendo como un perro. Cuando estaba refinándome ki, estabas en el primer nivel del elixir dorado, pero todavía estabas en el primer nivel del elixir dorado, basura. Atrevido Xamoye estaba furioso. Yao Wang Xen se rió a carcajadas, su voz sacudió el mar de nupes y dijo, Hermano Pei, ¿cuánto tiempo quieres ver la emoción? Tan pronto como terminó de hablar, un rayo de luz verde atravesó el mar de nupes y se dirigió hacia Xamoye. Montaña Urquan, Spada Baile y King Wan Peikin, ¿también has refinado el elixir dorado? Xamoye la Omo estaba sorprendido y enojado. Sin embargo, el rostro del viejo diablo Dijin cambió drásticamente y dijo con incredulidad, Tu secta Lingxu tiene rencor contra la montaña Urquan, entonces, ¿por qué invitaste a Peikin aquí? Dijo claramente Peikin. El sonido resonó a través del mar de nubes, y la luz verde continuó matando a Xamoye la Omo sin detenerse. Está bien, está bien, después de que cada joven haya refinado el elixir dorado, ya no sabrán su nivel. Déjame mostrarte cómo puedo derrotarte. El viejo demonio Xamoye usó el elixir dorado en su cuerpo para matar descaradamente a Peikin. La quinta actualización contiene 11,000 palabras, por favor deme un pase mensual, gracias Jun Chen Qingxin por su recompensa inicial de 500 monedas y gracias Wang Yu Darada, el mejor hermano del mundo, por su recompensa. Capítulo 300 La caída de la píldora dorada, De repente, Peikin usó la espada de luz azul y chocó con Xamoye descaradamente. Los dos usaron sus espadas mágicas para realizar sus verdaderas habilidades. Una vez que se encontraron, el violento poder mágico del elixir dorado volcó el mar de nubes, provocando el mar de nubes para agitar. La expresión de Xamoye cambió drásticamente. Su poder mágico del elixir dorado en realidad no era tan poderoso como el poder mágico del elixir dorado de Peikin. No lo creo. Practiqué el elixir dorado 100 años antes que tú, pero no puedo ser tan poderoso como tú, rugió el viejo demonio Xamoye, y la rueda de sangre de demonio en su mano cruzó el mar de nubes y se dirigió hacia Peikin y Peikin de lado. Peikin parecía tranquilo y sereno. Cuando se puso de pie, el vacío bajo sus pies se onduló como un espejo. Sonrió y dijo. Parece que el hermano Yao tiene razón. Xamoye, ¿realmente has vivido como un perro en él? Se fue. Después de 100 años, todavía me quedé en el nivel de Hindán. Si fuera yo, habría entrado en el reino de Yuanín. Después de decir eso, sacó la fórmula mágica en su mano. Señaló la técnica real y formó una luz de espada de luz verde por todo su cuerpo. La protección circular inmediatamente chocó con la rueda de sangre demoníaca, haciendo un sonido de hormigueo. Después de alejar la rueda de sangre demoníaca, la luz de espada de luz verde circular. Formó una línea y mató al demonio malvado y el Ahomo. El corazón de Xamoye se apretó y no se atrevió a subestimarlo. Peikin era el más fuerte entre todas las generaciones más jóvenes de las siete sectas justas. La generación que construyó las bases de las otras seis sectas fue reprimida por Peikin y ni siquiera pudo levantarlas. Cabezas ellos, los constructores de las bases de las seis sectas demoníacas, no tuvieron más remedio que escapar cuando se encontraron con Peikin uno a uno. Se puede decir que Peikin es la primera persona en establecer una base en el mundo de la inmortalidad aquí. Por lo tanto, con respecto a la declaración de Peikin de que se convertirá en un alma naciente dentro de cien años, Xamoye lo reconoció en su corazón, pero no estaba convencido y dijo, Peikin, el elixir dorado no es tan bueno como construir una base. Pero en este momento, eres tan arrogante justo después de entrar en el elixir dorado. Hoy, seré generoso y te daré una lección para que tu camino futuro sea más sencillo. Peikin dijo con una sonrisa, Está bien, entonces yo. Le preguntará al demonio. Anciano Ye, enséñeme una lección con su vida. Arrogante. Xamoye el Ahomo estaba furioso y descubrió que sus habilidades con las palabras no eran tan buenas como las de Peikin, usando la rueda de sangre demoníaca. Se enfrentó a Peikin de frente. Él es un joven que acaba de ingresar al núcleo dorado. A pesar de que ha construido cimientos vertical y horizontalmente y es invencible, la construcción de cimientos y el núcleo dorado son, en última instancia, diferentes. Su nivel de núcleo dorado debería ser más alto que el mío, por lo que su poder mágico es también es más alto que el mío. Sin embargo, he pasado cientos de años refinando el elixir dorado y explotando la técnica real todo el tiempo. Es imposible que su técnica real sea mejor que la mía. Pensando en esto, Xamoye el Ahomo estaba decidido. Xamoye, tu secta fan Baillín, ¿puedes entrar en el elixir dorado? Peikin lo obligó a matarlo paso a paso, caminando por el patio y caminando. Cuanto más peleaba Xamoye el Ahomo con Peikin, más horrorizado se sentía en su corazón. Pensó para sí mismo. Es imposible. Acaba de entrar en el elixir dorado y ha adquirido verdaderas habilidades. ¿Por qué es tan aterrador? Pelea, más horrorizado se sentía. Temblando, si esto continúa, estará en la acera. Xamoye no quería convertirse en el trampolín de Peikin y convertirse en la primera muerte de Peikin dentro y fuera de Hindán. Dado que la misión de interceptar y matar a la secta Linsu había fracasado, no había necesidad de quedarse aquí. Peikin es demasiado fuerte. Y Yao Guangxen también es demasiado yin. No esperaban que Yao Guangxen hubiera atravesado silenciosamente el elixir dorado. Además, su poder de combate no era malo y sus verdaderas habilidades eran extremadamente profundas. Cuando se enfrentaban a él y a Dijin, solo estaban en una ligera desventaja. Peikin ayudó y Yao Guangxen reprimió por completo al viejo diablo Dijin para luchar. Xamoye quería retirarse, y Dijin al Dremon también quería retirarse. Yao Guangxen lo restringió por completo. Si esto continúa, puede sufrir odio. Xamoye, el asunto ha llegado a su fin, no lo fuerces, simplemente retirate. Dijo Dijin al Dremon en un mensaje. Xamoye respondió, está bien. Después de confirmar, el impulso del viejo demonio Dijin y Xamoye aumentó repentinamente. Al ver esto, Yao Guangxen dijo en voz alta. Hermano Pei, los dos demonios quieren escapar, use todas sus fuerzas para retenerlos a ambos. Vamos, Peikin asintió y dijo, está bien. Inmediatamente, el elixir dorado en su cuerpo se sacudió, el majestuoso mana se elevó a tiempo y el ataque se volvió aún más feroz. Al ver que tenía tanta confianza en retenerla, Xamoye dijo enojado. Peikin, tú y yo estamos en el primer nivel del elixir dorado. Aunque no somos rivales para ti, es una broma que quieras conservar un oro. Elixir. Peikin lo miró hacia atrás. Blandió la espada a Qin Wan y continuó mostrando sus verdaderas habilidades con la espada, haciendo movimientos mortales. Jaja, Yao Guangxen, ni siquiera pienses en interceptarme. Me fui. Lo que pasó hoy se informará mañana. De repente, sonó la risa del viejo diablo Dijin. De hecho, atravesó a Yao Guangxen y se convirtió. Una luz negra, y disparó hacia escape hacia el norte. Yao Guangxen gritó. Hermano Pei, no te enredes con el viejo demonio Xamoye. No vale la pena mencionar a Xamoye. Dejémoslo oír y matar primero al viejo demonio más fuerte, Dijin. Cuando Peikin escuchó esto, su corazón se conmovió. Ligeramente. Abandona inmediatamente a Xamoye y mata al viejo demonio Dijin. Xamoye estaba realmente sorprendido y enojado por ser menospreciado de esta manera. Gritó. Yao Guangxen, joven, ¿cómo te atreves a menospreciarme? Después de eso, se dio la vuelta y se escapó con gran ímpetu. Una voz llegó desde muy lejos. Dijin, moriste por la secta. La secta nunca te olvidará. Definitivamente informaré al maestro de la secta y te vendaré. La luz desapareció y Xamoye ya había escapado. Rastro. El viejo demonio Dijin fue atacado por Yao Guangxen y Peikin. Vio que Xamoye era en realidad muy leal a los demonios y lo dejó para atraer el fuego. Se sorprendió y enojó y gritó. Xamoye, me follaré a tu abuela. Pero sabía que era inútil seguir odiando a Xamoye. Cayó en el ataque conjunto de Yao Guangxen y Peikin, quienes eran más fuertes que él. Esta vez podría estar en problemas. Al poco tiempo. El viejo demonio de Dijin dijo con amargura. Si no hubiera tenido un compañero de equipo como Xamoye, ¿cómo habría terminado así? Peikin, Yao Guangxen, ni siquiera puedes pensar en eso sabiendo que lo era. Al morir, el viejo demonio de Dijin se sacrificó fuera de su cuerpo. El elixir dorado fue lanzado hacia Yao Guangxen y Peikin. El elixir dorado es la cristalización de la base de cultivo del maestro Hindan. Sacrificar el elixir dorado es prepararse para la determinación de morir juntos. Sacrificar el elixir dorado y avanzar sin dudarlo es el ataque más fuerte de Hindan Zenren, pero el ataque es muy fuerte, pero una vez que se rompe el elixir dorado, su nivel de cultivo caerá. Por lo tanto, generalmente el elixir dorado no se utilizará a menos que exista riesgo de muerte. Tan pronto como salió el elixir dorado del viejo demonio de Dijin, las expresiones de Yao Guangxen y Peikin se condensaron. Ya no paseaban por el patio antes. Usaron sus verdaderas habilidades más fuertes para atacar el elixir dorado del viejo demonio de Dijin. ¡Bum! La técnica real y el elixir dorado chocaron. En un instante, estalló una bola de luz, que en realidad era más brillante que el sol en el cielo. Bloqueó las voces de las tres personas. En esta luz deslumbrante y brillante, se escuchó un clic. Luego, fragmentos de luz se dispararon en todas direcciones. Una máscara de luz de dos colores, uno verde y otro dorado, apareció inmediatamente alrededor de Yao Guangxen y Peikin, bloqueando estos fragmentos. Los fragmentos del elixir dorado se agitaron y luego se convirtieron en luz de maná y se disiparon en el aire. ¡Te odio! La voz del viejo demonio de Dijin sonó de mala gana. Su elixir dorado se rompió y toda su energía cayó inmediatamente, hasta la etapa de construcción de los cimientos. La espada de luz azul en la mano de Peikin brilló y un rayo de luz azul voló hacia el viejo demonio de la Tierra Dijin, borrando por completo su cuerpo y alma. La luz azul también levantó una bolsa de almacenamiento y la devolvió a Peikin. Peikin tomó la bolsa de almacenamiento y le dijo a Yao Guangxen. Hermano Yao, según lo acordado, todas las bolsas de almacenamiento del elixir dorado me pertenecen. Yao Guangxen sonrió y dijo, por supuesto, hermano Peikin, tómalo. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.